Las montañas de mi tierra, de rocas piden mis hijos, tus olorosas presencias, por libertad que te apuntas, las montañas de mi tierra. De rocas piden mis hijos, tus olorosas presencias, por libertad que te apuntas. Agua y sol por pianta libre, sobre la sola becera, a nublarán por que siga, con libertad en la selva, de rocas piden mis mayores, que dejaron por herencia, la tierra porque a sus golpes, y fuerzas en los resuelta. Las montañas de mi tierra, de rocas piden mis hijos, tus olorosas presencias, con libertad que te apuntas, las montañas de mi tierra, de rocas piden mis hijos, las olorosas presencias, con libertad, con libertad. Esteban Flor, ah bueno, grande videita, porque no está aquí en el horno del día. Y propone el de los, de Catero. Sí, sí. Listo. Listo. Aló. Aló. Sí, ¿con quién habla? Sí. Muy bien, ¿y usted cómo estás? Hombre, muchas gracias, hombre, Dios te pague por la solidaridad. Hombre, Dios quiera que, que si se dé, no es fácil, pero bueno. Sí, sí. Claro. No. 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 Gracias. Gracias a todos y todas. Gracias a todos y todas. Gracias a todos. 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 Honorable diputado, Alpidio Betancourt-Bienpueda, honorable diputado. Buen día, señor presidente. Primero que todo, saludando a las personas que están hoy en el recinto, muy juicioso, sobre todo la población de adulto mayor. Y a usted, señor presidente, nuestras condolencias por el deceso de su señora madre. En nombre nuestro y mis compañeros diputados, nuestra solidaridad en estos momentos. Quería, porque tenemos aquí sobre la mesa, todos los diputados ya han recibido un souvenir, un platico cerámico. Y cuando hablamos de ello, sabemos que hablamos del Carmen de Viboral. Ahí nos vamos listos, vamos defendiendo. Recordarles que... Mañana se los tenemos en el Carmen de Viboral, diputado. A usted también. Entonces, en nombre del señor alcalde, el doctor Néstor Martínez, me ha encomendado que transmita este mensaje a la Asamblea Departamental en Pleno y ratifique la invitación a los 26 diputados e incluso a todos los presentes para que nos acompañen en la conmemoración de los 200 años de vida municipal. Desde 1814 hasta el 2014, el Carmen de Viboral, la Administración Municipal, el Carmen de Viboral, Prosperidad y Buen Gobierno, tiene el gusto de invitarlo a la celebración de los 200 años de vida municipal. Día 14 de noviembre de 2014, lugar, parque principal, hora 3 pm, el Carmen de Viboral, 200 años construyendo historia. Quedan entonces invitados e invitadas los aquí presentes para que nos acompañen en el parque principal mañana en el Carmen de Viboral a las 3 de la tarde. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable diputado, continuamos con las comunicaciones, señor secretario. Señores diputados, Asamblea Departamental de Antioquia, asunto de invitación. En el marco de la fiesta de la cordialidad y el retorno que realizaremos del 14 al 16 de noviembre, tendremos la celebración de los 130 años de nuestro municipio, evento este que será inaugurado con un desfile de comparsas el sábado 15 de noviembre a partir de las 2 de la tarde, al que les estamos extendiendo una cordial invitación, al igual que a todos los demás actos conmemorativos. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes para que disfruten de nuestras fiestas y hospitalidad. Atentamente, Álvaro Alonso Duque Muñoz, alcalde municipal del municipio de San Roque. Asunto, invitación, sexto foro internacional de movilidad, cordial saludo. Durante la Semana de la Movilidad, la Alcaldía de Medellín realizará el sexto foro internacional de movilidad, Sistemas Inteligentes para la Gestión de la Movilidad e Impacto de la Movilidad en la Salud Pública, evento que busca generar espacios de participación y reflexión sobre la incidencia de los altos índices de sinistralidad vial en la salud pública y las soluciones que planteen las nuevas herramientas tecnológicas para una mejor movilidad. En dicho evento, se hará énfasis en los nuevos sistemas tecnológicos que se vienen implementando en pro de la seguridad vial, como es la nueva red semafórica adquirida por la Secretaría de Movilidad y las nuevas aplicaciones utilizadas para mejorar las condiciones de movilidad de los ciudadanos, además de analizar el impacto social y económico que tiene la sinistralidad vial. La Secretaría de Movilidad lo invita a participar de manera activa en este foro, un espacio académico que permitirá el intercambio de experiencias componentes que poseen un amplio conocimiento y tiene una visión holística de dichas temáticas. A continuación, anexan un cuadro de programación del evento para el miércoles 19 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 3 y 45. Están leídas las comunicaciones, señor presidente. Continuamos con el orden del día, señor secretario. Tercero, posesión del doctor Santiago Londoño Uribe, secretario de despacho adscrito al grupo de trabajo, despacho del secretario de la Secretaría de Gobierno, como gobernador encargado del Departamento de Antioquia. Leo el decreto. Invitamos al doctor Santiago Londoño que nos acompañe para tomar... Le verificamos el cómodo, señor secretario. Está muy bien. Es que el parado no hoy me enloqueció. Sí, claro. Rodrigo Mesa Cajaví. Presente, señor secretario. Adolfo León Palacio Sánchez. Presente. Ángela María Cano Vargas. Presente, señor secretario. Héctor Jaime Garro Yepes. Presente, presente, presente. Rodrigo Mendoza Vega. Presente, señor secretario. Eduard Santiago Espina. Presente, señor secretario. Alpillo Betancur Zuluaga. Presente, señor secretario. Esteban Quintero Cardona. Presente. Jorge Humberto Echevert Ramírez. Presente. Jorge Alberto Hernández Quiñones. Presente, señor secretario. Jorge Iván Montoya Mejía. Presente, señor secretario. Álvaro Jaramillo Maso. Presente, señor secretario. Rubén Darío Naranjo Henao. Presente. Manuel Márquez Pérez. Presente. Edison de Jesús Muñoz Ciro. Presente. Rogelio Zapata Alzate. Presente, señor secretario. Saúl Antonio Buzuga Giraldo. Presente, señor secretario. Juan Esteban Villegares Tizábal. Presente, señor secretario. Señor presidente. Ricardo León Valencia Marín. Presente, señor secretario. Gloria Elena Montoya Castaño. Presente, señor secretario. Jaime Alonso Cano Martínez. Presente, señor secretario. Jorge Alberto Gómez Gallego. Presente. Rigoberto Arroyabi Acevedo. Presente, señor secretario. Señor presidente, hay coro para deliberar y decidir. Invitamos al doctor Santiago Londoño para que nos acompañe a la toma del juramento. Le damos primero el decreto. Decreto número 3562, por medio del cual se realiza un encargo en funciones. El gobernador del departamento de Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y considerando que la Constitución Política de Colombia en su artículo 209 señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Con el propósito de que el servicio público se preste eficientemente, es necesario conceder encargo en funciones, mientras dure la comisión del titular del cargo, entre el 13 y el 16 de noviembre y el 18 al 20 de noviembre de 2014, mientras dure el permiso por calamidad. Decreta, artículo único, encargar en funciones al doctor Santiago Londoño Uribe, identificado con cédula de ciudadanía número 717-31640, secretario de despacho, código 020-04-NUC-0403-ID-0768, adscrito al grupo de trabajo despacho del secretario de la Secretaría de Gobierno, quien continuará ejerciendo las funciones propias de su cargo en la Plaza de Empleo Gobernador, asignado al grupo de trabajo despacho del gobernador, mientras dure la ausencia de su titular, del 13 al 16 y del 18 al 20 de noviembre de 2014, ambas fechas inclusive. Comuníquese y cúmplase, Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia. Le pido el favor a todos los que se encuentran dentro del recinto, nos colocamos de pie, que vamos a tomar juramento a la posesión, el doctor Santiago Londoño, como gobernador encargado. Levantamos la mano. Invocando la protección de Dios, cura y sostener y defender la Constitución y las leyes de la República, y desempeñar fielmente los deberes del cargo. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os lo premien, si no él y ella os lo demanden. Continuamos con el orden del día, después de allá tener gobernador encargado, señor secretario. Continuamos con el orden del día. No sé, Santiago, si le vas a dar un saludito a... Bueno, muy buenos días a todos y todas, señor presidente, señores vicepresidentes, diputadas, diputados, a los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan hoy aquí en el recinto de manera muy rápida. Primero, agradecer al señor gobernador la confianza por permitirme quedar encargado de las funciones de gobernador de Antioquia durante estos días, mientras él está cumpliendo funciones en el exterior y posteriormente en una licencia por calamidad doméstica. Segundo, pues, como siempre, a los diputados y diputadas, agradecer el trabajo mancomunado que se viene haciendo. Estamos en el último periodo ordinario de sesiones, un periodo que ha sido intenso, un periodo que ha permitido discusiones muy importantes y muy interesantes, como las que se aprobarán en el día de hoy con la política pública de adulto mayor para el departamento de Antioquia. Sin duda alguna, un avance muy importante para este departamento y para la búsqueda de la equidad y el trabajo con los diferentes grupos poblacionales, el trabajo en el Estatuto de Rentas y el trabajo, obviamente, en el último presupuesto que se aprobará para este cuatrienio en el año 2015. Sin duda avanzamos en equipo en Antioquia La Más Educada con retos muy importantes por delante, pero con grandes oportunidades también. Entonces, señor presidente, señores vicepresidentes, diputadas, diputados, ciudadanos que nos acompañan hoy aquí, un gran honor, como siempre, poder recibir la responsabilidad de liderar el departamento de Antioquia, un gran equipo, el de Antioquia La Más Educada, y el compromiso, obviamente, por seguir construyendo y profundizando en este programa de gobierno y plan de desarrollo que ha, digamos, marcado el norte de este departamento de Antioquia La Más Educada. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. A usted, doctor Santiago Londoño Uribe, gobernador encargado por estar con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a firmar. Gracias. 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 Muchos éxitos al doctor Santiago Londoño Uribe, ya como gobernador encargado, la responsabilidad doble, secretario de despacho, secretario de gobierno y ahorita gobernador, porque le vamos a seguir dando muy duro al tema de la seguridad de los antioqueños. En eso hay un compromiso del gobierno, de la asamblea departamental y estamos moviendo todas las fuerzas reclamándole a la institucionalidad de la policía y al ejército, que son ellos, constitucionalmente, los que nos la tienen que garantizar. Continuamos con el orden del día, señor secretario. Proyecto tercero. Cuarto punto. Proyecto de ordenanza para tercer debate. El primer proyecto. Proyecto de ordenanza número 36 de julio 16 de 2014, por la cual se establecen los lineamientos de la política pública para el envejecimiento y las personas adultas mayores en el departamento de Antioquia, según la ley 1251-2008 y se dictan otras disposiciones. Leo el informe de la Comisión de Revisión y Redacción, señor presidente. Doctor Rigoberto Rojave, Acevedo, presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia. Respetado, señor presidente. Los integrantes de la Comisión de Revisión y Redacción, una vez estudiado el artículo definitivo del proyecto de ordenanza número 36 de julio 16 de 2014, por la cual se establecen los lineamientos de la política pública para el envejecimiento y las personas adultas mayores en el departamento de Antioquia, según la ley 1251-2008 y se dictan otras disposiciones. Hemos llegado a la conclusión que tal iniciativa es procedente teniendo en cuenta las modificaciones presentadas en el segundo debate. Por lo tanto, solicitamos a la plenaria leer el tercer debate reglamentario para que pueda pasar a sanción del señor gobernador. Firman los integrantes de la Comisión de Revisión y Redacción, Gloria Elena Montoya Mejía, diputada, Ángela María Cano Vargas, diputada, Jaime Alonso Cano Martínez, diputado. Está leído el informe de la Comisión de Revisión y Redacción, señor presidente. Tiene la palabra el honorable diputado Jaime Cano. Amén. Informe de Comisión y Redacción. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para ustedes, para la mesa directiva, para los funcionarios del gobierno departamental. Felicitar al doctor Santiago Londoño por estar encargado de la gobernación de Antioquia a partir de hoy. Saludar a los medios de comunicación. Saludar a todos los abuelos y abuelas que nos acompañan esta mañana. ¿Qué felicidad se siente, señor presidente, poder traer a la honorable asamblea, a la honorable corporación de los antioqueños una ordenanza de impacto social como es esta ordenanza de la política pública de la tercera edad o el envejecimiento? Y qué bueno poder hablar de política pública pero con recursos. Y aquí tengo que dar unos agradecimientos, señor presidente, que quiero esperar a que con los honorables diputados le demos el tercer debate también a la estampilla. Entonces, me voy a guardar, señor presidente, para darle aprobación primero a la política pública y luego a la estampilla, que es la ordenanza que sigue. Pero quiero reconocer hoy a unos cabildantes que están acá con nosotros y que han hecho un gran esfuerzo por estar haciéndole seguimiento a estas dos ordenanzas tan importantes para lo que sigue de actividades de nuestra tercera edad para los asilos del departamento, señor presidente, que para poder sobrevivir tienen que pedir casi que limosna en los diferentes municipios a nuestros abuelos y abuelas abandonados a lo largo y ancho del departamento que sucede y esto nos va a dar un margen de recursos para poder activar una serie de programas y proyectos desde los diferentes municipios. Porque hay que hacer un reconocimiento hoy y quiero empezar haciéndolo a los cabildantes, a la red de cabildos del departamento de Antioquia, a doña Gilma Velásquez que está acá presente, la presidenta de la red de cabildos de Antioquia, a don José Suaza, vicepresidente de la red de cabildos, a doña Rafaela Giraldo, secretaria de la red de cabildos, a los presidentes y vicepresidentes de los cabildos en el departamento de Antioquia y don y agradecerles a esta red de cabildos que en las mesas de trabajo que llevamos a cabo con el gobierno departamental siempre estuvieron pendientes de sacar estos proyectos de ordenanza adelante y lógicamente no podemos dejar de lado el señor gobernador del departamento que cuando le llevé la iniciativa de presentar la política pública de la tercera edad y de sacar adelante el proyecto de estampilla estuvo totalmente de acuerdo y dio instrucciones a la Secretaría de Salud del departamento para que en mesas de trabajo construyéramos los documentos que hoy estamos aprobando. siento una felicidad muy grande de compartir con todos los abuelos sobre todo del área metropolitana abuelos y abuelas que hicieron el esfuerzo de venir esta mañana a los amigos de Itagüí que hicieron un esfuerzo grande por estar acá con nosotros a los amigos de Itagüí se dieron a la tarea de traer un grupo importante de abuelos y abuelas porque en Itagüí esta política se le ha prestado una atención importante como en otros municipios del área metropolitana pero logramos que de Itagüí viniera un gran número de representantes de los abuelos y aquí hay que destacar el trabajo de Jorge Iván Restrepo Arias de María Elena Gómez de Claudia Capullo Carmona de Álex Fajardo de Irma Álvarez y Joan González quienes hicieron posible que vinieran hoy a un hecho histórico en la Asamblea Departamental de Antioquia que es aprobar la política pública de la tercera edad y la estampilla que va a recaudar el año entrante si Dios quiere 21 mil millones de pesos de 6 mil que se recaudan actualmente vamos a pasar a recaudar 21 mil millones de pesos para dinamizar la política pública en el departamento de Antioquia pero quiero dar los agradecimientos a los diputados en su totalidad de esta corporación porque todos somos de regiones de múltiples regiones del departamento y cuando traje esta iniciativa a la Asamblea todos todos apoyaron esta iniciativa y la aprobaron en primer debate la comisión liderada por el doctor Héctor Jaime Garro Yepes quien es el ponente de la ordenanza y lo mismo que el doctor Rogelio Zapata ambos médicos que acompañaron esta iniciativa desde la comisión y quiero agradecer a la comisión de renta de asuntos sociales al doctor al doctor Jorge Hernández y demás miembros de la comisión de Hacienda que aprobaron y le dieron vía libre al proyecto de ordenanza que tiene que ver con los recursos porque yo digo una política pública sin recursos queda en el papel y no podemos llevar a efecto las actividades que necesitan un tema tan sensible como es el tema de la tercera edad en el departamento de Antioquia y quiero agradecer ya los agradecimientos al señor gobernador porque a todo señor todo honor él desde que le llevé la iniciativa me dijo Jaime me parece un proyecto interesante lo voy a estudiar y vamos a salir adelante con él déjeme yo estudio lo estudió y lo pasó a la Secretaría de Salud a la Dirección de Salud del Departamento donde la doctora Luz María Agudelo igualmente prestó toda su atención para que acáramos adelante este proyecto yo fui un instrumento únicamente para sacar estos dos proyectos adelante porque aquí hubo mucha gente trabajando en equipo para lograr la concertación y lograr que sacáramos esta política adelante doña Rafael ahora me contaba que tiene borradores de hace cinco y más años que trataron de sacar esta política adelante y no había sido posible entonces mi agradecimiento para la doctora Luz María Agudelo secretaria del Servicio Seccional de Salud y Protección Social al doctor Jorge Blanco Restrepo subsecretario que estuvo pendiente en todo momento de sacar adelante este proyecto de ordenanza a la doctora Zulma del Campo Tavares gerente de salud pública de Antioquia y lógicamente al equipo de trabajo del programa Antioquia Mayor en cabeza de la doctora Mónica María Vanegas Giraldo líder del programa al doctor Marco Aurelio Restrepo asesor de políticas públicas de la gobernación de Antioquia y a la secretaria de participación ciudadana Adriana San Pedro Cuartes a todas las personas que hicieron parte de esas mesas de trabajo que fueron más o menos ocho mesas permanentes de trabajo que tuvimos quiero darles los más sinceros agradecimientos pero no quiero dejar pasar por alto el reconocimiento a personas que representan esta oficina de la tercera edad en las diferentes regiones del departamento son gerontólogos y gerontólogas que han hecho posible que los abuelos y abuelas de nuestro departamento se organicen de tal manera que podemos hablar hoy de 125 cabildos en el departamento de Antioquia y que son en Urabá Luis Fernando Atehortúa Escobar en Occidente Alumeri López Ramírez en el nordeste Magdalena Medio Ángela Yanet Cardona García en el norte Mónica Rodríguez Maya en el bajo cauca Miriam Tobón Covaleda en el oriente Aneida Henao López el suroeste cercano Luzaleida Marín Hurtado suroeste lejano Gloria María Díaz Gómez quería aprovechar este espacio para agradecerles esa deuda que teníamos desde la asamblea departamental con nuestros abuelos y abuelas pero anunciarles además que si Dios quiere este es un tema que no vamos a aflojar con él porque sigue el Cabildo Mayor de Antioquia que quedó en la ordenanza que ahora más adelante en la otra cuando se apruebe lo de la estampilla hablaremos un poco del tema pero en marzo tenemos que escoger la mesa directiva del Cabildo Mayor de Antioquia que me parece supremamente importante porque van a ser 26 cabildantes en el departamento de Antioquia que van a ser veedores de que los recursos que estamos aprobando en el día de hoy si lleguen realmente a nuestros municipios con proyectos lógicamente y que verdaderamente esa política pública impacte realmente a nuestros abuelitos y nuestras abuelas de todos los municipios del departamento de Antioquia y anunciar que pueden contar con Jaime Cano como un adalid de este tema social de tanta trascendencia en el departamento de Antioquia y son los temas sociales que uno se siente orgulloso de traer a esta corporación y poderlo sacar adelante Yo quiero señor presidente terminar mi intervención con estos agradecimientos y ahora pedirle que después de la aprobación de la estampilla podamos hablar un poco de la ordenanza de la política pública y de la ordenanza que va a ser histórica de la estampilla pro tercera edad muchas gracias señor presidente y un agradecimiento para todas las personas que hicieron este esfuerzo tan grande de venir esta mañana a ser testigos de excepción de unas ordenanzas históricas para el departamento de Antioquia muchas gracias señor presidente honorable diputado continuamos entonces señor secretario en consideración ah pero antes voy a nombrar la comisión verificadora diputado Alvo León Palacio diputado Jorge Humberto Echeverri y diputada Orfanelli para que nos acompañen en la comisión verificadora secretario hagamos el favor y llamamos los diputados para que procedamos a votar Jorge Humberto Echeverri listos Rodrigo Mezacavi positivo y dándole todos los honores a Jaime Cano que es muy merecido el trabajo hecho por usted mis sinceras felicitaciones años Ángela María Cano Vargas mi voto positivo señor secretario Héctor Jaime Garro Yepes voto positivo Rodrigo Mendoza Vega positivo señor secretario Eduard Santiago Positivo señor secretario Alpidio Betancur se lo haga tengo que reconocer tengo que reconocer que con el adulto solamente votamos presidente honorario diputado en compañía del concejal Jesús Aníbal Echeverri acompañamos a los adultos mayores mi voto es positivo aquí también Esteban Quintero Cardona muy positivo Jorge Alberto Hernández Quiñones mi voto es positivo señor secretario señor presidente Álvaro Jaramillo Álvaro Jaramillo Mazo mi voto es positivo señor secretario Orival Montoya Mejía afirmativo señor secretario Rubén Darío Naranjo Henao con todo gusto mi voto es afirmativo señor secretario Edson de Jesús Muñoz Ciro muy positivo Rogelio Zapata Alzate los adultos mayores están y estarán siempre en mi corazón súper positivo muy positivo Saúl Antonio Usoca Giraldo mi voto es afirmativo señor secretario Juan Esteban Villegas Aristizábal mi voto es positivo señor secretario señor presidente Ricardo León Valencia Marín mi voto es positivo señor secretario Gloria Elena Montoya Castaño positivo señor secretario Jaime Alonso Cano Martínez mi voto es positivo señor secretario David Alfredo Jaramillo Álvarez positivo señor secretario Orfana Eliana O'Giraldo positivo Adolfo León Palacio Sánchez positivo Jorge Humberto Echeverry Ramírez positivo Jorge Alberto Gómez Gallego afirmativo Rigoberto Arrañabia Acevedo positivo señor secretario esta cerrada la votación señor presidente león 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 afirmativo arrañado Por el proyecto de ordenanza número 36 de julio de 16 de 2014, por el cual se establecen los lineamientos de la política pública para el envejecimiento y las personas adultas mayores en el departamento de Antioquia, votos positivos 24, votos negativos 0, votos en blanco 0. Señor secretario, por favor, me da el número y cómo fue la votación. Señor presidente, le certifico que para el tercer debate del proyecto de ordenanza número 36 de julio de 16 de 2014, por la cual se establecen los lineamientos de la política pública para el envejecimiento y las personas adultas mayores en el departamento de Antioquia, según la ley 1251-2008 y se dictan otras disposiciones. Fueron 24 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, señor presidente. ¿Quieren, honorables diputados, que este proyecto de ordenanza pase para sanción del señor gobernador? Sí lo quiere, señor presidente. Continuamos con el orden del día, señor secretario. Proyecto de ordenanza número 48 de octubre 8 de 2014, por medio de la cual se ordena la emisión de la estampilla para el bienestar del adulto mayor del departamento de Antioquia. Leo el informe de la comisión de revisión y redacción, señor presidente. Doctor Rigoberto Arroyabi Acevedo, presidente, asamblea departamental de Antioquia. Respetado, señor presidente, los integrantes de la comisión de revisión y redacción, una vez estudiado el artículo definitivo del proyecto de ordenanza número 48 de octubre 8 de 2014, por medio de la cual se ordena la emisión de la estampilla para el bienestar del adulto mayor del departamento de Antioquia, hemos llegado a la conclusión que tal iniciativa es procedente, por lo tanto solicitamos a la plenaria leer el tercer debate reglamentario para que pueda pasar a sanción del señor gobernador. Firman los integrantes de la comisión de revisión y redacción, Orfanel y Henao Giraldo, Ricardo León Valencia Marís, Marín Bayron de Jesús Caro Luján. Está leído el informe de la comisión de revisión y redacción, señor presidente. En consideración, el informe de comisión y revisión, anuncio que se va a cerrar. Tiene la palabra el honorable diputado Jaime Cano. Señor presidente, me gustaría, por respeto a los ponentes, que hay ponentes aquí que hicieron parte de esta comisión, que les diéramos el uso de la palabra también para que se expresen sobre el trámite de este importante recurso para la tercera edad en el departamento de Antioquia. Entonces, quisiera que usted le diera el uso de la palabra a los ponentes. Los ponentes, los ponentes, que le dejen la palabra. Ya puede, honorable diputado, hacer uso de la palabra. Juan Esteban Quintero. Juan. Bueno, muy buenos días para todos mis compañeros, pero especialmente para todos los adultos mayores que hoy nos acompañan. Como lo dije antier en esta corporación, para mí es un honor haber sido el ponente de tan importante proyecto. Como lo dije y como lo escribí en mis redes sociales el día que se aprobó en segundo debate este proyecto, creo que ese día fue grandioso para la Asamblea Departamental de Antioquia porque en mi concepto se aprobaron en segundo debate dos de los más importantes proyectos que se han aprobado en este periodo en la Asamblea Departamental. Uno que es la política departamental del adulto mayor, que de alguna manera va a tener su concreción, su dinero, porque de todo se necesita dinero y que no vaya a ser esto una letra muerta a esta política departamental y solamente se quede en una ordenanza, sino que por medio de esta otra ordenanza, que es la estampilla para el adulto mayor, pues va a hacer una realidad el ejercicio de esa política departamental de la tercera edad. Aquí darle las gracias, obviamente, al diputado Jaime Cano, quien lideró este proceso tan importante para que fuera una realidad esa política departamental y que hoy, diputado Jaime, como usted bien lo dice, pues qué bueno que también se apruebe, como lo estamos haciendo los diputados, esta estampilla para el beneficio de todos ustedes. Recuerden que con esta estampilla, el adulto mayor en el departamento de Antioquia va a recoger por año, para todas sus necesidades y obviamente para los proyectos que establezca el gobierno, más de 21 mil millones de pesos. Entonces, para mí es un orgullo ser el diputado más joven del departamento de Antioquia y apoyar a la tercera edad de esta corporación. Gracias. Venga, a mí me da pena, lo que pasa es que sí tuve un error acá. Uno de los ponentes es Rogelio Zapata. ¿Quiénes fueron los ponentes de este proyecto, señor secretario? Garro. Alejandro, no, ahorita hablamos. No me da tiempo. Garro. Héctor Jaime Garro, ¿cuál es ponente? Ponente. A ver, Héctor Jaime Garro, ¿quién más son los ponentes que organizo acá en la intervención? ¿Quién es los ponentes? Los ponentes. ¿Odrándome ponente? Por favor, ¿quién es el ponente de este proyecto? Jorge Hernández. Jorge Hernández. ¿Quién puede dar Jorge Hernández a hacer uso de la palabra? Muchas gracias, presidente. Presidente, para claridad de los presentes, saludándolos a todos y a todas. Este proyecto de ordenanza tuvo ponencia en la comisión de presupuesto, que lo lideró el Estado Esteban Quintero, y ponencia en la comisión de Hacienda y Crédito Público, que lo lideró este suscrito. Digamos lo siguiente, que lo dijimos también en comisión y lo dijimos en plenaria. El Departamento de Antioquia destinaba para el adulto mayor 6.800 millones de pesos al año. Con la aprobación de este proyecto de ordenanza en lo sucesivo serán 21.000 millones de pesos que le corresponderá al adulto mayor para sus distintos programas, para sus distintas políticas. Digamos también que aspiramos nosotros como diputados que esos 21.000 millones de pesos efectivamente le lleguen al adulto mayor y no se queden en programas, no se queden en gestores, no se queden... No se queden en burocracia, no se queden en campañas políticas, que efectivamente esa platica le llegue a ustedes, señores y señoras, que esa platica no se queden los operadores, que esa platica ustedes la reciban efectivamente. Y con ese gusto, con esa intención, esta Asamblea Departamental le ha dado el voto positivo a ese proyecto de ordenanza. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a usted, honorable diputado. Continuamos con el uso de la palabra Héctor Jaime Garro. Muchas gracias, señor presidente. El cordial saludo para todas las personas presentes en el recinto. La verdad es que este momento histórico para el Departamento de Antioquia es un homenaje a las personas y a las entidades que durante muchos años han trabajado por dignificar la condición de adulto mayor en el Departamento de Antioquia. Lo nuestro es el cumplimiento del deber. Agradecemos esos aplausos, pero no debería ser así, porque la negación sistemática de los derechos humanos y de la condición de dignidad para el adulto mayor es una deuda que la sociedad está en mora de saldar con esta y con las futuras generaciones. Este es solo el primer paso para un arduo trabajo que tenemos que hacer entre todos, como sociedad y como gobierno, para reivindicar la dignidad del adulto mayor en el Departamento de Antioquia y que sirva como ejemplo a implementar en el contexto nacional. El aplauso es para ustedes y las excusas por esa negación sistemática a unas condiciones de vida digna en nuestro departamento. Muchas gracias a usted, honorable diputado. Continúa con el uso de la palabra, honorable diputado David Alfredo Jaramillo. Gracias, señor presidente. Un saludo a los honorables diputados que nos acompañan, a las personas que hoy acompañan, al diputado Jaime Cano, los adultos mayores de varias partes de Antioquia. Quiero primero hacerles el reconocimiento a mi compañero por el trabajo de su equipo para presentar una ordenanza que sensibilizara al gobierno departamental de que se pudieran entregar más recursos al adulto mayor. A ese adulto mayor que es el de la edad llorada. A ese adulto mayor donde vamos a llegar todos si Dios nos lo permite. Allí es donde nosotros tenemos que mirar que es allí donde todos nosotros vamos a llegar y que tan bueno que desde esta asamblea departamental una persona como el doctor Jaime haya liderado esta propuesta y que haya sido acogida por las comisiones respectivas tanto de Hacienda, Presupuesto y Salud. Es precisamente, Jaime, decirle a la comunidad antioqueña que así como usted ha hecho estos importantes proyectos decirle al gobierno departamental en este caso que gracias por escuchar su voz, que gracias por escuchar la voz de la Asamblea para que cada día el adulto mayor tenga unos recursos que seguirán siendo insuficientes. Nunca van a alcanzar, pero que desde aquí vamos a ejercer el control político cada año para que en el presupuesto del departamento se incluyan los recursos y vamos a ser vigilantes para que sí le lleguen a los adultos de todas las regiones del departamento. Por eso hoy nos sentimos satisfechos como diputados. Bien lo decía Esteban Quintero, son de los proyectos que a uno le alegran el estar en la Asamblea departamental porque estamos acompañando la parte social y no solamente mirando las moles de cemento que también ayudamos a construir y por eso hoy nos sentimos como diputados orgullosos de que hoy se apruebe una de las ordenanzas que va a ser historia en el departamento de Antioquia y felicitarlo a usted doctor Jaime por haber tenido esa iniciativa y que nosotros estamos acompañando de corazón con sinceridad para decirle que en Antioquia hay diputados que trabajan por Antioquia que seguirán trabajando por el adulto mayor y que aquí estas iniciativas son bienvenidas. Muchas gracias señor presidente. A usted el honorable diputado David Alfredo bien pueda el ponente Jaime Cano luego Rogelio Zapata el ponente tiene prevalencia entonces bien pueda Rogelio con la venia suya ponente bien pueda el honorable diputado Rogelio Zapata hacer uso de la palabra. Gracias señor presidente un saludo muy especial a todas estas niñas y estos niños que están acá en las barras ellos saben que en Itagüí desde hace ya muchísimos años hemos estado vinculados a todos estos proyectos del adulto mayor y que desde el 94 95 arrancamos allá esos procesos y precisamente hoy creo que me siento tan feliz como se siente Jaime Cano por la del proyecto que estamos hoy aprobando y digo tan feliz porque desde un principio cuando Jaime Cano precisamente mi compañero diputado se acercó a acá mi compañerito también Edison a compartirnos de que estaba en ese proyecto lo primero lo primero que hicimos fue felicitarlo y darle todo el ánimo para que siguiera adelante gracias precisamente a ese entusiasmo de Jaime Cano a ese acompañamiento directo que tuvo la administración departamental y a todas las personas que se vincularon en el estudio de ese proyecto es que hoy estamos acá celebrando el éxito y también tengo que decir lo que me sentí muy feliz Jaime el día que me designaron como ponente el día que precisamente en compañía de mi compañero Jaime Garro además médico colega mío nos designaron como ponentes me pareció que era también una alegría para nosotros que tanto hemos trabajado el tema de adulto mayor poder ser ponente de esa iniciativa de Jaime Cano total pues de que con todo el cariño con todo el amor del mundo he dado mi voto positivo para que este ordenanza sea una realidad quiero reiterar a todos los amigos que se encuentran acá a los compañeros diputados a los amigos de la administración departamental a los periodistas pero muy especialmente a ese grupo de adultos mayores a esos líderes que hoy están acá acompañándonos quisiera quisiera referirme a cada uno de ustedes pero la verdad es que sería interminable porque en estas barras veo amigas ya de muchísimos años veo personas que han liderado estos proyectos de adulto mayor no solamente en Itagüí sino precisamente acá en Medellín y tengo que reconocerlo en algo que decía ahorita el pidio a una persona que acá en Medellín se ha esforzado también por el adulto mayor como es el doctor Jesús Aníbal y hago referencia a él porque precisamente en esas visitas constantes que hago a los grupos de adulto mayor muy especialmente en Itagüí pero que también lo he hecho en Medellín en Medellín me tuve la posibilidad de encontrarme en algunos momentos en escenarios y en eventos en conjunto con ese amigo Jesús Aníbal también defendiendo todas estas políticas públicas y todos estos proyectos que tienen que ver con el adulto mayor total pues que Jaime Cano felicitaciones amigo compañero por esta iniciativa administración departamental amigos diputados pero si quiero pedirle a ustedes amigos adultos mayores que nos demos un abrazo que nos demos un aplauso quisiera un abrazo pero imposible pero si un aplauso para ustedes un aplauso para la administración departamental y un aplauso para mi compañero Jaime Cano que reitero fue el que tuvo esta iniciativa y la que respaldamos con todo el cariño con todo el corazón y vamos para adelante que viva el adulto mayor en Antioquia gracias honorable diputado continúa con el uso de la palabra honorable diputado Edinson Muñoz gracias señor presidente saludo muy caluroso muy especial para la comunidad de adultos y adultas mayores para todos los asistentes este momento que hoy celebramos también es un reconocimiento muy muy especial para la asamblea de Antioquia la asamblea de Antioquia ha venido haciendo su trabajo por iniciativa del diputado Esteban Quintero se aprobó la política departamental de juventud eso es muy importante ahora por iniciativa del diputado Jaime Cano tenemos el honor la alegría el beneplácito la armonía la belleza de aprobar esta ordenanza para beneficiar a la población de adultos mayores de Antioquia también aprobamos una ordenanza para proteger a las comunidades campesinas y estamos tramitando otra para favorecer a la población en discapacidad la vida es el es lo más sagrado es el don más preciado y es el derecho fundamental por experiencia pero esa vida jamás podrá ser digna en la extrema pobreza en la miseria con hambre con sed sin hogar o con miedo y ahí que tenemos que seguir trabajando unidos para cada vez dignificar la vida hoy con esta ordenanza damos un paso en dignificar la vida de los adultos mayores y esta dignificación que hoy logramos también significa una mayor comunión entre los cabildos de adultos mayores como instancias organizativas de participación con la asamblea de Antioquia como espacio de representación política y con el gobierno departamental que no solamente le ha dado el aval sino que también acompañó el proceso de construcción y lo enriqueció entonces también significa una reivindicación una reafirmación de la necesidad de que trabajemos unidos los distintos sectores de la sociedad para que vamos saliendo de la inequidad de la injusticia del atraso de la violencia que desafortunadamente ha asignado nuestra historia y que tiene también en el infortunio hoy en día a mucha parte de la población entonces tenemos que seguir trabajando por dignificar la vida debemos de convencernos que la miseria no es natural tenemos que rechazar esa condición en la que se encuentra mucha parte de la población la pobreza extrema no es natural que haya gente marginada excluida la llevada eso no es natural y lo tenemos que rechazar y ser conscientes de que eso no es justo es injusto y que es una obligación del Estado resolver ese problema y que unidos lo vamos a lograr tenemos que lograr que no haya hambre tenemos una política muy linda en Antioquia que la de seguridad y soberanía soberanía alimentaria con maná como institución y eso es muy bonito garantizar que niños y niñas no tengan hambre pero igual tenemos que lograr que ningún anciano ninguna anciana ningún adulto mayor aguante hambre tenemos que trabajar por eso igual con la gente que está en discapacidad ustedes saben que mucha gente que está en discapacidad aguanta hambre entonces tenemos que seguir trabajando ya lo dijo ahora el diputado David Alfredo este paso que hoy damos gracias a la iniciativa del diputado Jaime Cano pues es muy muy importante pero tenemos que dar más pasos ayer nos hacían las cuentas y el dinero si lo dividimos por el número de adultos mayores de Antioquia en estrato uno y dos son 50 mil pesos año por adulto mayor eso es muy meritorio antes teníamos 15 mil pesos ahora vamos en 50 pero tenemos que dar más pasos y los pasos solo los podemos seguir dando si permanecemos unidos si tiramos para el mismo lado si defendemos los derechos si nos comprometemos con la educación con la participación con todo lo mejor que siempre nos ha honrado entonces felicitaciones y vamos para adelante muchas gracias gracias a usted honorable diputado continuado honorable diputado Bayron Caron con el uso de la palabra buenos días a todos los personajes hermosos que se encuentran en la mañana de hoy bienvenidos a la asamblea departamental de Antioquia acá es donde se deciden cosas maravillosas por los antioqueños no solamente por personas de uno o dos municipios sino por más de seis millones de habitantes que hay en el departamento de Antioquia este proyecto yo creo que de iniciativa de un diputado puede ser el primero o el segundo porque no puede haber más de tres que se hagan una realidad Jaime Cano y se hacen una realidad porque es la primera ordenanza que un diputado de Antioquia la coloca a consideración se vota por todos los diputados y adicional a eso tiene presupuesto porque la gran mayoría de ordenanzas que los diputados proponemos se queda como un canto a la bandera antioqueña y no pasa de más y eso es muestra del trabajo que los diputados en especial hoy Jaime Cano hizo con planeación y con Hacienda para que este proyecto y esta ordenanza se haga efectiva con plata lo demás ha hecho única y exclusivamente un canto a la bandera de Antioquia por eso en nombre de todos los amigos antioqueños de la tercera edad seguimos en deuda y seguimos en deuda es porque el sistema de salud sigue atropellando en especial a los amigos de la tercera edad seguimos en deuda porque hoy hay muchas personas de la tercera edad que no tienen vivienda seguimos en deuda porque hoy en actualidad con esta ordenanza Jaime Cano lo que hay que hacer es a los alcaldes que la recojan que la adopten y que los 21 mil millones de pesos que va a tener la ordenanza no se queden ahí porque hoy ustedes la gran mayoría que son de Itagüí saben de que en Itagüí la plata de los ancianos de los amigos de la tercera edad se invierte en la gente uniformes el hogar de los recuerdos instructores para el tiempo libre y adicional a eso calidad de vida en 70 mil paseos para que nuestros amigos de la tercera edad de Itagüí tengan la utilización y la dignidad del tiempo libre Itagüí no ha necesitado la gobernación de Antioquia para hacer esta ordenanza una realidad de hecho Jaime Cano la promovió porque vio que en Itagüí si se hace gestión y si le damos dignidad y si se le da dignidad a la tercera edad que Dios los bendiga y ustedes saben que la asamblea departamental de Antioquia los 26 diputados acompañamos con mucho cariño porque les debemos mucho a todos los amigos de la adorada que Dios los bendiga muchas gracias honorable diputado en consideración bien pues honorable diputado ponente Jaime Cano hacer uso de la palabra señor presidente yo voy a tratar de ser muy breve por el tiempo ya y queremos y estamos ansiosos por aprobar en tercer debate la platica los 21 mil millones de pesos que se van a recaudar el año entrante pero quiero no dejar pasar por alto señor presidente y agradecer a mi equipo de trabajo que me ayudaron a la consolidación de este importante proyecto a Juan Fernando a Juan Fernando Cano mi hijo que ha sido fundamental a Oscar Fernando Jiménez asesor a Carlos Freddy Carmona a Daisy Sepúlveda y a la secretaria de Hacienda y a su equipo que ellos dieron visto bueno para esta ordenanza de la estampilla y simplemente agradecer las palabras de los honorables diputados que reconocen una labor seria en esta corporación una labor seria de parte mía pero también de todos los otros 25 diputados con un estilo diferente de gobierno en este cuatrenio yo creo que le hemos demostrado al país que con un estilo diferente de gobierno se puede trabajar yo quiero resaltar que los diputados de esta asamblea los 26 hemos trabajado limpiamente con honestidad con seriedad y este tipo de ordenanzas nos llena de felicidad a todos yo quiero resaltar el trabajo de todos los diputados en general porque aquí somos un equipo y hemos logrado concertar ordenanzas de este tipo con el gobierno departamental porque bien lo decía mi compañero Bayron Caro una ordenanza o una política sin recursos se queda en el olvido y se queda en el papel eso es lo que tiene de conveniente y de importante esta ordenanza por eso esperamos a tener la estampilla para que fueran de la mano las dos y poder con los adultos mayores de nuestro departamento celebrar un logro un logro importante que si bien no va a solucionar la problemática que viven nuestros adultos mayores en el departamento de Antioquia si es un paso fundamental porque quiero contarle a mis compañeros diputados que me he dado la tarea de consultar en diferentes municipios y los alcaldes en todos los municipios del departamento hay política del adulto mayor hay cabildos mayores de Antioquia y hay recursos o sea que estos recursos puede que los veamos todavía muy pocos recursos para invertir en programas del adulto mayor pero cazando con los diferentes municipios del área metropolitana y de todos los municipios del departamento estoy seguro que vamos a lograr impactar con una política seria que es la que estamos aprobando en el día de hoy yo quiero hacerle pues hoy y ya para terminar un homenaje muy sincero a Mónica Mónica es una mujer que sinceramente cuando yo presenté cuando presenté el proyecto de ordenanza sinceramente no conocía del trabajo que realizaba desde el servicio seccional o desde la Secretaría de Salud de Antioquia y me encontré con una mujer que quiere la tercera edad Mónica una mujer entregada a los abuelitos y abuelas como lo llamo yo cariñosamente en el departamento de Antioquia y que ha sufrido pero mucho con estos proyectos de ordenanza esa mujer ha estado atenta a la aprobación hizo fuerza para que esto no nos fuera para otra vigencia para que lográramos sacar la hora y tenemos el compromiso Mónica desde allá de su oficina desde la Secretaría del Servicio Seccional no sólo de que esos recursos lleguen a nuestros abuelos en el departamento de Antioquia porque yo también voy a ser veedor desde ahora de que esos recursos verdaderamente se inviertan en nuestros adultos mayores en los asilos y en los centros vida del departamento de Antioquia sino también que organicemos nuestros abuelos para el mes de marzo aspiramos a que esos cabildos abiertos esos cabildos de mayores nombren su junta departamental de adultos mayores que van a ser 26 adultos mayores entonces yo quiero terminar señor presidente simplemente agradeciéndoles a todos nuestros abuelos y abuelas que esto es un homenaje para ustedes esta es una deuda que teníamos desde el departamento de Antioquia con los programas del adulto mayor en el departamento agradecerle a la mesa directiva señor presidente que usted encabeza y agradecerle a todos los diputados porque la votación anterior fue de 24 y si estuvieran los 26 no duden ustedes amigos de la tercera edad que los 26 votaríamos esta ordenanza y muy seguramente seguidamente van a votar los 24 o los 26 si estamos los 26 en la asamblea muchas gracias y un buen día para todos un abrazo gracias a usted honorable diputado y voy a aprovechar pues para hacer un comentario acá bien importante a ver nosotros de alguna manera somos 26 diputados que tenemos un compromiso con Antioquia y con todos los grupos poblacionales y todos los gremios de todo índole aprobamos un plan de desarrollo muy ambicioso y a continuidad hemos aprobado todas las ordenanzas que lógicamente se necesitan para el cumplimiento del plan de desarrollo aprobamos la ordenanza para que hubieran parques educativos en Antioquia la ordenanza de la política pública para la sostenibilidad todas las ordenanzas y los que salen a pasear ustedes han visto que las vías del departamento de Antioquia de alguna manera han mejorado notablemente es un trabajo entre el gobierno departamental y decidido de esta asamblea la política pública y la estampilla para ustedes en un futuro ya a partir de ahorita que la vamos a aprobar aprobamos una ordenanza que tiene que ver con los distritos agrarios del campo ordenanza que trabajó mucho al pidio etcétera nosotros le hemos jugado mucho la verdad a una verdadera inversión social en este cuatrenio esta asamblea departamental en equipo con el gobierno departamental a ustedes muchas gracias de verdad esta ordenanza del día de hoy para mí también es bien importante nombro como comisión escrutadora a los honorables diputados honorable diputada Ángela María Cano honorable diputado David Alfredo Jaramillo y honorable diputado Rogelio Zapata señor presidente le leo una comunicación que envían los adultos del cabildo mayor doctor Rigoberto Arroyave el cabildo del adulto mayor de Bello le damos un sentido, pésame por el fallecimiento de su ser querido saludos cabildantes vellanitas presentes Sara Zapata, Nelson Arango presidenta y vicepresidenta vamos a todos ustedes muchas gracias, de verdad de corazón muy agradecido pues arrancamos Rodrigo Mesa Cadavid positivo señor secretario Rodrigo Mendoza Vega positivo señor secretario Alpidio Betancur Zuluaga mi voto es positivo señor secretario Eduardo Santiago Espina positivo señor secretario Esteban Quintero Cardona positivo Jorge Alberto Hernández Quiñones voto es positivo señor secretario señor presidente Jorge Iván Montoya Mejía afirmativo señor secretario Rubén Darío Naranjo Henao afirmativo señor secretario Manuel Márquez Pérez afirmativo señor secretario Edison de Jesús Muñoz Positivo Positivo Álvaro Jaramillo Maso Positivo señor secretario Jaime Alonso Cano Martínez Mi voto es positivo señor secretario Héctor Jaime Garro Yepes Positivo Ángela María Cano Vargas Positivo señor secretario David Alfredo Jaramillo Álvarez Positivo señor secretario Rogelio Zapata Alzate Positivo señor secretario Jorge Alberto Gómez Gallego afirmativo Rigoberto Arroyabi Acevedo Positivo señor secretario Adolfo León Palacio Sánchez Positivo 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 Algún diputado falta por votar Positivo Entonces está cerrada la votación señor presidente Le informo señor secretario que el proyecto de ordenanza número 48 de octubre 8 del 2014 por medio del cual se ordena la emisión de la estampilla para el bienestar del adulto mayor del departamento de Antioquia pasa con 23 votos positivos cero negativos y cero en blanco señor secretario por favor me da el número de la votos señor presidente le certifico que para el tercer debate del proyecto de ordenanza número 48 de octubre 8 del 2014 por medio de la cual se ordena la emisión de la estampilla para el bienestar del adulto mayor en el departamento de Antioquia fueron 23 votos positivos cero negativos cero votos en blanco ¿Quieren los honorables diputados que este proyecto de ordenanza pase para sanción del señor gobernador? Sí lo quiere señor presidente Muchas gracias a todos por la compañía continuamos con el orden del día señor secretario voy a pedir un receso de 5 minutos mientras que para que entremos a aprobar unas actas y ahí necesito mucho a la concentración de los honorables diputados y ahí necesito mucho a la concentración que se han a ganado Gracias. 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 Continuamos con el orden del día, señor secretario. Invitamos a los diputados a que hagan uso de sus curules. Gracias. Le invitamos a las personas citadas para que estén atentas también al desarrollo de lo que continúa de esta plenaria del día de hoy. request. Aldo, el rector del día de hoy. es importante. País de esto. Acá. while in témoar. su perso esndirlicos ahhh. el rector de hoy, br Miss de la cuota en plaster de hoy. ground süper. Simana un instante de la cuota enfilm, bréspedalá de hoy. el director de Holli. ¿Y aquí cuándo? Ya vamos a empezar entonces No, pero ¿sabes qué era? Porque eso estaba aquí en el viejito de la víctima de Internet de la Vía Entonces creímos que nos dedicamos todos juntos Aprovemos a los ordenamientos de los viejitos y mira aquí los sacamos para que el lugar de ustedes Señor secretario Ya así continuamos con el desarrollo del orden del día por favor Ahí dígame cómo Verificamos el corto Verificamos el coro para reiniciar la sesión Invitamos a los diputados Tomar posesión de sus curules ¿Se creen? Continuamos Rodrigo Mesa Cadavid Presente señor secretario Adolfo León Palacio Sánchez Presente Juan Esteban Villegas Presente Juan Esteban Villegas Jorge Alberto Hernández Quiñones Presente Jorge Alberto Hernández Quiñones Jaime Alonso Cano Martínez Presente Saúl Antonio Úsuga Giraldo Presente Jorge Alberto Gómez Gallego Presente Rigoberto Arroyabi Acevedo Presente David Alfredo Jaramillo Álvarez Presente Hay coro para deliberar señor presidente Sí entonces Álvaro Jaramillo Continuamos con el orden del día Señor secretario Dale Rodemos Citación al doctor Gilberto Giraldo Buitrago Rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Al doctor Felipe Andrés Gil Barrera Secretario de Educación del Departamento de Antioquia A la doctora Clara Luz Mejía Vélez Secretaria General de la Gobernación de Antioquia Y a la doctora Sol Beatriz García Barrera Directora de la Oficina de Control Interno Del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Quienes explorarán a los corporados Las respuestas a los interrogantes planteados en las proporciones enviadas con antelación E invitación al señor William Alberto Ramírez Silva Representante de los profesores en el Consejo Directivo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Al representante de los estudiantes Johan Johan Flores Representante de los estudiantes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Proposición presentada por los diputados Adolfo León Palacio Sánchez Juan Esteban Villegares y Zaval Jorge Alberto Gómez Gallego Y Héctor Jaime Garro Yepes El rector Secretario Porque Yo consideraría que podemos aprobar las actas Si Hay coro para aprobar o no Están aquí todos Presidente pido la palabra Si bien pueda Honorable diputado El foleón y al pedido Gracias Presidente No es que Este proyecto Esta citación ha sido aplazada Se fija la fecha de hoy Y no está el Secretario de Educación Nosotros sin la presencia del Secretario no podemos adelantar el debate El gobierno no puede seguir actuando de esta forma frente a un tema tan delicado Yo considero que O el Secretario hace presencia o entonces levantamos la sesión Bien pueda Honorable diputado Alpidio Betancur Luego Juan Esteban Villegas Y luego Rodrigo Mesa Pero Les hago una claridad Qué pena Honorable diputado Les hago una claridad Primero que todo Resulta que En el día de ayer me llegó una carta Del Secretario de Educación Departamental El doctor Felipe Gil Solicitándome primero El aplazamiento O cambiar de horario Este debate Porque fue citado A la Contraloría General A dar unas declaraciones Yo Sondé Me tomé el atrevimiento De hablar con cada uno de los diputados Hasta que me cerraron la puerta Y coincidimos que el debate se debiera De hacer Y como teníamos también que aprobar ordenanzas Que se desarrollara Un orden del día De esta manera Aprobar pues los proyectos de ordenanza Luego Entrar en el debate Mientras que le dábamos tiempo Al Secretario de Educación Departamental El doctor Felipe Estuviera en su cita Y él nos está diciendo que aproximadamente En media hora Está acá Acá está todo el gobierno Está la parte del Politécnico A una bienvenida Al rector Al doctor Gilberto Miraldo Están Todos los invitados No falta sino Felipe Pero pero creo que podemos dar inicio Para que adelantemos Y luego pues entramos A escuchar a la parte del gobierno A las respuestas que tiene que dar Él como Secretario Bien pueda Al pide Hago esa claridad Que ya todo es concertado Que no es que Negligencia Del funcionario Señor Presidente No era simplemente para decirle Frente a las actas Pues porque yo no Estoy habilitado Para votar actas En las cuales yo no estuve Si se va a tratar de la materia Y con lo que dice El diputado El doctor Adolfo León Precisamente por ahí está El asesor Y hay Los funcionarios Del gobierno departamental En lo que tiene que ver Con la Secretaría de Educación Que estarían Mientras llega El secretario Según entiendo Bueno continúa La palabra Honorable Y usted Juan Esteban Villejas Muchas gracias Señor Presidente Un saludo A todos los presentes Yo invito A todos los diputados A que esta sesión No se inicie Hasta tanto Hagan presencia En esta plenaria Los siguientes Funcionarios El secretario De Educación Andrés Felipe Gil Barrera Y deben De hacer presencia La directora De planeación Departamental María Eugenia Ramos Villa Y la señora Secretaria De Hacienda María Eugenia Escobar Navarro Porque llegó La hora De buscar Una solución Definitiva A la crisis Financiera Del Politécnico Y ellos Son funcionarios Determinantes Para que Esta sesión No se levante Hasta que Con la participación De ellos Se le diga Al pueblo Antioqueño Con certeza Cuál es La magnitud Y cuáles Son las fuentes De los recursos Que requiere El Politécnico No solamente Para terminar La presente Vigencia fiscal Sino para Amparar El déficit Del año 2015 Tasado En 5 mil millones Si esos funcionarios No están Hoy aquí No tiene Sentido Este debate Porque lo que Tenemos que buscar Es darle Salida Pronta Y definitiva A la crisis Fiscal Yo a eso Los invito Esa es mi propuesta Señor presidente Y celebro La participación Hoy De los estudiantes De los docentes Y valoro La presencia Hoy aquí De Gilberto Giraldo Buitreago Muchas gracias Señor presidente A usted Honorable Diputado Entonces ya hay una Proposición Sobre La mesa Pero Yo hago la claridad Aquí hay una citación Donde se espera Que el lector Felipe Gil Como lo dice El honorable Diputado Alfonio Palacio Llegue Me acaba de informar Que en 15 minuticos Ya está acá Vamos a decretar 15 minutos De receso Más Y también Vamos a buscar A la secretaria De Hacienda A la secretaria De planeación Para que nos acompañen En este debate Señor presidente Eso hay que ponerlo A consideración Usted no es un dictador No pero venga Póngalo a consideración Y si lo aprueba A los 15 minutos La asamblea Se hará Al receso Usted es coordinador Pero me están pidiendo Que haga un receso Lo pongo a consideración Y ya se van a enojar Entonces En consideración Es la asamblea La que decide Y no usted En consideración Exacto El receso De los 15 minutos Anuncio Que se va a cerrar Que se va a cerrar ¿Qué va a cerrar la prueba En honor de los diputados? Sí la prueba Señor presidente Faltaba el formalismo Ahí quedamos pues ya Los 15 minutos El respeto Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 tomen posesión de sus curules para que podamos escuchar las personas que fueron citadas en el día de hoy con la claridad. La doctora María Eugenia Ramos y María Eugenia Escobar no se hacen presentes porque no habían sido citadas. Solamente queríamos que estuvieran en el debate, pero ya les expliqué, la una anda a una calamidad doméstica, la otra atendiendo una reunión en la fábrica de licores. Damos inicio con las personas que fueron citadas. Quien pueda, señor secretario, leemos quién va a arrancar a dar respuesta a la invitación. Arrancamos con el quinto punto, con el rector, el doctor Gilberto Giraldo Buitrago, rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Le damos pues la bienvenida al doctor Gilberto Giraldo Buitrago, rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, a su equipo de trabajo de antemano, de parte de la mesa directiva y de los corporados. Muchas gracias por haber atendido el llamado a tan importante debate. Yo pueda, doctor, hacer uso del tiempo que considere necesario para que haga su exposición. Muchas gracias, señor presidente. Honorables diputados, doctor Felipe Gil Barrera, secretario de Educación. En funciones del honorable consejo directivo, integrantes todos del equipo de dirección del Politécnico, señores representantes de los estamentos de la institución, medios de comunicación. Le quiero presentar un atento saludo y agradezco la oportunidad de poder atender a las observaciones generales que, a partir de un cuestionario que fue remitido por la Honorable Asamblea, un total de 13 preguntas. Nos permiten hacer referencia a temáticas generales relacionadas con el desarrollo académico, administrativo y financiero de la institución. Hemos entregado, con mucha anterioridad, un documento exhaustivo con todas las respuestas que formulara la corporación. Y espero, supongo, pues, que ha sido leído y consultado, si no queda pues radicado también ante la corporación, para que en detalle puedan ser analizados todos y cada uno de los asuntos. Fue justamente esta corporación que hace ya cinco décadas hizo realidad el proyecto educativo que hoy es patrimonio de Antioquia y del país. Son más de 50 años en los cuales el Politécnico ha estado aportando a la formación de nuestros jóvenes y en ello hay que reconocer que la Honorable Asamblea de Antioquia ha sido un actor fundamental. Esta querida institución, y creo que eso es muy importante ponderarlo, ha llegado a ocupar un lugar destacado en el concierto regional y nacional. Quiero, en nombre de la comunidad, reconocer y agradecer el gran apoyo permanente que hemos recibido de ustedes para poder garantizar una educación superior, de calidad y accesible para los antioqueños de más bajos recursos, así como el aporte que siempre ha hecho el Gobierno Departamental en favor de los jóvenes de Bajos Recursos de Antioquia. Hoy quiero hacer un fraternal y vehemente llamado a la defensa del buen nombre de la institución y de las personas. Y para ello, debo entonces empezar por decir que cuando emprendimos este proyecto, siempre lo hemos hecho con la plena convicción de que las actuaciones administrativas y académicas nuestras como funcionarios públicos han estado ceñidas a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia. Este equipo ha desempeñado a cabalidad sus funciones y afronta con dignidad y interés a los momentos que atravesamos o ha afrontado, movido solo por el más noble fin de aportar a la educación de nuestros jóvenes. Ahora bien, entendemos que la democracia de la institución se basa en la garantía de los disensos, lo cual implica respeto a posiciones distintas de las posibilidades de disentir y disciplinar posibles conflictos. A ello invoco en estos momentos a que se entre en la ruta de buscar consensos para encontrar soluciones. Siempre existe la responsabilidad, la disposición de todos y cada uno para hacer las claridades requeridas, para aclarar los panoramas financieros, los cálculos y proyecciones distintas que sobre él se hayan hecho o para encontrar el comportamiento de las tendencias financieras y presupuestales. Sabemos que hay asuntos por mejorar y corregir. Temas estos que tenemos la claridad deberán ser atendidos. Por eso queremos hacer de nuevo un fraternal llamado a la sensatez de todos para que no resulten daños innecesarios a la institución o a las personas. Quiero hacer entonces una síntesis a manera de referencia muy general a los temas más sobresalientes que nosotros encontramos en esas 13 respuestas. Pero como entendemos que el asunto crucial fundamental es el de conocer el panorama financiero, es decir, el entorno financiero actual en su coyuntura más reciente, cómo ha evolucionado el déficit de la presente vigencia, qué decisiones se han tomado, qué se ha avanzado en el trabajo conjunto con la gobernación de Antioquia y la asamblea departamental, qué es lo que queda por hacer y cuáles son los retos que tiene la institución para los próximos años. Haré entonces unas referencias simplemente muy generales, repito, porque estimamos que lo más importante es el tema financiero, para lo cual le daré la palabra a nuestro vicerector administrativo y financiero, que hará una exposición en detalle de esa problemática. Al final, pues habrá que reconocer que siempre quedan retos y nuevas metas que alcanzar para los logros de los que estamos seguros es capaz el politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid. El resultado más importante que creo que podemos mencionar y que está incorporado dentro de la totalidad de las 13 preguntas hace referencia a lo que es la búsqueda de la excelencia académica en la institución, que supone el mantenimiento permanente de los registros calificados de todos y cada uno de los programas, que no puede suponerse que este es un asunto de simple rutina, porque cada visita del ministerio supone una revisión exhaustiva de todos y cada uno de los factores requeridos para mantener la calidad, ajustes de currículum profesionales, plantas de docentes, calificación de docentes, laboratorios disponibles, en fin, ahora haré mención como de los grandes frentes a que ellos se refieren. Pues lo primero es entonces indicar que hoy tenemos, la institución cuenta con 48 programas académicos y que se ha mantenido el registro calificado de todos los programas, pero otro logro muy importante que hace parte pues de lo que es la el proceso general de avance hacia la alta calidad institucional es el hecho de que hoy el Politécnico cuenta con siete programas acreditados de alta calidad, que es una cuota bastante importante para avanzar a la mira de buscar la acreditación institucional. Durante el periodo también que va entre 2011 y 2014 se aprobaron, es decir, se tramitaron, se formularon, tramitaron y aprobaron un total de doce programas nuevos, cinco posgrados, contando en ellos tres maestrías, dos especializaciones y siete pregrados, seis tecnológicos y uno profesional. Esto supone también aplicar una importante suma o aforo de recursos para garantizar pues que los estudios sean realizados y que los trámites y las posibilidades de puesta en funcionamiento así sea posible. De otro lado, el Politécnico logró un avance significativo en el número de estudiantes, pero además del número de estudiantes en pregrado, que hoy lo registramos en 15.087, avanzó de una manera muy importante en programas de posgrado y en dos líneas que se convierten en escalamientos que abren la posibilidad también a que los estudiantes de bajos recursos ingresen en una etapa posterior a la educación superior. Me refiero a la educación para el talento humano, para el trabajo, perdón, y el desarrollo humano, en lo cual venimos desarrollando un trabajo conjunto con la administración departamental en un programa conocido como Jóvenes con Futuro. En segundo lugar, un programa bastante exitoso de articulación con la media técnica, donde tenemos 1.850 estudiantes. Lo más importante es reconocer que el 80% de nuestros estudiantes son de estratos 2 y 3, es decir, estudiantes con bajos recursos económicos. Esta cifra de 15.087 estudiantes tiene un aumento significativo desde el 2009 hasta el 2014. En el 2009 contamos con 12.170 estudiantes, lo que significó al 14 con 15.087 y un aumento del 18%. Otra cifra significativa, o mejor, otro resultado significativo tiene que ver con la cualificación de nuestros docentes. Hoy la institución, sabemos nosotros, que no tiene el número de docentes de tiempo completo que idealmente debería tener, pero sí debemos decir que responsablemente siempre hubo o ha habido un plan de aumento de la planta de docentes de tiempo completo en la medida en que los planes de cada una de las facultades vienen formulando sus demandas dependiendo de los planes de desarrollo de las mismas, pero adicionalmente contando, por supuesto, con la disponibilidad de recursos. El costo de un docente de tiempo completo es un costo, por supuesto, que ya debe ser asumido de manera permanente a futuro. De otro lado, hay un significativo aumento en los niveles de calificación de los mismos. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que el Politécnico tiene siete docentes con doctorado, pero lo más importante es que hay 21 en proceso, lo que significaría llegar a una cifra muy importante de doctores en muy pocos años. En el nivel de maestría hay 243 docentes, lo que nos pone también 243 hoy que están pues en ese proceso. Dicen muchos estudios, incluido pues el de Salmi, asesor de Naciones Unidas para el tema de la educación superior, que el momento de verdad son los graduados de una institución. Bueno, pues esta institución le entrega a Antioquia y al país cerca de 2.000 nuevos profesionales anuales. Pero hay un dato más importante todavía y es el hecho que se refiere a la ubicación laboral de nuestros egresados. Según una encuesta muy recientemente elaborada, identificamos que el 84% de nuestros egresados está vinculado a una actividad laboral y que en general están ejerciendo en actividades académicas totalmente pertinentes y compatibles con su programa de formación. Todo este proceso de crecimiento y de gestión de la actividad académica se sostiene a partir de una estrategia fundamental que tiene que ver con la alta calidad. Y esa alta calidad se logra justamente a través de planes de mejoramiento que debe trabajar en cinco frentes. Uno, la investigación. Dos, la vinculación de docentes. Tres, la movilidad de docentes y estudiantes. Cuarto, formación y capacitación. Y quinto, mejoramiento de laboratorios. Podríamos decir que allá está el grueso de las inversiones que debe hacer el Politécnico para mantener su desempeño misional y para avanzar hacia la alta calidad. Es allí donde se orientan los recursos fundamentales y por lo cual responde fundamentalmente, pues, la institución y los ejes de orientación misional. Y otro tema de notables avances tiene que ver con el proceso de regionalización. La regionalización ha sido un tema difícil para todas las instituciones y basta evaluar la manera como hacen presencia las universidades en regiones distintas a las sedes centrales. No es desconocido para quienes conocemos el medio que en general muchas instituciones educativas llegan a las regiones apartadas solamente con los programas estrictos de formación, sin presencia de los programas de bienestar, fomento cultural, deportes y en general con una gran desarticulación al respecto de sus programas en las sedes centrales. Aquí ha habido un gran esfuerzo por avanzar en ese sentido. Por supuesto que reconocemos que falta mucho por mejorar, por garantizar allí una educación integral, pero se hizo un gran salto. Y lo más importante es lo siguiente, que esta presencia en las regiones se ha logrado a través de un programa de complementariedad y articulación con la gobernación de Antioquia. Con ese propósito, incluso, el plan de acción del Politécnico se modificó para ajustarlo al plan de desarrollo departamental. Y se identificaron los programas pertinentes que ya la gobernación de Antioquia en su plan de desarrollo había identificado como necesarios para desarrollar en todas y cada una de las regiones. Así que hoy, nuestra presencia en distintas regiones del departamento, en Urabá, en Oriente, pero además en otros municipios como Santa Rosa de Osos, La Pintada, San Jerónimo, etc., se hace a partir de un plan concertado y armonizado con la gobernación de Antioquia, la cual a través de las becas AMA financia no solo la demanda de los estudiantes, sino que a partir del próximo año entregará aportes también a la oferta de los mismos. Estos son, pues, como unas cifras gruesas que quería resaltar, pero quiero decir que ha llegado el tiempo dedicarse al diseño y construcción por consenso de programas y acciones que permitan superar las dificultades para poder encargar el porvenir de la institución, porque realmente lo que está en juego es la pervivencia del futuro de una institución que tiene 50 años. Hay unos retos muy grandes que debe afrontar quien asuma o quienes asuman el liderazgo de la institución a futuro. Lo primero tiene que ver con las opciones, oportunidades y determinantes, porque también puede haber riesgos, que plantea el nuevo marco de política pública sobre la educación superior. En un documento conocido como el Acuerdo por lo Superior. Allí hay decisiones que debe tomar la institución muy trascendentales. Por ejemplo, si actuará como una entidad de educación superior, politécnica, o si se transforma en universidad. Tendrá que, a partir de allí, impulsar una serie de procesos y proyectos de adaptación interna que permitan, por supuesto, redefinir muchos de los temas que ahora están en curso en la institución y que tienen que ver prácticamente con todo un proceso transversal de lo académico. Pero, de otro lado, hay una gran tarea y es la de ajustar los procesos y procedimientos y poner en marcha instrumentos que permitan minimizar los riesgos en la gestión pública, respetando los preceptos de lo que ese mismo documento, de acuerdo por lo superior, lo que el señor llama el buen gobierno y en todas las normas legales, por supuesto, que rigen estos procesos. Como es de público conocimiento, he tomado la decisión indeclinable de retirarme de la rectoría del Politécnico. Quiero agradecer, de nuevo, el respaldo a los honorables diputados. El Consejo Directivo deberá nombrar mi sucesor, encargado a partir del 24 de noviembre, pues, y hablo de la fecha que le he propuesto al señor gobernador, el cual realizará un proceso de transición y garantizará a través de ese proceso la elección en propiedad para terminar el mandato. Sea esta la ocasión para agradecer a cada uno de los integrantes del Consejo Directivo, a los estudiantes que con sus sanas críticas ayudan a entender el redireccionamiento de rumbos, a los profesores con quienes, por supuesto, también es necesario retroalimentar caminos y rutas para el mejoramiento, a los decanos que conformaron un equipo de trabajo comprometido, a los miembros de mi comité rectoral, a todos los vicerectores, a los directores de oficinas asesoras, a la dirección de planeación, dirección de control interno, dirección, bueno, todas las áreas que de alguna manera apoyaron este proyecto. mil gracias a todo el personal administrativo y a quienes nos han apoyado por su solidaridad y empeño para llevar a cabo el programa rectoral que nos trazamos. Sé que hay discrepancias con mi estilo administrativo, pero no cabe duda que he dedicado todo el tiempo a buscar salidas y proponer soluciones para que sea la institución y no las personas las que estén por encima de cualquier interés y por eso acepté dar un paso al costado justamente para que primaran más los intereses de la institución, del querido Politécnico que las dificultades particulares. Pongo de presente las calidades profesionales, la probidad de mi equipo rectoral que me acompaña. Hoy la solución más apremiante, no me cabe duda que necesita la institución es presupuestal. Ese es el tamaño de la necesidad que nos permite encontrar la sostenibilidad financiera futuro para, por supuesto, trabajar paralelamente en la sostenibilidad académica y financiera. Acudo luego entonces pidiéndole permiso a la corporación para que el vicerector administrativo presente la situación del contexto financiero, los avances que hemos tenido y así dar elementos a esta corporación y a los asistentes para que conozcan cuál es el futuro posible para nuestro querido Politécnico. Señores diputados, queda a su disposición un documento donde respondí con mi equipo a todas y cada una de las preguntas elaboradas para esta situación. Esta es entonces también una despedida. Como todo en la vida, unos se quedan, otros se van. Si todos se quedan, ¿quién abriría caminos? Si todos se fueran, ¿quién daría las luces para continuar? Cada uno a su manera contribuirá siempre, en todos los casos, al equilibrio del mundo. Los posibles errores son míos, los triunfos son de todos. Le pido la palabra a la corporación para que explique la situación financiera del doctor Juan Guillermo Villada y de nuevo, mil gracias de todo corazón, muy fraternalmente a todos ustedes. A usted, rector, por su altura, por su compromiso con el Politécnico, entonces le damos la palabra a su persona del equipo de trabajo, la parte financiera, el financiero para que entre a hacer la exposición que es el tema que más nos interesa. ¿Puede ser acá? Al doctor Juan Guillermo Villada, bien puede, doctor. Y bienvenido, muchas gracias por venir en esas condiciones también incapacitadas. Un Dios le pague por estar con nosotros. Gracias. Muy buenos días, señor presidente, miembros de la mesa directiva, honorables diputados, compañeros del equipo directivo del Politécnico Jaime Saza Cadavid, docentes del Politécnico, estudiantes y demás presentes. hemos en distintos escenarios señalado que el Politécnico adolece de un déficit estructural y hemos hecho esta afirmación porque las necesidades de recursos en los últimos años han crecido a una tasa mayor que sus ingresos. De suerte que ha aparecido un déficit recurrente en la institución quizás en los años 2013-2014 con unas cifras significativas pero ya este déficit asomaba en años anteriores como puede ser evidenciado en documentos de trabajo del propio Consejo Directivo de la institución y en documentos de trabajo de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Departamental. Pero también se han planteado una serie de acciones que permiten a futuro y así se prevé en el plan financiero que enmarca el plan de acción 2014-2017 que hay un recorte digamos gradual de ese déficit y que al cerrar la vigencia 2007 prácticamente ese déficit se ha reducido a una cifra cercana a los 3.000 millones de pesos. nos gustaría que llevamos el esfuerzo digamos más bien claro para que lo proyectemos allá para que quede bien ante el público con los muchachos el politécnico y los honorables diputados que somos los que tenemos que tomar la decisión en esta parte financiera por iniciativa del gobierno departamental vamos a esperar que nos vamos a ver después después la buscamos y ya dame dame la buscamos hay una cosa que se llaman la busco No, pero sí, que va a ir hacia allá, o un poco, ahora aquí yo la... Acá. Acá. Tiene que ser allí. ¿Esta es la memoria? Porque para lo que pasa es que no hay postura. Sí, sí, sí. Entonces se le toca allá. Para, por lo menos, para buscarla. Para buscarla. Para buscarla solamente. Alguien va a hacer un producto de la bolsa. ¿Por qué? Le pedimos un poco de paciencia a los alumnos y a los diputados y a todos los invitados, mientras que organizamos, es cuestión de dos o tres minuticos. Gracias. 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 Bueno, les pido excusas por la interrupción. Vamos a proyectar en… ¿Cuál es el que funciona? Doctor Juan Guillermo, no importa que de la espalda hacia donde usted quiera, como de ese por aquí, donde quiera… Ah, ya. Perfecto. Bueno, dando continuidad a la exposición, decía que hemos venido hablando de un déficit estructural en el Politécnico colombiano, que ese déficit estructural tiene que ver con unas necesidades de recursos que crecen más rápido que los ingresos, que ese déficit aparece en forma recurrente, que tiene quizás una mayor expresión en los años 2013-2014, pero que igualmente se había manifestado en años anteriores, como se puede precisamente verificar en los documentos de trabajo del propio Consejo Directivo del Politécnico y de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Departamental. También señalaba que en el plan financiero 2014-2017 está prevista una reducción gradual de ese déficit hasta situarlo en un nivel de unos 3 mil millones de pesos para el año 2017. Y esto tiene unos antecedentes. El país se ha comprometido con una política pública de educación superior que abrazó dos ideas fundamentales. La una, la de aumentar la cobertura en educación superior. Y este ha sido un compromiso al que el Politécnico no le ha hecho ningún esguince. El Politécnico desde principios del milenio empezó un proceso de ampliación de la cobertura educativa que permite registrar hoy un número de estudiantes cercano a los 15 mil en pregrado. Pero también es de conocimiento público la preocupación del Gobierno Nacional por la calidad de la educación superior. Y para ello se desarrollaron instrumentos como los de la acreditación de programas y la acreditación de las instituciones. instrumentos que han derivado en ejercicios de autoevaluación y de esos ejercicios de autoevaluación derivaron planes de mejoramiento cuya realización ha implicado comprometer recursos importantes de inversión pero también de funcionamiento para las instituciones de educación superior y en particular para el Politécnico. En el caso concreto nuestro identificamos unos factores de inflexión en el cambio de la dinámica de los ingresos y los egresos. esos factores de inflexión tienen que ver con un proceso de nivelación salarial que se llevó a cabo en la institución y que cubría a todos los empleados haciendo que los salarios de los empleados del Politécnico se equipararan a los salarios de la Gobernación de Antioquia. un proceso que tuvo lugar hacia el año 2012 y cuyo efecto en primer lugar es aumentar la base del costo laboral de los empleados del Politécnico y sucesivamente hacia los años siguientes obviamente hay un mayor costo laboral. de otro lado, como bien mencionó el rector, ha habido un aumento y cualificación de la planta docente de tiempo completo. ese crecimiento de la planta docente y su cualificación tiene también un impacto no puntual sino un impacto en el tiempo sobre el costo laboral, porque se aumenta el número de docentes, porque su cualificación implica una mayor remuneración. y son acciones que tienen que ver precisamente con los planes de mejoramiento y que tienen que ver también con un crecimiento en la oferta educativa. otro aspecto es el aumento en la cobertura educativa. si miramos en el periodo 2010-2014, advertimos un crecimiento cercano a los 3.000 estudiantes, es decir, pasamos de 12.000 estudiantes de pregrado a 15.000 estudiantes de pregrado. ese es un crecimiento muy significativo y que se tradujo también en un incremento en las necesidades de horas cátedra a servir. otro factor de inflexión muy importante fue la decisión tomada en el año 2009 en el año 2009 de congelar y aplicar un descuento en la matrícula del 20% la situación que se ha mantenido hasta hoy. Y por último, lo que mencioné rápidamente, la adopción de los planes de mejoramiento derivados de las visitas de los pares académicos por instrucción del Ministerio de Educación Nacional y que derivan precisamente en mayores compromisos de vinculación docente o en mayores compromisos de inversión para mejorar o bien los espacios educativos o bien la tecnología necesaria para la dotación de los ambientes de aprendizaje. Al mirar el impacto de la nivelación salarial, vemos que del año 2010 al 2014 el incremento en el costo laboral fue de 21.6%. Eso tiene un impacto muy grande sobre las finanzas de la institución. De otro lado, el aumento y cualificación de la planta docente también ha tenido un impacto muy significativo en el incremento en la estructura de costos y gastos de la institución toda vez que en el periodo se aumentó en 9 el número de docentes vinculados de tiempo completo pero que representó un 7% mientras que el crecimiento del valor fue del 34%. Entonces, allí podemos ver bien claro el impacto no tanto de la ampliación de la planta docente sino de su cualificación. Otro aspecto que mencioné, el del aumento en la cobertura. La población estudiantil de pregrado pasó de 12.170 estudiantes en 2009 a 15.087 en el 2014. Es decir, hubo un crecimiento del 24% y ello generó además un incremento en el servicio de la docencia de cátedra. Pero veamos también cuál fue el impacto sobre el incremento de la docencia de cátedra. Hubo un crecimiento del 24% en cobertura pero hubo un crecimiento del 35% en el valor de la docencia de cátedra. Y ello también tiene que ver con que la docencia de cátedra también se ha cualificado. Es decir, en el Politécnico los docentes de cátedra cada vez tienen una mayor cualificación profesional pero también un mayor tiempo de servicio o de experiencia que se traduce en un escalafonamiento mayor para efectos de liquidación de la hora cátedra. Y un elemento muy importante es el efecto del congelamiento y el descuento en la matrícula. La matrícula del Politécnico en el modelo de liquidación de matrícula se establece sobre la base de un salario, sobre el salario mínimo del año anterior al año en que se vaya a liquidar la matrícula. Y se aplica una serie de factores asociados a cada estrato al que pertenezca el estudiante. Es decir, el factor para el estrato 1 es diferente al factor para el estrato 6. En el año 2009, que fue el momento en el que se tomó la decisión de congelar las matrículas y de aplicar el descuento del 20%, la base de liquidación se tomó como base seguir aplicando lo que existía en el año 2008. Y lo que existía en el año 2008 era la base del año 2007 como salario mínimo. O sea, que el salario mínimo para liquidar la matrícula del 2008 era 433.700 pesos. Si se le aplica un descuento del 20%, entonces la base quedó en 346.960 pesos. Si queremos mirar cuál es el efecto a hoy de esa decisión, entonces pudiéramos simplemente intentar calcular lo que sería hoy la base de liquidación de la matrícula en el año 2014. La base de la liquidación de la matrícula sería el salario mínimo del 2013, quiere decir 589.500 pesos. Para llevar el factor o la base de liquidación de la matrícula de 346.960 a 589.500, tendríamos que hacer un ajuste del 69.9%. Es decir, hay un rezago del 69.9% en los ingresos por matrícula en el Politécnico y eso tiene un efecto cada año mayor. Como ustedes pueden ver, en el año 2008 el efecto era del 25%, en el 2009 ya era del 33%, en el 2010 del 43%, en el 2011 del 48%, en el 2012 del 54%, en el 2013 del 63%, en el 2014 del 69% y al 2015 va a ser mucho mayor. Entonces, eso tiene un impacto muy grande y lo que para eso se previó fue una compensación, una compensación por parte de la gobernación departamental. La gobernación departamental empezó a entregar unos recursos en compensación que se entregaron en el año 2009, 2010, 2011 y 2012, pero que no se entregaron ni en el 2013 ni en el 2014 y no está previsto para el 2015. El impacto, perdón, los valores no recibidos por matrícula en estos años, en estos años, fueron en el 2009, 5.892 millones, en el 2010, 7.600, en el 2011, 5.800, en el 2012, 13.000, en el 2013, 12.000, en el 2014, 16.000. Si miramos el tamaño del déficit del que hemos partido en el Politécnico para la vigencia 2014, que fue de 15.400 millones de pesos, ese déficit es del tamaño de lo que dejamos de recibir. Ahora bien, ahora bien, el Politécnico dejó de recibir unos recursos, a unos valores y en unos años, pero para hacerlos comparables, para que pudiéramos comparar ese dinero del año 2009 con el dinero del año 2010, con el dinero del año 2012, con el dinero del año 2014, lo que hicimos fue traer todos esos flujos de dinero a valores de 2014. Entonces, a valores de 2014, el Politécnico, por efecto de congelamiento y descuento de matrículas, dejó de percibir 64.000 millones de pesos. Pero el Politécnico también recibió una compensación en dinero en los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Esos también fueron traídos a valor presente y tenemos que realmente lo compensado representó 35.547 millones de pesos. En consecuencia, a hoy, el Politécnico ha tenido una pérdida en ingresos neta de 28.400 millones de pesos de hoy, cruzando lo dejado de percibir a valores presentes con lo compensado a valores presentes. Pero también hay que advertir que hubo una serie de aportes del Departamento de Antioquia más allá de los aportes por compensación. El Departamento de Antioquia ha venido en los últimos años, no solamente en esta administración, en los últimos años, y como se puede ver, como se puede ver, ha tenido una conformación de sus aportes entre aportes ordinarios y aportes extraordinarios. Y los aportes extraordinarios, si bien la denominación de extraordinario es algo que extraordinariamente ocurre, la realidad es que esos aportes se fueron convirtiendo en unos aportes regulares. Todos los años el Politécnico tenía que salvar su situación financiera con unos aportes extraordinarios, más allá de los aportes ordinarios. En el año 2013, se consolidan los aportes ordinarios y los extraordinarios en un solo aporte, en un aporte ordinario que se constituyó en la nueva línea base para el otorgamiento de los aportes sucesivamente para el Politécnico, que hizo parte también de un proyecto de ordenanza, denominado Ordenanza por la Sostenibilidad de las Instituciones de Educación Superior, particularmente el Politécnico y el Tecnológico de Antioquia, que más adelante también voy a referirme. Lo cierto es que los aportes ordinarios del año 2014 que consolida lo que eran los aportes ordinarios y extraordinarios de años anteriores deja por fuera el tema de la compensación por matrícula, por descuento y congelamiento de la matrícula. O si se quiere hacer el ejercicio de que la consolidación de los nuevos aportes ordinarios consolidó fue la compensación por la matrícula y los aportes ordinarios, entonces tendríamos que decir que se quedaron por fuera los aportes extraordinarios. Porque lo cierto es que el Politécnico, para poder funcionar, estaba requiriendo no solamente de los aportes ordinarios, sino de unos aportes extraordinarios y de unas compensaciones por congelamiento y descuento de matrícula, como se puede ver en estos años. Este es el comportamiento de los aportes departamentales. Tenemos unos aportes ordinarios en millones de pesos, en el 2009 de 13 mil millones y en el 2014 de 25 mil 358 millones. Allí hay un crecimiento muy importante, si lo miramos aisladamente. Pero teníamos unos aportes extraordinarios de 6 mil 500 millones en el 2009. En el 2013 ya fueron de 4 mil 873 y esto porque hizo parte de un acta suscrita en el 2012 donde se hacía un compromiso entre la administración departamental y la administración del Politécnico, de que por cada peso que generara el Politécnico adicional a su presupuesto, la administración departamental entregaría 1.5 pesos para la misma institución. Pero en el año 2014 nosotros registramos como que no aparece un aporte extraordinario. La administración departamental nos advierte que sí, que ha habido un aporte extraordinario por cerca de 5 mil 45 millones de pesos que no aparecen allí, pero esos 5 mil 45 millones de pesos tienen una destinación específica. Son unos recursos que comprometen incluso recursos de regalías y que están orientados a unos laboratorios móviles y a la adecuación de una sala de laboratorio en apartado, lo cual indudablemente mejora la capacidad de la institución para ofrecer su servicio educativo, pero que de ninguna manera resuelve el déficit presupuestal en tanto nuestra situación de déficit compromete el pago de los servicios personales, el funcionamiento de la institución. Y estos recursos, siendo de libre, de destinación específica y aplicados exclusivamente a ese proyecto de laboratorios móviles, no puede aplicarse entonces a subsanar un déficit de funcionamiento. Por esa razón, digamos, allí no aparece. Por favor, si no se callan, me toca... Tenemos que respetar al expositor. Bueno. Aquí aparecen lo que eran los aportes departamentales por compensación de congelamiento y descuento del 20%. Y aquí tenemos entonces cuál es el total de esos aportes. En el año 2009, el total de los aportes fueron 24.500, 27.700 en el 2010, 24.900 en el 2011, 33.459 en el 2012, baja a 29.000 en el 2013 y a 25.000 en el 2014. Pero también para hacerlos comparables, los ubicamos todos a valores del 2014. Entonces, a valores del 2014, los aportes se situaron en 27.900 para el 2009, 31.000 en el 2010, 27.000 en el 2011, 34.900 en el 2012, 29.000 en el 2013 y 25.358 en el 2014. O sea, allí, de plano, hay una disminución en los aportes que ha recibido el Politécnico por parte del Gobierno Departamental. Pero esta que es una situación que tiene su historia, como lo mencioné, que se origina en esas dinámicas de ampliación de cobertura y de mejoramiento de la calidad, la institución también ha emprendido una serie de acciones y que aquí las denomino paliativos, pero que tienen que ver con lo siguiente. Y seguramente muchas de las instituciones de educación superior en Colombia se han visto abocadas a recurrir a la extensión como una fuente de ingresos. No exclusivamente, por supuesto. La tarea de la extensión va mucho más allá que la simple generación de recursos. Pero a las instituciones de educación superior nos ha tocado bailar con la más fea, por decirlo de alguna manera, y trabajar muy fuertemente en la generación propia de recursos. De suerte que para el año 2012 crea en el Politécnico una vicerrectoría de extensión y que hay que decirlo, ha contribuido significativamente a atender las necesidades de recursos en el Politécnico. De otro lado, y como lo veíamos en la presentación antes, ha habido una recurrencia a los aportes extraordinarios por parte del departamento. De otro lado, también vimos un periodo en el cual se aplicó por parte del departamento la compensación a la política de congelamiento y descuento. Y hay otra cosa importante en los últimos años y fue la incorporación de la estampilla Politécnico. La estampilla Politécnico es un recurso muy importante que hoy le representa al Politécnico cerca de entre 7 mil y 8 mil millones de pesos de ingresos a año. Tiene sí unas restricciones y es que la estampilla Politécnico está orientada a inversión en infraestructura física y tecnológica. Entonces, si bien permite solventar muchas de las necesidades de inversión de la institución a la hora de mirar el tema del funcionamiento, no es una fuente para resolver las necesidades de funcionamiento. Aquí tenemos grosso modo el comportamiento de los ingresos de la institución en los últimos años. Obsérvese que en el 2012 pues tuvimos unos ingresos mucho mayores, 2013, 2014 se presenta un descenso en esos ingresos y básicamente eso está arrastrado por el tema de aportes y matrículas que son los grandes las grandes fuentes de recursos de la institución. Ante esta situación de paliativos que se venían haciendo y sin ofrecer digamos una garantía de sostenibilidad de la institución la administración del Politécnico la administración del Tecnológico de Antioquia la administración departamental la Asamblea Departamental de Antioquia emprendimos una tarea y era la de trabajar por un proyecto de sostenibilidad financiera para la institución y hay que decir que en ese proyecto de sostenibilidad financiera de la institución dedicamos mucho tiempo se construyeron muchos modelos modelos en los que se contemplaban muchas variables emulando los modelos que hoy utiliza el Ministerio de Educación para la distribución de los recursos a los entes territoriales y donde se tenía en cuenta aspectos de la política pública como por ejemplo la presencia en las regiones debía ser un factor muy importante a sopesar en ese modelo otro aspecto muy importante tenía que ver con la pertinencia de los programas en tanto en tanto más en tanto más pertinente fueran los programas más valoración debería tener en el modelo también se contemplaban aspectos que tienen que ver con la digamos el componente tecnológico del programa porque ustedes bien saben que hay algunos programas que denominamos de tiza lengua y tablero que son menos costosos mientras que hay otros programas que son intensivos en tecnología y que tienen un alto costo y que en una institución como el Politécnico de Antioquia el Politécnico colombiano Jaime Sazacadavid que tiene entre otras un compromiso muy grande con el desarrollo de las regiones y como bien lo realza en el eslogan del plan de acción de la presente administración un Politécnico al servicio del desarrollo de los territorios implica entonces un compromiso con programas de tipo tecnológico sin consideración al costo sino consideración fundamentalmente a la pertinencia y al impacto que ellos puedan tener en la región sin embargo este proyecto de ordenanza deriva en otra en otra solución en otra propuesta en la cual se fijaba una línea base que era el aporte recibido por la institución en el año dos mil trece en el año y en lo sucesivo se indexaría con el IPC más dos puntos porcentuales emulando la fórmula utilizada en la ley treinta de educación superior tenía otros dos elementos esa ordenanza y era el crear un estímulo para la oferta en las regiones vinculada con la ampliación de cobertura en la región por cada estudiante que se reportara en el SNIES y que evidenciara un incremento en la cobertura de las regiones la institución recibiría un millón y medio de pesos adicionales y por último la búsqueda de financiación a través de proyectos que se presentarían a la gobernación de Antioquia frente a la línea base hicimos observaciones en su momento porque los escenarios que habíamos construido los análisis que habíamos hecho llevaban a estimar que la línea base de los aportes del departamento al Politécnico deberían situarse en 33 mil millones de pesos y no en 24 mil sin embargo se presentó la fórmula de el incremento del IPC más dos puntos porcentuales en la idea de que esa línea base se podía restablecer en un horizonte de seis años también hicimos observaciones porque al hacer nuestros cálculos esa línea base sólo se podría constituir aplicando esa fórmula en un horizonte de 15 a 16 años y traigo este punto también en relación con una afirmación que se ha hecho de que nosotros hemos cambiado permanentemente las cifras presupuestales que en el año 2012 cuando se presentó el proyecto de presupuesto del Politécnico hablábamos de un déficit de 15 mil 600 millones de pesos que posteriormente en el acta en el que se suscribe el compromiso entre la administración departamental y el Politécnico que por cada peso que generar el Politécnico 1.5 aportaría el gobierno departamental se dice que entonces cambiamos la cifra a nueve mil millones también se dice que en noviembre 13 cuando se envía un correo electrónico advirtiendo sobre la línea la recomposición de la línea base para el Politécnico que estimábamos no en 24 mil sino en 33 mil y que en consecuencia debía reajustarse a nueve mil millones de pesos entonces que estábamos también contradiciendo porque más adelante un mes más tarde cuando se presentaba el presupuesto del 2014 estábamos diciendo que el déficit presupuestal era de 15 mil 458 millones de pesos y sobre esto tengo que decir que son situaciones completamente diferentes que el déficit del 2013 del 2013 que se presenta en el 2014 en el 2014 es responde a una valoración de los ingresos y egresos que se estimaron para el momento y para la vigencia en el Politécnico que posteriormente durante la ejecución presupuestal en el año 2013 y cuando se presenta por parte del Politécnico un informe en el que se relacionan los recursos nuevos generados por la institución y donde en ese momento señalamos que ya el déficit asciende a 8 mil 800 es porque se han aplicado una serie de recursos o por mayores ingresos o por reducción de gasto o por cambio o sustitución de fuentes para llevar al déficit del Politécnico de la vigencia 2013 a un nivel de 8 mil 800 millones de pesos para el momento en el que se presentó el informe distinto es el contexto en el que se estaba discutiendo la ordenanza sobre sostenibilidad ahí no estábamos hablando del presupuesto ni del 2013 ni del presupuesto 2014 estábamos hablando de unos escenarios de proyección de mediano plazo para el Politécnico y donde considerábamos que la línea base de 33 mil millones de pesos sería una garantía para la sostenibilidad futura del Politécnico sin perjuicio de que el Politécnico adelantara una serie de acciones como lo ha venido haciendo para generar más recursos vía extensión o para racionalizar sus costos y gastos como también lo ha venido haciendo y por supuesto cuando se resuelve el déficit del año 2013 hay que entender que los presupuestos tienen una vigencia anual que el hecho de que se cierre una vigencia sin déficit no quiere decir que entonces ya en las vigencias siguientes no puede aparecer un déficit y esto tiene que ver con lo siguiente el Politécnico como cualquier institución tiene unos ingresos y unos egresos que son recurrentes es decir que se repiten de año en año con algunas variaciones por supuesto pero que se repiten de año en año pero también hay unos ingresos y egresos que son ocasionales que solamente tienen lugar en la vigencia de que se trata el presupuesto entonces la razón por la cual superamos un déficit del año 2013 y aparece nuevamente el déficit en el 2014 es porque estructuralmente no se ha resuelto el déficit para que el déficit estructuralmente sea resuelto tendrían que tomarse dos medidas o incrementar de manera sostenida en el tiempo los ingresos o reducir de manera sostenida en el tiempo los egresos no hay otro camino no puede ser por la vía de soluciones esporádicas como eventualmente puede ser que hoy salvemos la situación fiscal del Politécnico para el año 2014 pero no enfrentemos lo que para el año 2015 y años sucesivos debe enfrentar la institución ya voy voy a cerrar en cinco minutos este es el presupuesto inicial para el año 2014 un presupuesto de 80 mil millones de pesos pero ese presupuesto de ingresos de 80 mil millones de pesos había que cruzarlo contra unos egresos y como vemos el presupuesto requerido en egresos era de 96 mil millones de pesos lo que arroja una diferencia de 15 mil 548 millones de pesos por supuesto el presupuesto hay que presentarlo en forma equilibrada y se hizo un ajuste en el presupuesto para presentarlo en forma equilibrada pero esto es un asunto que hay que decirlo es un asunto formal porque la realidad presupuestal del Politécnico es que le faltaban 15 mil millones de pesos y no podía apelarse al expediente de reducir algunos gastos porque se estaba comprometiendo el funcionamiento de la institución se nos ha dicho que por qué no aplicamos estrictamente la prelación del gasto que hicimos una mala presupuestación porque no aplicamos rigurosamente la prelación del gasto pero también también advertimos que hubo de hacerlo así porque si hubiésemos aplicado la prelación del gasto que tiene que ver con honrar primero la deuda pública honrar primero los servicios públicos y pasar a los servicios personales no hubiésemos tenido ni un peso para iniciar actividades académicas el primer día del año y por eso proyectamos en el tiempo el mayor número de meses posible donde pudiéramos garantizar la prestación del servicio educativo obviamente esto implicaba retos y nos propusimos como retos racionalizar la estructura de costos y gastos del Politécnico aumentar los ingresos de fuentes convencionales y diversificar fuentes de ingreso a septiembre 26 presentamos un informe en el que relacionamos una serie de acciones que tienen que ver con revisión de las proyecciones con traslados con aumento de ingresos con sustitución de fuentes para reducir el déficit perdón a 8 mil 194 millones ahí cambiamos por supuesto la información pasamos de 15 mil a 8 mil 194 millones de pesos pero es un cambio en la información fruto de una gestión y aquí está la síntesis de los recursos que se requieren o que se requerían en ese momento para culminar el año en el Politécnico necesitábamos 3 mil 800 millones de pesos en cátedra 2 mil 500 millones de pesos en docentes vinculados 1 mil 300 millones en empleados 130 millones en servicios públicos y 359 millones en gastos financieros pero a eso le hicimos también una nueva gestión que era reducir algunos otros gastos e incorporar unos nuevos recursos adicionando unos nuevos recursos provenientes de excedentes de extensión procedimos entonces a liquidar convenios que permitieran liberar recursos y de otro lado incorporamos también unos recursos que habíamos logrado de un proceso jurídico con la Contraloría Departamental una vieja demanda en la que el Politécnico había reclamado de la Contraloría porque esta le había facturado la cuota de auditaje a una tasa muy muy superior a lo que la ley establece demanda que ganó el Politécnico y que permitió entonces incorporar estos recursos para llevar el déficit en octubre 6 también cambiando las cifras a 6 mil 854 millones de pesos iniciamos acciones de la mano de la Asamblea Departamental por supuesto con el acompañamiento de la Administración Departamental para mirar también otras alternativas de recursos y encontramos que en el capítulo del pasivo pensional y hay que contarle a la Asamblea y asistentes que el pasivo pensional del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid el 78% es de la gobernación de Antioquia pero nosotros tenemos una nómina de jubilados a la que debemos honrar y pagamos religiosamente y esa nómina de empleados el 77.8% debe concurrir la gobernación entonces aquí lo que hicimos fue un proceso de cruce de cuentas con la gobernación para conseguir estos recursos que fueron 1831 millones de pesos y de otro lado la gobernación nos entregó un aporte extraordinario de mil millones de pesos más para 2861 millones de pesos hasta ahí hasta octubre perdón noviembre 2 el déficit presupuestal se situó en 3.992 millones de pesos de ahí en adelante hemos venido en trabajo intenso con muchas gracias hemos venido en trabajo intenso con la administración departamental para buscar resolver esos 3.992 millones de pesos hemos estudiado muchas opciones desde aplazar algunos gastos presupuestales que pudieran ser aplicados a la siguiente vigencia desde hacer una liquidación de algunos de los convenios de extensión que hoy tenemos con la gobernación de Antioquia pero también buscando con el departamento la la entrega de otros recursos adicionales mil gracias a todos los asistentes gracias a usted doctor Juan Guillermo por su intervención por las claridades que ha dejado ya en la mente cada uno de los asistentes le vamos a dar la invitación secretario de educación departamental doctor Andrés Felipe Gil Barrera que nos compartirá a todos ustedes el tema de cómo se está resolviendo y qué avances tenemos en la parte en la parte financiera del politécnico Jaime Sazacabi bien puede doctor hacer uso de la palabra muy buenas tardes aló 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 muy buenas tardes ahora sí muy buenas tardes un gusto saludarlos en la mesa directiva a los diputados un saludo muy especial a los estudiantes maestros y maestras del politécnico nos acompañan hoy yo voy a hacer una presentación que va a dar pues claridades sobre cuál ha sido la posición de la gobernación frente al politécnico Jaime Sazacabi y como lo dice el presidente cuáles son las estrategias que planteamos para solucionar estas dificultades que tiene la institución yo recibí un cuestionario el cual pues lo presenté hace varios días y es un documento público que tienen los diputados y de ello me voy a referir pues no a todas las preguntas igual está por escrito pero sí quiero señalar unos elementos que son claves para entender cuál ha sido la posición de la gobernación frente a esta situación a esta coyuntura del politécnico Jaime Sazacabi lo primero que quiero señalar es el respeto a la autonomía de la institución porque hay una pregunta de ese cuestionario que plantea respetuosamente y señala que que el politécnico es una institución casi que se dice de mi propiedad y es de luego está bajo mi responsabilidad porque lo plantean como secretario de educación entonces lo primero que quiero señalar es que el politécnico es dirigido bueno lo primero es que hay unos elementos constitucionales y legales que señalan que es dirigido por un consejo directivo la gobernación ha sido muy respetuosa de la autonomía de hecho nunca hemos intervenido en decisiones administrativas ni ejercemos alguna autoridad sobre los directivos solamente ejercemos la la presidencia donde solo tenemos un voto de nueve de nueve posibles y que el voto de la de la gobernación es igual de el mismo valor del voto de los estudiantes de los profesores y que hemos por ello siempre respetado las decisiones que toma este consejo directivo a pesar de que muchas de ellas pues ni nunca ganábamos en las votaciones pero eso lo queremos dejar muy en claro porque hemos respetado en primer lugar y lo quería señalar en gran medida o en total medida la autonomía de la institución de hecho en la elección del rector nuestro voto fue en blanco y de igual manera acompañados por el voto de los profesores sin embargo siempre estuvimos respaldando y apoyando el Politécnico nos alejamos de esos temas y siempre hemos garantizado los recursos los mejores oficios y la mejor gestión para que el Politécnico tenga un normal funcionamiento por eso de hecho y aquí lo aquí lo vamos a mostrar muchos de los consejos directivos nos pedían la explicación de nuestro voto en blanco por la elección del rector y de hecho hicimos un documento público un documento dirigido hasta el presidente de la república al ministerio de educación y a todos los miembros del consejo directivo explicando cuál ha sido pues nuestra posición y esa y esa posición parte primero y lo planteamos en ese momento hace más de un año y medio se puede decir así primero de una preocupación y por la forma en que se administra la institución y esa preocupación nace de dos convenios que encontramos de la gobernación o de la administración anterior con el politécnico y que también hemos hecho forma pública esa doctor Felipe me perdona yo le hago una moción de orden recuerde que habíamos organizado ya que el tema que íbamos a tocar en el día de hoy era netamente pues ya el financiero que era el del interés después de los hechos sucedidos en días pasados que íbamos a tocar a profundidad era el tema como lo hizo el politécnico en la parte financiera parte fiscal 2014 y lo que va a ser la parte fiscal 2015 para no concentrarnos en esto que ya pues lo hemos debatido y lo hemos conocido y de alguna manera pues ya pienso que eso está en otros lugares lo tienen las contralorías las sillas y ellos se van a encargar de eso para concentrarnos hoy en este tema que es el grueso a resolver por todos nosotros le pediría esa moción de quien pueda la honorable diputado Héctor Jaime Garro muchas gracias señor presidente para solicitarle de manera respetuosa someta a consideración de la plenaria la declaratoria de sesión permanente en consideración la proposición que hace el diputado Héctor Jaime Garro declararnos en sesión permanente a no ser que se va a cerrar queda cerrada la prueba de honorables diputados ahorita si la prueba le puede hacer uso de la palabra bueno presidente yo lo que estaba haciendo era el orden de las preguntas del cuestionario pero entonces voy a resumir al máximo para llegar a a lo que usted nos nos plantea resolver y es la situación financiera entonces voy a pasar la presentación rápidamente y quiero señalar dos elementos primero la preocupación en lo administrativo se da por esa evaluación que hacemos de unos convenios anteriores donde no se ejecutaron unos recursos y para resumir la gobernación entonces solicita la devolución de los recursos al politécnico Jaime Sasa Cadavid por más de 7.800 millones de pesos por el no cumplimiento de ese convenio y en otro convenio de interventorías a las obras públicas por más de 150 millones de pesos de ahí nace nuestra preocupación en el tema administrativo de la institución lo cual hoy se refleja en una serie de obras inconclusas por todo el territorio antioqueño por una mala interventoría que se hizo de la institución por parte del politécnico esas obras inconclusas terminarlas nos cuesta 6 mil millones de pesos y por eso generó esa primera preocupación lo segundo hubo unas observaciones ya voy entonces para lo de control interno y ya con eso termino esa primera yo quiero dar ese como ese primer elemento de nuestras preocupaciones porque también de control interno los distintos informes plantean unos serios interrogantes en la contratación interna del politécnico también están en el documento de la asamblea por eso allí no quiero entonces ampliarlo está en el documento y esta misma presentación se hizo en el consejo directivo el tercer elemento entonces y ahora si entrando en el tema financiero y este si le pido presidente que nos permita ampliarlo es que nosotros señalamos y quiero ir a la presentación donde dice problemas de planeación el primer elemento que quiero destacar es que la institución ha sustentado sus presupuestos con base de recursos inciertos y ustedes aquí los diputados que conocen muy bien de la administración pública y de hecho hemos estado aquí en muchos debates es muy difícil planear una institución de esta con recursos inciertos por eso quiero destacar el papel de la asamblea departamental en trabajar conjuntamente con la gobernación y el politécnico en su momento para que la institución dejara de tener esa incertidumbre y consolidáramos una base presupuestal que independiente del gobierno que llegue se garantice y gracias a esa ordenanza se garantiza de aquí en adelante entonces quiero destacar eso porque con esto vamos eliminando pues de pronto una práctica que se tenía de acuerdo al gobierno se suben o se bajan los presupuestos para una institución universitaria y lo mismo de este beneficio pues ya tiene el tecnológico el tecnológico de Antioquia con eso entonces planteamos el siguiente cuadro donde se plantea la inversión de los recursos de la gobernación y aquí quiero destacar una gran diferencia con lo que se planteó hace un momento por parte del politécnico donde en efecto en el 2014 estamos cumpliendo esa base presupuestal invirtiendo recursos de las regalías por más de 5 mil millones de pesos que quiero decir no han sido ejecutados porque ahí también planteamos que hay problemas de ejecución y no se cuentan allí también más recursos de regalías por más de casi 12 mil millones de pesos en distintos ya convenios es decir la gobernación ha ido cumpliendo con los aportes se está cumpliendo con la base presupuestal es decir el politécnico tiene unos recursos ciertos que le permiten una mejor planeación entonces ¿por qué señalamos también que hay problemas en la planeación? porque se tiene una práctica que señala entre comillas como se plantea allí los recursos tienen que aparecer y para nosotros esa es una muy mala práctica administrativa porque allí es donde vienen las presiones como se dio este año que en el mes de septiembre se plantea que si no se consiguen 8 mil millones de pesos se tiene que cerrar el politécnico cuando eso no había sido informado en el consejo directivo entonces así es muy difícil construir pues una planeación presupuestal realmente con esa dificultad de que los recursos tienen que aparecer y además contrario a unas cifras que presentaron ahora en los pasados años se toman decisiones como incrementos de cobertura e incrementos de plantas de profesores casi en un 85% y de programas sin un suficiente estudio presupuestal y sin lo que se tenga claro lo que implica eso presupuestalmente entonces son decisiones que pronto no se tomaron de una forma responsable bajo ningunos estudios o al menos no los conocemos y que han dificultado o que generan estas dificultades entonces también para señalar algo que sustenta esto desde el 3 de febrero de este año y eso que tiene que ver claramente con el déficit actual que en el déficit que se señala se planteó claramente que en un déficit la nómica la nómina nunca se puede involucrar en el déficit y se planteó y está en el acta en el consejo directivo y lo digo por experiencia que llevo ocho años administrando el sector educativo nunca se toca la nómina ni la cátedra ni los maestros ni maestras ni el servicio educativo pero en el poli sí y por eso la sorpresa que de un momento a otro empiecen a contratar maestros solo hasta el mes de septiembre y adicionales sus contratos por 15 días o menos y allí las protestas de los maestros y maestras con plena justificación entonces esa práctica se vivió el año exactamente anterior y por eso también se suma entonces a estos problemas de planeación que no vemos con prioridad el pago a los docentes en la ejecución del presupuesto y por ello se habla entre comillas no es solo pagarle a los docentes sino también algunas otras actividades para nosotros es para la gobernación es una gran prioridad el servicio educativo pero sobre todo el pago a maestros y maestras y no tener eso en un déficit como se tuvo este año y también se suma una serie de proyectos como la regalía sin ejecución que son recursos muy importantes muy importantes que los hemos priorizado para la educación superior y que después ya de mucho tiempo todavía no se no se concreta esas ejecuciones otro elemento que quiero destacar y es que con toda esta situación no se ha presentado un plan serio un plan de mejoramiento y quiero poner aquí un ejemplo porque tengo la fortuna de estar también presidiendo con el gobernador del consejo superior de la universidad de antioquia y este es un ejemplo de cuando se tiene claro que hay una dificultad financiera y cuando se tiene un déficit como se tiene en la universidad inmediatamente hay un plan de mejoramiento de la institución pero de la institución de forma interna este es un ejemplo de la universidad de antioquia hace exactamente 15 días cuando se tiene claro una dificultad inmediatamente están las estrategias en lo financiero esto es del consejo superior de la universidad de antioquia las tres acciones centrales en lo financiero la reestructuración del modelo de gestión le hice a la facultad cómo concretar acciones en lo académico en lo administrativo y lo señale en el pasado consejo directivo que hoy no tenemos un plan como este estructural dentro de la dentro de la institución entonces es muy importante es muy importante plantear en la la necesidad de la elaboración de unos planes de acción o bueno perdón en la elaboración del plan de acción de este año del politécnico que lo estudiamos profundamente nuevamente aparecía la práctica de hacer un plan de acción a casi cuatro años y dependiendo de recursos inciertos y aportes extraordinarios yo creo que eso no puede ser serio en una institución y por eso nuevamente llego entonces a la propuesta que fue aprobada aquí en la asamblea departamental de tener una base presupuestal lo cual es un gran beneficio para la institución el otro elemento es las inconsistencias de las cifras que ahorita se señaló y lo quiero mostrar claramente porque le queda muy difícil a la gobernación plantear claramente el aporte de unos recursos cuando no hay una claridad en las cifras y aquí lo voy a demostrar por ejemplo en octubre del 2012 el rector plantea en la comisión de presupuesto que el politécnico tiene un déficit de 15 mil 600 millones de pesos ahí está el documento la fotografía del documento todo hecho en noviembre 12 se reporta en acta de comisión de presupuesto que el déficit se subsanaría en los siguientes tres años que eso lo conocimos todos con una estrategia conjunta con la gobernación en octubre 13 y luego en noviembre 13 ya se plantea unos recursos pues allí adicionales y se plantea que el déficit al cierre de 2013 es ya de 3 mil 200 millones de pesos y ahí están pues los documentos que los podemos aportar a quien los requiera bueno de hecho están en la respuesta de la asamblea en octubre 24 del 2013 en la discusión de la ordenanza 73 que define la base presupuestal el déficit es de 9 mil millones de pesos entonces miren que ya hemos pasado de 3 mil de 9 mil de 15 mil es realmente un serio problema en las inconsistencias de las cifras y finalmente en noviembre 18 del 2013 como está en esa presentación vuelve el déficit a 15 mil 437 millones entonces realmente es 3 mil 200 o 9 mil o 15 mil es realmente una seria dificultad administrativa y presupuestal que no le permite a la gobernación pues tener una claridad sobre eso el otro elemento que nos parece muy estructural y creo que más importante que todo esto y lo planteamos en el consejo directivo es que no vemos en la institución pues un proyecto académico serio y no hay constancia en los en los documentos que tenemos de un de un debate amplio del proyecto académico institucional y para nosotros ese debería ser la base de todo lo que estamos hablando el día de hoy por lo tanto señalamos que el norte de la institución debería estar marcado por un proyecto académico donde hay una amplia participación de estudiantes profesores y egresados y vemos que una oportunidad muy interesante para iniciar también ese debate académico y administrativo o esa reforma académico administrativa que se ha planteado también como una solución a las dificultades del politécnico es un tema por ejemplo de la elección de decanos hoy tenemos están casi cinco unidades académicas con decanos en interinidad y se han cambiado casi cinco vicerectores de docencia e investigación en los últimos años entonces creemos que eso es muy importante y por eso consideramos que una base central de toda esta discusión es primero la autonomía universitaria pero sobre todo un reconocimiento a la comunidad académica que se reconozca una comunidad académica fuerte que es capaz de estructurar un proyecto académico y que la gobernación está con todo el respaldo para hacerlo ante estas dificultades planteamos tres elementos o tres propuestas centrales porque no nos queremos quedar ya en este análisis como lo planteó el presidente de la asamblea sino tres propuestas centrales el primero ante los informes de control interno ante los informes que presentó la directora de control interno en el consejo directivo anterior muy delicados por los problemas de contratación interna la primera propuesta que nosotros le hicimos o le hacemos a la institución de nuevo respetando la autonomía y que es una propuesta simplemente de un miembro del consejo directivo es primero que hay que transformar completamente el modelo de contratación de la institución y muy en la línea y aquí me acompaña el secretario León Jaime secretario encargado de tener un modelo con muchos ojos y pocas manos con mayores controles en cada etapa del proceso contractual con más equipos de trabajo con la delegación únicamente en el más alto nivel directivo me corrige el doctor León Jaime una propuesta para implementar el modelo contractual de la institución donde haya una verdadera voluntad y convencimiento de aplicar los principios rectores de la transparencia y la legalidad lo primero sería la delegación para contratar en el nivel directivo un modelo organizado y eficiente con responsables individualizados una clara necesidad de creación de los comités de contratación como segundo la opción del manual de contratación y el manual de supervisión e interventoría y otras estrategias de lucha contra la corrupción visibilidad en la contratación auditoría ciudadanas control social y algo muy importante que es la rendición de cuentas por eso entonces se plantea como está en la diapositiva la creación de esos comités de contratación y que queremos acompañar la gobernación en todo este la gobernación quiere acompañar todo este proceso también la consolidación de los manuales de contratación y todo el modelo gerencial en supervisión e interventoría el segundo elemento luego de crear un nuevo proceso de contratación que blinde realmente a la corrupción a los malos manejos a todo lo que se ha denunciado también una propuesta o ruta administrativa y financiera para el politécnico en primer lugar tenemos que señalar el compromiso del gobernador de Antioquia y está claro y es este año se termina sin ninguna dificultad y se van a aportar los recursos para ello realmente es duro aportar recursos cuando no existía esa confianza pero allí está en esta diapositiva los retos que tenemos hoy y que quiero dar unas muy buenas noticias porque esta diapositiva era del consejo directivo de la semana anterior que no la quise modificar porque es exactamente la que debe aparecer en el acta pero hoy acá en esta presentación de forma dialogada voy a modificar dos cifras que son muy importantes entonces bajo esas premisas que se presentaron ahora estamos en unos retos muy interesantes y es primero todo el apoyo y la estrategia para que la fuente de financiación del fondo de empleados sea por los 900 millones un reto de la institución de aplazar las vacaciones de personal administrativo implican 500 millones la liquidación parcial de convenios que tenemos con la gobernación el poli y la gobernación en esa diapositiva se hablaba de 300 millones la semana pasada hoy es ejercicio permanente con la gobernación revisando convenios y revisando un convenio con la secretaria de educación ese monto puede subir a 700 millones de pesos también la sustitución de fuente de inversión que aparece allí que suma esos millones también que aparecen allí y un nuevo aporte o un aporte adicional de la gobernación que se aumenta a 2 mil millones de pesos y que la semana pasada estaba en 1.500 millones de pesos como ven entonces con los esfuerzos que ya se vienen realizando internamente en la institución y aportes adicionales de la gobernación más otros mil que se habían realizado más la liquidación de convenios con la gobernación se podría decir que ya no hay dificultades de los 8 mil millones de pesos que se habían planteado como déficit para terminar este año y si quedan algunos saldos esos saldos los garantiza la gobernación de Antioquia porque nuestro compromiso es que se termine el año muy bien que los estudiantes terminen muy bien y los maestros y maestras porque eso si exigimos exigimos a la institución que estos recursos sean estrictamente los de aportes adicionales para el pago de maestros y maestras y para el pago de la cátedra entonces este año ya no tendría dificultades por este esfuerzo y que quiero destacar que ha sido una gran preocupación de esta asamblea departamental de los diputados que han estado acompañando este proceso y de muchas tardes y mañanas trabajando con los equipos del politécnico y al frente la directora de planeación de la gobernación de la secretaria de hacienda de la secretaría general de la secretaría de educación y hay un elemento para el próximo año que me comprometí y también el gobernador aquí en la asamblea departamental y es que se habla de unos recursos de unos déficit para el próximo año que nuevamente implica una revisión detallada de las cifras como ustedes ven no es fácil llegar a una cifra certera con la información que tenemos pero en ese caso también nos hemos comprometido en que el próximo año se va a incrementar en gran medida los convenios y las acciones conjuntas de la gobernación y el politécnico que garanticen los recursos para el pleno funcionamiento del próximo año y a futuro por lo tanto las acciones de mediano plazo en los temas administrativos y financieros y luego de esta de estas cifras que acabo de señalar es fundamental un acompañamiento al politécnico en los temas financieros de presupuesto en la priorización de gastos y en la priorización de la inversión por eso de hecho le hemos solicitado al ministerio de educación un acompañamiento el cual ya lo aceptó y en el último consejo directivo planteó que el equipo de inspección y vigilancia del ministerio de educación va a estar acompañando los procesos administrativos financieros del politécnico Jaime Saza Cadavid y también se van a revisar los temas estructurales de gastos de la institución y también se van a revisar y ahí están en las diapositivas y esa es la ruta que queremos plantearle a la institución de la revisión de ingresos de todo el tema de mejorar la matrícula en las regiones que recuerden la ordenanza brinda recursos adicionales por cada estudiante que matriculemos en las regiones así que ese es un gran reto que tenemos el próximo año y también bueno desde ahora y por supuesto revisar la estructura administrativa pero a la luz de un claro proyecto académico de un nuevo modelo educativo y con eso quiero terminar y es que proponemos que la construcción de ese plan académico tenga una activa participación de la comunidad universitaria y también unas estrategias y que esté con o que comulgue con el plan de acción que se planteó este año que creemos podría ser o nutrido cada vez más por docentes estudiantes egresados directivos y por eso en ese plan creemos muy importante y lo ponemos en primer lugar la participación activa de estudiantes maestros y maestras en tener una estrategia para recibir propuestas de la comunidad educativa que nos permita revisar el plan de acción actual que está aprobado por el consejo directivo de retomar elementos del plan de acción que son interesantes como todo el tema de la vocación tecnológica la promoción de acciones innovadoras en la formación la investigación y la proyección social todo el horizonte pues que se plantea de la visión tecnológica pero sobre todo la mayor incorporación de las nuevas tecnologías dentro de los procesos de enseñanza investigación de innovación de transferencia tecnológica algo que hemos solicitado mucho desde la gobernación y es fortalecer todo el tema de la formación en emprendimiento que creemos que con la construcción de ese nuevo edificio podría ser un elemento cada vez más estructural dentro de la visión del del politécnico y finalmente revisar muy bien lo que es la creación de los 16 nuevos programas que se plantean en el plan de acción y que no puede ser el único reto de la oferta académica incrementar la cobertura creemos que se puede dar un debate más profundo alrededor de lo que puede ser la oferta académica entonces finalmente creemos que estos elementos académicos deben ser el soporte de estas discusiones financieras de la nueva estructura administrativa que se plantea para la institución en resumen señalar que se ha hecho un ejercicio de tener claras las cifras de se garantiza terminar muy bien este año con los recursos que está aportando la gobernación y los ejercicios internos que ha hecho la institución y que hay un gran compromiso de la gobernación para que estas situaciones no se vuelvan a presentar porque ya llevamos dos años presentándose esa misma coyuntura y creemos que mejorando la confianza en la institución podemos tener un horizonte mucho más claro y un gran respaldo por parte de la gobernación muchísimas gracias a usted doctor Felipe Gil secretario de educación ahorita le vamos a dar la entrada el representante de los profesores de CAP luego el doctor William Alberto Ramírez de a cinco minuticos a cada uno para que hagan sus exposiciones ¿dónde está el alumno el representante de los alumnos como se llama Gustavo Esteban Flores ah bueno Esteban quien pueda hacer uso allá si va si necesita ayuda y si no puede hacerlo desde la tril como quiera como ustedes bien puede dar cinco minuticos si necesita más me dice hay problema por el tiempo es para que lo hágale tranquilo bueno un saludo fraterno a todas y todos los presentes compañeros gracias por estar aquí pues bueno voy a ser muy breve primero primero hacerles un llamado a todas y todos los funcionarios públicos aquí presentes puesto que es su obligación y responsabilidad garantizar el derecho a la educación superior de 16 mil estudiantes en Antioquia esta corporación fue la que fundó el Politécnico hace 50 años y tiene una responsabilidad histórica con la institución la asamblea departamental es la fundadora de la institución yo creo que desde ahí tenemos que partir para tomar análisis porque el abandono es histórico y el desorden académico y administrativo y financiero se debe a ese abandono histórico que ha tenido la institución que ha servido simplemente de manera coyuntural a intereses funcionales que simplemente pasan por aquí volando las diferentes leyes y dirigentes reitero no le han servido al Politécnico la ley 30 no le sirve al Politécnico le crea muchos más problemas aún porque le genera una carga académica muy importante pero no se le da sostenibilidad fiscal a esa situación hay que reconocer las realidades actuales de la institución el Politécnico que se fundó hace 50 años no es el mismo que vemos en la actualidad hoy lo que escuchamos del Politécnico son 100 campeonatos universitarios de los Juegos Nacionales escuchamos los licenciados en educación básica escuchamos los ingenieros civiles del Politécnico que por si no sabían es el programa el segundo más grande de Colombia en número de estudiantes o sea el Politécnico colombiano está graduando los ingenieros civiles pilas con eso y esto generó unos costos a esto hay que darle sostenibilidad fiscal sostenibilidad fiscal que no se dio con la ordenanza de la base presupuestal es irrisorio 23 mil millones de pesos para una institución con estas dimensiones con 16 mil estudiantes con 12 programas profesionales universitarios que necesitan que necesitan una alta gestión en términos de producción científica y tecnológica eso no se puede hacer con las uñas y no se puede hacer inventando ni improvisando eso se tiene que planear de manera estratégica y concreta y hago un llamado porque es que la vocación tecnológica erróneamente en Colombia no se ha sabido entender no podemos entender la vocación tecnológica de una institución de educación superior simplemente con la oferta de programas de pregrado de tres años y eso es un debate público a nivel nacional que la sociedad colombiana se tiene que dar y eso tiene que debatirse con el ministerio de educación le reitero a nivel nacional entonces el llamado es a que recojamos y reconozcamos las realidades que tiene la institución en la actualidad es completamente indignante para las 16 familias que tienen sus hijos en la institución que a los profesores le tengan esas situaciones de contratación eso es indigna eso es indigna no hay garantías para el ejercicio del derecho de la educación superior en el politécnico y eso es responsabilidad del estado de esta corporación como representante del estado colombiano entonces hoy es el momento en el cual todos los aquí presentes tienen que tomar decisiones estructurales y si permiten la palabra radicales porque la institución tiene que transformarse ya y si no es ya nunca lo vamos a hacer lo único que puedo recoger del señor rector Gilberto es la decisión que se tiene que tomar con respecto a la política pública de educación superior es claro que hoy es donde se tiene que tomar la decisión si el politécnico se queda ofreciendo técnicas y entonces ¿qué? cerramos contadoría pública cerramos la licenciatura cerramos las ingenierías cerramos la maestría eso yo no creo que sea viable y tiene un costo social enorme o sea eso no tiene lógica ni razón de ser reitero que es un debate público y amplio que se tiene que dar y muy triste que este debate se haya aplazado se ha venido posponiendo bajo qué intereses los estudiantes quedan con muchas inquietudes entonces siendo breve ¿cuánto me queda? les quiero regalar ustedes saben mucho de leyes el decreto 1212 de 1993 donde se reglamenta cómo las instituciones universitarias como el politécnico como el ITM el Pascual y el Tecnológico y las escuelas tecnológicas pueden convertirse en universidad y sí señores los estudiantes del politécnico colombiano estamos exigiendo la constitución de una nueva universidad pública en Colombia una universidad politécnica que realmente responda a las necesidades territoriales aquí se los dejo y es muy básico es lo que todos han dicho que se necesita planear que necesitamos un cuerpo administrativo que esté al 500% al servicio de las necesidades de la academia de la docencia de la investigación y de la extensión no puede ser al revés no se le ocurre es que la visión de una institución de estas es educar investigar construir nuevas situaciones del buen vivir para las comunidades en los territorios politécnico no puede ser más funcional a unos intereses particulares tiene que ser funcional al pueblo de Antioquia y a todos los colombianos acá no les quiero salir con cifras ni con nada ese es el pimiento de los estudiantes del politécnico que quieren una educación digna de calidad crítica y que realmente sea innovadora y que no se quede en un discurso demagógico barato dense cuenta ingenieros comunicadores facultades de ciencias sociales y humanas es una realidad que no se reconoce en el politécnico y que hay que reconocerla para que las transformaciones que vengan si apunten a construir una universidad la universalidad del conocimiento la autonomía y que reitero no sean discursos demagógicos 16 mil estudiantes están en sus manos en las decisiones que puedan tomar aquí y en la altura que ustedes asuman esas decisiones es lo que la historia va a decir porque estamos en un momento histórico para la educación regional o asumimos el compromiso histórico con la educación superior de Antioquia con salvar al politécnico de una manera estructural que no sean más paños de agua tibia la historia no lo va a cobrar o ustedes verán que hacen pero los estudiantes que están aquí están pidiendo educación de calidad y digna que no solo se garantice la terminada de este año y los estudiantes del politécnico estamos en cese de actividades sin anormalidad esperemos que las decisiones y las posturas que salgan de este escenario les permitan a los estudiantes volver a sus clases de manera tranquila muchas gracias a todos por escucharnos muchas gracias Johan Esteban por su intervención por su clara ponencia que seguramente va a ser de reflexión por los diputados y en especial seguramente por el gobierno departamental pues quien es quien nos tiene los recursos y nosotros aquí solamente le damos el trámite a las ordenanzas vamos a darle entrada al representante de los docentes de cátedra a Gabriel Bustamante le vamos a dar cinco minutos porque eso fue hágale los cinco minutos que es que ya voy muy apretado en tiempo y luego el representante de los profesores de planta bien puede Gabriel muy buenas tardes a todos y a todas el politécnico es una organización social que se fundamenta sobre cuatro instituciones y para hablar de instituciones me voy a referir al término que utiliza Douglas North en su texto instituciones cambio institucional y desarrollo económico el premio nobel de economía norte plantea que las instituciones son las reglas de juego con las que una sociedad se desarrolla por consiguiente el politécnico que es una organización que es patrimonio de los antioqueños que es patrimonio de la sociedad cumple su propósito a través de cuatro instituciones la primera es la educación es una institución cuyas reglas de juego a partir de la insostenibilidad de la universidad clásica que rijo más o menos hasta 1991 donde teníamos solamente docentes de tiempo completo y poquísimos de cátedra pero era una institución vuelvo y digo enciclopédica algunos dicen enciclopedante porque era enciclo y pedante esa institución fue abolida porque no era financieramente viable era muy costosa para una sociedad mantener una institución de ese tipo los pasivos pensionales y yo era estudiante de la universidad de antioquia y usted también doctor Edison era estudiante de la universidad de antioquia cuando supimos que el pasivo pensional casi lleva las universidades a la quiebra pero es ahí donde entró un protagonista nuevo que fuimos los docentes de cátedra los docentes de cátedra salvamos la universidad en Colombia y esa institución que funciona con los docentes de cátedra hoy nos damos cuenta que tiene una grave crisis y esa grave crisis radica no en un problema financiero señor presidente como aquí a veces se ha querido hacer ver sino en un problema político que obviamente tiene impactos financieros y económicos esa la crisis que tiene es porque la plata que ustedes los estudiantes a quienes obviamente nosotros apreciamos denodadamente con ustedes nos vemos a diario y para ustedes es que nosotros trabajamos para ustedes es que nosotros nos empleamos a fondo y en los recursos que las familias de ustedes invierten en la educación de ustedes que son las matrículas no son los recursos con los que se financia la educación de ustedes y aquí ha quedado demostrado porque con las matrículas de ustedes no se nos paga a los docentes de cátedra que somos el 96% de la educación en el politécnico 96% somos la educación del politécnico pero con esos recursos no se nos paga a nosotros y es bueno que no se nos pague a nosotros porque es que la responsabilidad del Estado señor secretario y aquí no está el gobernador y lo lamentamos mucho la responsabilidad del Estado que es la educación no puede descargarse sobre las familias no puede evadirse y el Estado y eso es bueno que las matrículas de ustedes vayan hacia otra destinación y entonces la educación tiene que pagarla el Estado tiene que pagarla en este caso la gobernación de Antioquia y es ineludible que la pague pero los recursos que destina la gobernación de Antioquia para el politécnico para pagar la educación es decir para pagarnos a los docentes de cátedra no da cuenta con el eslogan del señor gobernador de la masa educada porque destinan unos recursos que lo que están generando es precariedad laboral de los docentes de cátedra y esa precariedad laboral tiene que ver ser reflejada e influye notablemente sobre la educación de ustedes y sobre el desempeño profesional de los docentes de cátedra que dicho sea de paso muchos somos profesionales que no nos hemos dedicado a la docencia completamente sino que hemos tenido paso por las industrias antioqueñas y llevamos llevamos todo ese acervo todo ese acumulado profesional todo ese acumulado lo llevamos a las aulas para poder hacer que ustedes sean una generación que nos superen a nosotros pero esa esa actitud es una actitud que no se ha visto reflejado gracias que no se ha visto reflejado en lo en lo que es los recursos de la gobernación nosotros advertimos desde hace un año en un derecho de petición que le dirigimos al gobernador y que por supuesto no respondió sobre la crisis que había educativa en el politécnico no lo respondió hace seis hace cuatro meses de nuevo enviamos un derecho de petición donde poníamos y sentábamos nuestra posición e invitábamos a la asamblea departamental a tener en cuenta que la crisis del politécnico debería ser tratada aquí porque era una crisis política con impactos financieros para concluir porque el asunto era un poquito más largo pero no hay tiempo porque a veces como dicen lo necesario no deja tiempo para lo urgente para resumir el asunto no puede terminar aquí porque hay una deuda social con los docentes de cátedra que no está contemplada en esa financiación a los docentes de cátedra que la hora cátedra de la institución es una de las más mal pagas entre todas las instituciones de educación superior y no porque la administración lo quiera pagar mal sino porque la gobernación no quiera los recursos necesarios para que la docencia de cátedra trabaje en condiciones dignas la docencia de cátedra no tiene un aumento desde hace muchos años en la institución tiene una corrección por inflación pero no tiene aumento además hemos querido señor presidente proponemos una asamblea instituyente porque creemos que esa institución que es la educación que tiene unas reglas de juego que gravitan alrededor de un 96% del desempeño de los docentes de cátedra sea un asunto de índole pública e insistiremos permanentemente ante la asamblea o ante otros digamos funcionarios como es la ministra de educación y el ministro de trabajo para que seamos tratados en condiciones dignas hasta aquí dejo con ustedes la discusión la seguiremos en las aulas de clase muchachos hay que retornar a las aulas de clase porque allí es donde vamos a solucionar nuestros problemas muchas gracias muchas gracias a usted y seguramente el debate apenas comienza ahorita invitamos al representante de los profesores del consejo directivo al señor William Alberto Ramírez Silva y bien pueda va a tener diez minutos y si de pronto necesita me hace ceñita si bien pueda doctor William hacer uso de la palabra buenas tardes a cada uno de ustedes digamos que era una deuda que tenía desde hace muchos años tener un debate amplio de lo que está ocurriendo en la institución con base en lo que ha pasado y en lo que debería pasar lo primero que tengo que decir es que lamento de alguna manera que el debate hoy se centre fundamentalmente en lo económico si bien lo económico yo creo que por las cifras que se han presentado hoy son reales yo pienso que de fondo hay un asunto que es mucho más pertinente que tiene que ver con el futuro de la institución y no con el futuro de cerrar el año el año financiero ahora en diciembre ni con 2015 ni 2016 tiene que ver con el futuro mucho más allá de eso entonces me voy a apartar sin desconocer que hay un problema financiero en la institución que debe ser abordado que inclusive desde la postura del profesorado que pide con urgencia desde hace muchos años no desde el año pasado no desde hace dos años ni tres años sino desde siempre o al menos desde un presente perdón un pasado cercano más o menos desde el 2005 que se haga una serie de reformas profundas en la institución entonces me apartaré aunque no debe negarse ese asunto lo primero tengo que decirle que yo hablo a nombre de una asociación de profesores a pesar de que también soy el representante de los profesores del consejo directivo una asociación de profesores que en ella participa cerca del 92 93% de los profesores vinculados que además dedicarnos a un asunto de la docencia directa tenemos bajo nuestra responsabilidad fundamentalmente la administración de la academia o a lo menos lo que tiene que ver con las reformas autoevaluaciones currículos y demás o sea no les está hablando un profesorado que no conoce la institución le está hablando un profesorado que conoce la intimidad de la institución en su presente y en su pasado la presentación que les voy a realizar gira en torneo a quienes somos hoy quienes somos o al menos la asociación de profesores quién es el qué es el politécnico hoy la última crisis el periodo 2009 2014 que tiene que ver con la administración del actual rector y el nuevo norte institucional que de alguna manera es una propuesta que nosotros le hacemos a la institución a ustedes como asamblea departamental a la gobernación como responsable en parte no solamente como uno de los miembros del consejo directivo sino como aquellos que propisan un contexto para el tema presupuestal les decía que la asociación que represento además de ser el representante de los profesores tiene 40 años de estar en la institución más del 90% de los docentes vinculados son de esa gremiación y tiene dentro y esto es fundamental tiene dentro de sus propósitos al menos dentro de sus estatutos hacer un análisis permanente digamos de la situación académica en la institución las necesidades limitaciones y perspectiva de esto o sea no somos un gremio que se dedica exclusivamente a velar por sus intereses sociales monetarios y demás nos interesa fundamentalmente porque este es el primer precepto que nosotros tenemos velar por la calidad de los procesos académicos de esta institución el polioide es una institución de educación superior con investigación que cuenta con 50 años de funcionamiento ya lo he mencionado aquí más de 40 mil egresados más de 15 mil estudiantes de pregrado 141 docentes vinculados lo cual implica una relación de 107 profesores vinculados perdón de 107 estudiantes por cada docente cuando el MEN en los procesos de acreditación institucional está hablando de 45 de 35 a 45 docentes perdón por cada 35 a 45 estudiantes debe haber un docente más de 1200 docentes de cátedra como lo señalaba el compañero que soportan fundamentalmente el tema de la docencia directa considerando que los procesos vinculados estamos fuertemente articulados a otros procesos misionales que ayudan al desarrollo de la institución como es los currículos la investigación parte de la extensión y demás tiene programas de formación técnica tecnológico profesional y posgrados yo creo que es fundamental que ustedes vuelvan un poco sobre el pasado de que pasó hace aproximadamente unos 5 años en una crisis que inclusive derivó en digamos en una lesión rectoral donde apareció el actual digamos líder de la institución generó la renuncia de un rector fue en realidad digamos a la coyuntura la disminución y congelamiento de matrículas que inclusive hay que hacer una corrección desde el 2008 ya se había planteado un congelamiento de las matrículas que solamente se iba a dar en el 2009 y en el 2010 y hubo una promesa de reorientación del norte institucional como parte de la crisis y yo creo que de alguna manera se nos ha olvidado eso o sea cuando que vino la crisis se cambió el rector hubo una disminución y un congelamiento de los costos de matrículas pero se decía en esa manera en ese momento perdón de una manera explícita que la institución necesitaba una reingeniería que implicaba lo administrativo lo académico y lo presupuestal y hoy esa promesa señores es una promesa incumplida y lo incumplió toda la administración porque estuvo como parte de su propuesta del gobierno hacer una reforma académico-administrativa que inclusive según documentos del consejo directivo se había planteado como una necesidad desde el 2005 en el 2007 en el 2008 se consideró que podría ayudar a subsanar en parte el tema del déficit financiero que por la época se ha hablado entonces una crisis como la que tenemos hoy que vino ya la renuncia del rector que tiene un movimiento estudiantil que nos tiene dialogando alrededor de esto y solamente hoy nos estamos preguntando por el tema financiero cuando esa institución requiere con urgencia una transformación y ese momento nos llevó a este lema una nueva visión para una nueva época en la gestión académica o sea en el análisis del 2009 al 2014 que nos ha quedado en lo administrativo una reforma académico-administrativa que nos costó 270 millones de pesos que hasta el no se ha socializado no fue construida de una manera colectiva se nos aisló simplemente participamos en una socialización donde se nos recogieron unas firmas y esa fue toda la participación de una comunidad tan importante como son los profesores cátedras y vinculados ahí no hay ninguna diferencia se priorizó toda la inversión en el tema de la infraestructura una pasarela que nos sirve más de parasol al mediodía un edificio que es un centro de formación tecnológica de innovación de emprendimiento que si vamos y lo visitamos lo recorremos de una manera imprevista lo que vamos a encontrar es un edificio casi vacío tenemos unas canchas de tenis jardineras eso se necesita pero necesitamos fundamentalmente más inversión para el tema de la docencia en la extensión en la investigación se han invertido algunos recursos en laboratorios y demás pero no es suficiente para las necesidades que tiene la institución para los compromisos que nosotros debemos atender en la institución una cosa bien particular es que el liderazgo académico que son las personas que se comprometen día a día en las unidades académicas en las vicerrectorías nos dejan más o menos este saldo cinco vicerrectores en cinco años uno en promedio por año ya uno cada más o menos a mitad de este año decíamos en enero vamos a tener otro vicerrector eso implica un corte en el liderazgo en los programas en los proyectos casi que en cada uno de los vicerrectores que hizo parte digamos de esta administración en los últimos cinco años nos decía que nos tenía un diagnóstico nunca conocimos los diagnósticos porque no hubo tiempo para eso 19 decanos en seis dependencias si quitamos una de ellas tenemos 18 decanos en cinco unidades académicas o en cinco facultades hemos tenido hasta cinco decanos en una facultad y unos coordinadores cuyos cargos están en la comisión nacional del servicio civil quienes se limitan a asuntos más técnicos operativos que lo requiere la institución pero que esos coordinadores son líderes deberían ser líderes no operativos exclusivamente en la gestión eso nos implica que todo ese modelo nos puso a la academia al servicio a la administración cuando debería ser todo lo contrario la administración debería contribuir ayudar a permitir que transite y se desarrolle la academia no al revés no al contrario en lo administrativo perdón en los procesos de formación un estancamiento en los procesos de modernización de los currículos no hemos modernizado los currículos se nos ha dicho que cambian una asignatura en la marcha curricular pero no es suficiente cambiar un curso por otro curso necesitamos modernizar nuestra demanda ¿por qué modernizarla de alguna manera? porque es que las instituciones de educación superior tienen como base el desarrollo del conocimiento científico y eso tiene que estar día a día actualizándose de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología una ampliación de cobertura sin respaldo presupuestal aquí lo decían o sea ¿cómo es posible que se hayan incrementado casi 3.000 estudiantes sin haber de alguna manera garantizado los recursos? o sea con los mismos recursos estamos operando con más estudiantes ¿quién no quiere más estudiantes en las aulas? todos profe le vamos a dar cinco minutos y con más listo voy a agilizar todos queremos más estudiantes pero es una condición necesaria que esos estudiantes deben estar y se les debe garantizar la calidad del programa la calidad de los procesos de formación un crecimiento en las regiones desorganizado y sin estudios estrictos de pertinencia y de sostenibilidad un sistema de admisión basado en pruebas a ver 11 que hoy si bien se puede hacer así no es suficiente un cumplimiento de parte de los planes de mejoramiento no se ofrecieron para el 2015 cuatro programas de formación independiente de las digamos de las razones que se tengan el proceso de investigación es escaso la cantidad de recursos 600 millones tenemos en promedio tenemos más o menos 70 docentes investigadores 24 grupos y los vamos a digamos a votar con 60 millones una anacronía del sistema de investigación de la investigación contratación de docentes investigadores carecen de infraestructura y otros recursos tenemos en este momento docentes que no recién ingresados que no tienen digamos los recursos para ejercer su trabajo en el proceso de extensión universitaria se ha centrado más en la operación de convenios interadministrativos como ustedes lo han escuchado acá pero la extensión también tiene que ver con la extensión solidaria y fundamentalmente articulado a los procesos de formación y eso no está claramente definido en lo que hoy vemos en la institución perdón existe al menos dos modelos pedagógicos en la institución que es el norte ¿cómo es posible que hoy existan dos modelos pedagógicos? el primero uno es de 2005 cuando buscamos ser universidad y eso se terminó con digamos la negación del ministerio de educación nacional en el 2008 y voy a pasar digamos a esta parte más estudiantes con igual presupuesto implica menor calidad si los procesos de educación superior no avanzan retrocede eso es una nueva visión para una nueva época yo creo que lo tenemos que reformular un nuevo norte que implica un proyecto firme medible y con presupuesto y eso ¿qué es? se llama acreditación institucional tenemos que tener un proyecto porque así le den todos los recursos a la institución que lo necesita y mucho más de los que le dan si no tenemos un norte en ese sentido va a ser muy difícil un proyecto de transformación académico administrativo es urgente lo necesitamos esperamos que ustedes se comprometan la gobernación la institución nosotros los profesores estamos prestos a empezar a trabajar en eso pero tiene que iniciarse estructura programas investigaciones y gobierno inversión planta docente de estatutos para poder hacer esa transformación se requiere es urgente incremento de los aportes ordinarios al presupuesto institucional si vamos a caminar por la acreditación si vamos a hacer una reforma en lo académico en lo administrativo seguro que vamos a necesitar más recursos y eso es urgente pero primero y eso que quede en cada uno de ustedes señores primero tenemos que definir nuestro norte si no definimos nuestro norte hacia donde vamos con que recursos con que estrategias con que procesos un compromiso de la gobernación y la asamblea departamental con este proyecto de transformación señores por tiempo esperaba que hubiese sido un poco más hubiese un poco más de tiempo para expresar otras ideas muchas gracias muchas gracias a usted doctor William Alberto Ramírez por su intervención entonces ahorita le vamos a dar la palabra a los honorables diputados citantes le vamos a dar para que inicie el honorable diputado Juan Esteban Villegas bien puede honorable diputado hacer uso de la palabra muchas gracias señor presidente de nuevo un saludo cordial a todos los presentes en especial a los estudiantes a los docentes y demás personas que hoy nos acompañan la última vez que yo tuve la oportunidad en este recinto de contemplar sus gradas acompañadas por estudiantes del politécnico Jaime Sasa Cádavid fue en aquella fecha donde con mucha esperanza esta asamblea aprobaba la ordenanza que buscaba la transformación del politécnico en universidad se desempeñaba como rector Juan Camilo Ruiz y todos alborosados reíamos aplaudíamos porque veíamos el camino cierto ya no de la institución universitaria sino de una gran universidad en Antioquia politécnico Jaime Sasa Cádavid y hoy para desventura de este diputado grande es mi tristeza cuando encuentro un escenario de señalamientos de crisis y pocas soluciones concretas a la suerte presente y futura del politécnico Jaime Sasa Cádavid y me duele más porque yo soy egresado de la universidad pública porque yo pude estudiar gracias a la fortuna de haber pasado a la universidad nacional de Colombia seccional Medellín donde me gradué como ingeniero civil y por eso me duele más la universidad pública porque es el espacio que le brinda posibilidades a los hombres de la provincia como yo hijo educador y eso me permitió ser hoy un profesional y hoy diputado de Antioquia y esta semana me encontré en el ascensor interno de la gobernación con un alto funcionario del gobierno departamental y me dijo diputado renunció el rector del politécnico entonces el debate este jueves y le contesté de manera inmediata claro que hay que hacer el debate este jueves porque el problema del politécnico no es la cabeza de Gilberto Giraldo Giraldo Buitrago el problema del politécnico Jaime Sasa Cadavid y mi antecesor lo acaba de plantear es mucho más profundo toca con todas las instituciones toca con el consejo directivo toca con muchos gobiernos y en particular con el gobierno de Sergio Fajardo Valderrama con la impronta Antioquia la más educada y como aquí el foco es la parte financiera yo no puedo dejar de lado dos o tres elementos gracias a la fortuna de tener aquí estudiantes y docentes de planta y de cátedra para que no sean manipulados para que no sean desinformados y conozcan la otra cara de la moneda lo técnico y lo político frente a la suerte del politécnico Jaime Sasa Cadavid y empiezo por lo siguiente aquí se ha planteado que el gobierno departamental de Sergio Fajardo solo conoció del déficit del politécnico este año o tal vez a finales del año pasado que los famosos 15 mil millones solo la presión de la asamblea este año logró desnudar esa situación caótica y crítica y aquí tengo el acta número 6 del 21 de agosto del año 2012 estudiantes 21 de agosto del año 2012 y a folio 9 numeral 6 solicitud de aprobación del proyecto de presupuesto para la vigencia 2013 leo textualmente abro comillas el doctor Gilberto Giraldo Buitriago manifestó que el proyecto de presupuesto para la vigencia 2013 estados el año 2012 para el 2013 constituye una herramienta de trabajo porque el mismo deberá ser aprobado por la asamblea departamental previa concertación con la secretaría de hacienda agregó el rector que vale la pena aclarar frente al proyecto que se somete a consideración que habrán algunos rubros que quedarán desfinanciados los cuales requerirán de una importante gestión de la administración en la consecución de recursos para responder a las necesidades institucionales los rubros que quedan desfinanciados son contratación de docentes de cátedra vinculación de docentes para responder a las necesidades de acreditación de alta calidad la nueva regionalización y cuotas partes pensionales entre otros aquí está el acta del 2012 2012 y estamos en noviembre del 2014 y también un acta similar por el tiempo no la puedo leer pero está a disposición de todos del 11 de junio del 2013 igual acta del 26 de agosto del 2013 igual acta del 30 de septiembre del 2013 igual julio del 2013 igual o sea el tema del déficit fiscal del politécnico Jaime Sasa Cádavid no es nuevo para el gobierno departamental de Sergio Fajardo es un hecho conocido desde el año 2012 y estamos en el 2014 lo segundo y lo voy a pasar también rápidamente a mí me enseñaron en la vida pública ser muy cuidadoso con los señalamientos si no es de mi competencia concluir y eso que significa que señalar y mancillar la honra de toda una institución como es el politécnico en cabeza de su nivel directivo y sembrar un manto de dudas sobre todos como si allí no hubiesen personas en mi concepto honorables como si todos fueran proclives y hacen ejercicio de corrupción yo invito para cerrar ese capítulo a lo siguiente primero el famoso convenio del fondo de servicios educativos ya está en manos de la Contraloría General de la República y allí han ido tanto Felipe Gil Barrera como Gilberto Giraldo Buitrego y allá está cada uno con sus argumentos y esperemos que rápidamente falle la Contraloría General de la República organismo competente tengo mucho más que decir por la idea es entrarnos aquí en lo financiero pero cierro con eso y para entrar en lo financiero también cierro con el famoso informe de control interno que cuando lo conocimos por página web aquí tengo un oficio que le envié en mayo 27 de 2014 a Jorge Lenin Urrego y aquí tengo la respuesta que me entregó la Contraloría General de Antioquia punto por punto y con esta respuesta yo no me atrevo a mancillar a mancillar la honra la persona de todo un cuerpo directivo del político para finalmente terminar en lo que creo buscaba el gobierno Fajardo y en lo que no pueden caer los estudiantes y los docentes en la cabeza del rector Gilberto Giraldo Buitrago y aquí está el informe también de conocimiento público de la Contraloría General de Antioquia donde responde uno a uno los temas y ahí cierro ese tema y hago el llamado atención los jueces competentes son los organismos de control Procuraduría Contraloría Fiscalía y no hacer señalamientos porque afectan no solamente a las personas sino también a la institución y el tema financiero claro que lo hemos trabajado y aunque que el docente que me antecedió se volvió al 2009 yo quiero decirle a los estudiantes que el pulso empezó en octubre del año anterior para el presupuesto del 2014 empezó el pulso porque no podíamos seguir como lo dijo el docente aprobando presupuestos ciertamente desequilibrados pero jurídicamente aparentemente equilibrados y rápidamente el desequilibrio si lo vamos a totalizar hoy responde a 3.174 millones nivelación salarial 3.605 millones aumento y cualificación planta docentes como ya se expuso 3.605 crecimiento de cátedra para pasar de 12.000 a 15.000 estudiantes congelamiento de matrículas y descuentos del 20% 28.484 saldo negativo frente al monte de 65.000 millones menos los aportes para el tema entonces uno lo haría 39.000 millones pero para fortuna de todo no son 39.000 millones hoy se ha logrado bajar en una tarea conjunta gobierno departamental directiva del Politécnico Asamblea de Antioquia a cerca de 3.900 cerca de 4.000 millones pero a que voy yo con el tema esa no es la solución a la problemática fiscal del Politécnico Jaime Sasa Cadavid y estoy de acuerdo con los estudiantes lo primero que hay que hacer es que el gobierno departamental le presente a esta asamblea el próximo martes un nuevo proyecto de ordenanza que crea una nueva base presupuestal para el Politécnico esa es la primera tarea que ojalá se recoja de este debate y lo segundo y lo segundo ¿cómo es posible que vayamos a atender esos 4.000 millones de hoy a 31 de diciembre y aquí tengo un correo un correo del 11 de noviembre del 11 de noviembre del 2014 del día de antier correo de antier de la directora de planeación departamental María Eugenia Ramos donde consigna lo siguiente es del 11 de noviembre del 2014 no es del 2012 2013 11 de noviembre hace dos días y escriben este correo como puede verse el Politécnico y tiene varias tareas uno suspender las vacaciones del personal administrativo de tal forma que no se causen gastos en 2014 por un monto del orden de 571 millones como lo plantea suspender las vacaciones del personal administrativo quien dijo que suspender unas vacaciones es solucionar un problema fiscal o financiero primero es un atentado a un derecho laboral que tiene un personal y segundo es prolongar la agonía segundo solicitar al consejo directivo posiblemente mediante junta virtual mediante junta virtual que se le apruebe a la entidad trasladar de forma definitiva los 400 millones que hoy hay disponibles en el fondo de bienestar social laboral quien dijo que la salida es golpear el bienestar social del personal para solucionar una crisis fiscal de politécnico Jaime Sasa Cadavid o de carácter urgente se requiere una reunión entre Carmen Uso y María Sierra para liquidar anticipadamente los convenios eso es lo que significa liquidar anticipadamente y entonces supuestamente ahí sacrificando situaciones laborales prolongamos la agonía y yo voy a recabar sobre el tema ¿saben a cuánto asciende hoy los créditos de tesorería del politécnico? créditos de tesorería que es una figura excepcional en materia tributaria y en el politécnico se volvió una figura recurrente o corriente créditos de tesorería es una vergüenza que nuestra magna institución universitaria tenga que recurrir a créditos de tesorería y hoy son del orden de los 10.808 millones de pesos con los costos financieros que eso implica y eso se conocía desde el año 2012 segundo yo he sido docente de cátedra en varias universidades pero si a mí me llamaran del politécnico decirme Juan Esteban necesitamos que sea docente de cátedra para hablar de gestión financiera pero solamente le podemos hacer el contrato por 15 días yo me disculpan lo que voy a decir y que Dios no me castigue les digo que pena yo soy docente yo tengo dignidad como me somete usted un docente a un contrato de 15 días o de 20 días que docente de cátedra se motiva y hace una buena tarea y comparte sus conocimientos con los estudiantes si le hacen un contrato de 15 20 días un mes y no todo el módulo no todo el tiempo eso es una locura eso es lo que está viviendo hoy el politécnico propuestas están faltando 3.900 millones 3.900 millones yo no sé si los estudiantes saben que el déficit se ha bajado aparte del compromiso del gobierno departamental en unas cuantías haciendo internamente unos movimientos presupuestales cada día ahogándose asfixiándose más el politécnico Jaime Sasa cada día y cuando tengan que los estudiantes más adelante lo digo con seriedad llevar los jabones los papeles higiénicos no sé qué otras cosas llevar las traperas las barredoras porque no hay plata para eso ni qué decir del tema de los no son más de mil doscientos son mil cuatrocientos veintitrés docentes de cátedra ciento cuarenta y un docentes de planta y eso vale llevarlos de especialización a maestría doctorado entonces yo recomiendo lo siguiente para lo que falta esta vigencia fiscal del año dos mil catorce que la secretaría de hacienda como es propio de todos los presupuestos es que el presupuesto del gobierno departamental es hoy de tres coma ocho billones de pesos que se revisen los niveles de ejecución de todas y cada una de las secretarías que nunca van más allá del noventa y cinco por ciento y se arbitren los recursos para que de hoy el treinta y uno de diciembre se completen los tres mil novecientos millones de pesos que están faltando para el dos mil quince el déficit es de cinco mil millones que el martes se presente el proyecto cinco mil seis mil millones me corría el presidente hay varios caminos hay un camino territorial hay un camino nacional el territorial que se presente el martes es un proyecto de ordenanza por parte del gobierno departamental con una nueva base para el politécnico lo primero lo segundo que el gobierno departamental asuma el compromiso de que la mayoría de los convenios administrativos que se hacen pongo el ejemplo cena jóvenes con futuro entre otros lo haga con el politécnico hay misas a cada vida el tercero los excedentes del idea de este año no han sido distribuidos que el cincuenta por ciento de los excedentes del idea alimenten el presupuesto del año dos mil quince del politécnico hay misas a cada vida tercero la incorporación de los recursos del balance de la agencia fiscal dos mil catorce normalmente son cuantías cuya libre destinación superan los cien mil millones de pesos que ahí se comprometan unos recursos para el año dos mil quince para el politécnico colombiano hay misas a cada vida cuarto el impuesto a la renta para la equidad cree es un impuesto del gobierno nacional es temporal hasta el año dos mil quince y le viene generando ingresos a las universidades de antioquia cuando habla de antioquia no es la universidad de antioquia no hablo de la antioquia tecnológico politécnico ITM Pascual Bravo Colegio Mayor de treinta y seis mil millones de treinta y seis mil millones para el año dos mil catorce que ya está la resolución y de ahí al politécnico le corresponden tres mil quinientos veintinueve millones más los de dos mil quince y se revise el tema presupuestal del politécnico de misas a cada vida con esto quiero decir que hay muchos caminos muchos caminos sin perjuicio en las reformas académicas sin perjuicio como lo decía un estudiante que los cuarenta y cinco mil egresados muchos hoy son magíster doctores pero entiendo que el número de tecnólogos o técnicos no es muy representativo sin perjuicio de mantener la ingeniería civil y obviamente yo que soy ingeniero civil claro que hay que fortalecer las tecnologías lo que pasa es que el país la solalla el país las ignora lo que en europa un tecnólogo es valorado y aquí en el país sucede todo lo contrario esa será otra discusión ese es otro camino cierto pero para que esto no sea flor de un día es que yo estaba muy preocupado yo dije donde este debate se cancele entonces pasa lo que pasó cuando Efraín Barrera ahí habló un docente entonces Efraín Barrera renunció y se acabaron los problemas del Politécnico de Misa Sacavi entonces Gilberto Giraldo en un acto de gallardía como lo dijo Fajardo de gallardía de poner por encima su interés personal interés institucional y ojalá revisara su renuncia ojalá los estudiantes y los profesores revisaran su postura frente a la renuncia a Gilberto Giraldo porque el problema no es Gilberto Giraldo el problema no es un rector el problema no es una persona el problema somos todos y yo me incluyo como diputado de Antioquia entonces yo quisiera para terminar que antes de que esta sesión concluya estudiantes docentes que antes de que esta sesión concluya se construya un acuerdo marco que de solución definitiva al menos 2014 y 2015 sin perjuicio unas tareas que hay que hacer en materia académica en materia administrativa para darle salida cierta y concreta al Politécnico que hay misas a cada vida y que ojalá en lo sucesivo quienes acostumbran señalar condenar sin vencer en juicio esperen que sean los organismos de control quienes finalmente tomen las decisiones porque aquello de la honra del ser humano es algo muy preciado y por eso no se puede entrar a especular y a señalar cuando ya todo esto es por eso está en manos del organismo de control yo hago ese llamado muy respetuoso quiero ser parte de la solución por esta asamblea nombre de la comisión permanente y yo quisiera ser parte de esa comisión permanente para que una vez aboquemos como hay que abocar una solución pronta oportuna y permanente al politécnico Jaime Sazacavi muchas gracias señor presidente a usted honorable diputado continúa con el uso de la palabra honorable diputado Adolfo León Palacio gracias presidente obviar los saludos ya nos hemos visto mucho la cara en este gobierno están de moda las frases efectistas se dice por ejemplo que el politécnico lo dijo el gobernador tiene una emergencia de transparencia y el doctor Felipe Gil manifestó que el proyecto académico del politécnico es poco serio yo añadiría en esa colección de frases que el politécnico es inviable y lo quiero sustentar desde el punto de vista de su situación financiera porque hoy hemos abordado aquí la solución a un déficit de cuatro mil millones ya lo había dicho el gobernador desde cuando escuchó la renuncia del rector que él ponía la plata y aquí lo manifestó el señor secretario de educación que los recursos se van a a surtir con una fuente discutible yo no sé hasta qué punto algunos fondos de destinación se puedan cambiar pero bueno la plata va a aparecer el rector renunció pero el problema sigue latente porque en el mundo de las finanzas los recursos que se destinan para una actividad tienen que ser al menos iguales a los gastos que se originan en esa actividad los gastos o la inversión y hay un problema estructural desde el 2009 que no se ha podido solucionar y yo entiendo que ese problema esa discusión bizantina de que hay que discutir el presupuesto porque se está alimentando con recursos extraordinarios parte es precisamente de esa contingencia de que el politécnico sobrevive gracias a los recursos que le traslada el gobierno departamental para tapar ese hueco entre la matrícula real y la matrícula congelada ya lo expresó aquí el señor , el señor vicerrector financiero 28 mil millones él calcula en pesos de ahora ese déficit uno mirando los estados financieros a septiembre hay un déficit de 8 mil o sea que se cubriría de manera más que suficiente entonces nosotros si queremos que esta institución siga prestando ese servicio de educación en todo el departamento requerimos garantizarle unos recursos una fuente de financiación permanente que asegure una tranquilidad en la gestión es que un administrador o un gerente no puede planificar no puede proyectar mucho cuando todos los días está pendiente de con qué va a pagar los servicios y con qué le va a pagar a los que barren y a los que vigilan yo creo que una institución como el poli que ya hemos hablado aquí de sus bondades y ejerciendo de acuerdo con la solicitud de de lo del estudiante nuestra paternidad responsable debiéramos de de verdad de generarle una fuente de ingresos más segura acorde con su misión pero hay un tema aparte de ese que pasa desapercibido en toda la discusión y es que el escenario educativo del país ha cambiado no es el mismo de hace 50 años como lo expresó el señor estudiante en su disertación ahora en este momento que el país vive se le está exigiendo a las instituciones de educación superior algo muy necesario y que ya era tiempo que se llama calidad y la calidad es acreditación y la acreditación es de programas y la acreditación es institucional y para acreditarnos necesitamos tecnología necesitamos profesores con doctorados con magíster de tiempo completo necesitamos investigación necesitamos laboratorios necesitamos revistas indexadas necesitamos extensión necesitamos proyección internacional y todo eso que requiere recursos el problema está allí porque no se trata simplemente de un el organ antioquia la más educada sino una educación que sea con cobertura y con calidad y en ese tema de la calidad sí que tuviéramos mucho que discutir pero ese no es el tema de hoy el tema de hoy es como garantizar la sostenibilidad y la permanencia del politécnico en el tiempo y la tranquilidad de sus directivos para poder proyectar la institución yo soy partidario de que se revisen los procesos y si allá hay actos de corrupción yo me imagino que en tres años que lleva este gobierno ya los ha denunciado porque si yo tengo la facultad de elegir el representante de control interno en la institución debo de saber muy bien qué es lo que está pasando y esos actos de corrupción en la contratación que es lo que hemos entendido ya deben de estar en manos de la fiscalía de la contraloría de la procuraduría y si estamos en emergencia de transparencia me imagino que hay un batallón de la fiscalía y haciendo las investigaciones y analizando los documentos del caso porque allá según están haciendo creer se está fraguando el robo del siglo pero me imagino que ya el gobierno ha tomado esas medidas preventivas eso es lo que tiene que hacer esa es su responsabilidad y me imagino que cuando hacen esos juicios de valores van acompañados de unas acciones que pueden darle validez a ese enjuiciamiento tan tremendo decir que una institución está en una emergencia de transparencia y que su proyecto académico es poco serio a mí me parece que no le hace bien ni al departamento ni a los gobernantes ni a nosotros los diputados y mucho menos a la población educativa creo que esta asamblea tiene que ocuparse en el tema de los recursos el doctor Juan Esteban hizo una apreciación que a mí me parece válida hay recursos que tenemos que orientar y hay recursos que tenemos que tratar de que se visibilicen habló él de los recursos del balance a mí me parece que es una fuente habló él de otras fuentes de recursos que apenas se me escapan ahora pero yo me quedó en la memoria el de los recursos del balance porque eso no se han destinado al presupuesto pero yo creo señor presidente que nosotros al interior de la asamblea con el presidente de la comisión de presupuesto con el presidente de la comisión de hacienda con el presidente de la comisión de educación y usted a la cabeza debemos colectivamente formular una propuesta y oficializarla para que el politécnico no resuelva el problema de los cuatro mil millones sino que resuelva el problema de su institucionalidad de su permanencia con calidad y con proyección muchas gracias a usted honorable diputado pito al honorable diputado Jorge Gómez que va a hacer uso de la palabra que pueda honorable diputado organizamos el cronómetro aló buenas tardes para todos los compañeros estudiantes profesores para mis compañeros diputados para los funcionarios de la gobernación y para los funcionarios de la dirección del politécnico que hoy nos acompaña yo empiezo por decir que como bien saben muchos de ustedes en el politécnico no soy defensor de oficio de la administración del doctor Gilberto Huitrago he tenido he compartido las críticas que la asociación de profesores y los estudiantes han hecho al modelo administrativo pero esa 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 posición de apartarme de la manera como han orientado el politécnico esta administración no me impide ver con claridad un problema que a mi juicio es realmente el problema grueso y es el problema de la financiación de la educación y el problema que yo he señalado de la estafa de la Antioquia más educada que sigo insistiendo no pasa de ser un eslogan electoral un lema para promover movimiento político pero no una realidad en la verdadera mejora el verdadero mejoramiento de la calidad de la educación yo voy a pasar muy rápidamente por estos cuantos unos cuantos datos no no está pasando la le voy a apuntar allá ah bueno no ni apuntándole allá pasa le acabo la pila entonces le voy a pedir al favor que me lo pasen anterior aquí van unos cuadros que quien los quiera tenerlos vamos a subir hoy mismo a la página a la página de internet mía jorgegómezdiputado.org que dan cuenta de cómo la calidad de la educación en Antioquia viene en picada va los indicadores de calidad de la educación todos los indicadores de calidad de la educación del departamento de Antioquia en educación básica y en educación superior vienen deteriorándose este es un estudio que se llama índice departamental de competitividad en educación básica en todos los indicadores en 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 total de educación básica y media caímos tres puestos en cobertura un puesto en cobertura neta preescolar caímos un puesto en cobertura neta primaria caímos un puesto solo en cobertura neta secundaria subimos dos puestos de resto caímos en todo cobertura neta de educación media deserción en educación básica y media total de la calidad inversión para calidad en básica y media caímos dos puestos con una caída del 50% estos son datos de un estudio que ya el doctor Sergio Fagardo se apresuró a descalificar a decir que este estudio él no lo consideraba serio y que este estudio no daba cuenta de la verdadera situación de la calidad de la educación en el departamento de Antioquia y está incorporado un estudio que la OCE la Organización Colombiana de Estudiantes hizo para mi oficina siguiente en las pruebas AVER-11 para el ingreso a la educación superior de este año de este año no estoy hablando de años anteriores tengo el siguiente dato siguiente esto es el promedio total que puede ser un promedio arbitrario porque cada materia cada asignatura puede tener un peso específico distinto esto no es no es exacto pero ahora lo veremos materia o asignatura por asignatura las pruebas AVER son las antiguas pruebas del IFES para nosotros los viejitos que no sabemos que eran las pruebas AVER nosotros nos acordamos de las del IFES son las pruebas AVER estas pruebas el promedio en el año 2011 era un promedio muy bajo sobre 100 44.59 es bastante bajo porque está por debajo del 50% o sea es como si uno en una materia le califican de 1 a 5 y le califican 2 o 2 y medio perdió la materia pero miren como en el 2012 bajamos a 44.42 en el 2013 subimos una amiguita 44.7 y en el 2014 volvimos a bajar a 41.39 muy inferior al 44.59 del 2011 y llevamos 1 2 3 años de la más educada siguiente esta ya es la misma gráfica pero pero con con ya con otro con otro esquema siguiente este es asignatura por asignatura estos son resultados de la prueba saber de las pruebas del ICFES mejor dicho de este año de la primera del primer semestre materia por materia asignatura por asignatura miren ustedes comparen cualquier cifra de este año 2011 o del 2012 o del 2013 con el 2014 y ven una caída excepto en inglés inglés subió una amiguita subió con respecto al 2011 subió un poquito pero bajó con respecto al 2013 del 44.44 43.9 todas las asignaturas de las pruebas a ver bajan con respecto al 2011 y bajan mucho más con respecto al 2013 donde hubo una pequeña recuperación siguiente esto lo paso muy rápido porque el estudio es mucho más profundo tiene mucho más información mucho más datos pero esto da cuenta de que eso de la más educada y el elevamiento de la calidad de la educación en Antioquia no pasa de ser un cuento ahora vamos al politécnico el politécnico vive una crisis estructural a mi juicio agravada con el advenimiento de toda la política neoliberal que ha venido convirtiendo la educación en un negocio estimulando la educación privada asfixiando financieramente a la educación pública o obligando a la educación pública a autofinanciarse a buscar los recursos con venta de servicios a buscar los recursos con extensión a buscar los recursos de otras maneras distintas a la financiación estatal que es el método ideal para que la educación pública sea de calidad tenga cobertura universal y sea realmente democrática este dato hoy me lo corrigieron pero es el que yo tenía tenemos vinculados 134 profesores me dicen que son 141 la diferencia es muy pequeña y de cátedra 1166 me dicen que son más de 1200 bueno pero yo tenía este dato lo tenía de principio bueno pero la diferencia es muy poquita el problema es la relación ojo con esto la relación profesor vinculado profesor de cátedra es 10 vinculados 10% vinculados contra 90% de cátedra esto es una vergüenza es una verdadera vergüenza porque la relación ideal la que viene peleando la federación de profesores universitarios de Colombia la que en los estándares internacionales se considera la relación ideal es que solamente haya 20% de cátedra contra 80% de vinculados yo no tengo nada desde luego contra los profesores de cátedra son unos profesionales que tienen que desarrollar su actividad y encuentran una manera de conseguirse su sustento y de desarrollar su vocación profesional como profesores de cátedra pero los profesores de cátedra saben que con la cátedra que tienen en una sola institución no alcanzan a conseguirse la comida para sostener a la familia y les toca trabajar a veces en 3 y 4 y 5 instituciones uno ve a esos profesores de cátedra como unos locos saliendo de una universidad para otra dictar una clase allí otra allá y otra no sé dónde yo no sé a qué horas atienden la familia a qué horas califican exámenes a qué horas preparan clases porque para poder conseguir con qué vivir dignamente tienen que tener un trabajo supremamente duro y creo que pagar taxis carísimos muchos de ellos o tener un carrito que los pueda llevar rápidamente de un sitio a otro es muy difícil la situación de los profesores de cátedra además de que sus ingresos son absolutamente indignos e inaceptables y esta relación para una institución realmente da cuenta de que la institución tiene serios problemas siguiente el politécnico esto es una realidad de nuestra calidad de educación que se refleja seguramente en las otras universidades también pero los admitidos en el primer semestre del 2014 en las pruebas a ver el 65% habían obtenido calificaciones entre baja y media baja y solamente el 4% de los admitidos en el 2014 1 venían con calificación alta de las pruebas a ver y en el último examen de saber pro el 60% de los estudiantes del politécnico estuvieron por debajo de la media departamental y nacional esto es preocupante esto quiere decir que la educación que se está impartiendo no es una educación de excelencia ni de alta calidad siguiente bueno y esto son cosas que ustedes conocen de 42 programas me dicen que son 48 yo tenía el dato que eran 42 de 42 programas 14 no logran llenar los cupos disponibles hay facultades o programas académicos que no tienen los estudiantes que pueden atender mientras que otros tienen mucha más demanda y solamente 7 yo yo lamento de apartarme de la opinión de que 7 es mucha es mucha una muy buena cantidad de 42 programas solamente 7 con acreditación de alta calidad y con pendientes por atender me parece que es una cosa que da cuenta también de una institución que tiene serios problemas estructurales siguiente la tasa de exerción está muy por encima la tasa de exerción del politécnico está muy por encima del promedio nacional miren ustedes la intersemestral nacional es del 6.1% mientras que la intersemestral del politécnico es del 8.3% y la por cohorte que me parece que es la que es preocupante la por cohorte es la exerción que hay comparando la matrícula del primer semestre con los graduados con los que terminan finalmente todas las materias y se gradúan la nacional es del 44% este dato acaba de salir este dato es caliente y acaba de salir y la del politécnico es del 58% la exerción por cohorte esto da cuenta también de un problema o sea esta exerción del 40% del 44% es gravísimo que solamente casi la mitad de los muchachos que entran a una carrera la terminan eso ya de por sí da cuenta que la educación superior en Colombia tiene un gravísimo problema de 100 muchachos que entran a la universidad solamente 54 terminan la carrera perdón solamente 56 56 termina la carrera 44 desertan en el camino pero en el politécnico solamente 42 terminan la carrera 58 se quedan en el camino especialmente en los primeros semestres siguientes esto yo voy a pasar muy de largo en esto porque esto lo ha presentado aquí el señor vicerector financiero pero hay unas cosas que si quiero llamar la atención miren ustedes los ingresos operacionales en el balance que nos entregó la secretaría de educación no la que nos entregó el politécnico sino la que nos entregó el doctor Felipe Gil como un anexo a las respuestas dice que crecieron los ingresos operacionales un 26% pasaron de 60 mil millones a 81 mil millones y lo que más creció yo me tomé el trabajo de hacer como una disección lo que más creció fueron las matrículas los servicios educativos y no crecieron porque hayan incrementado el costo de las matrículas sino porque aumentó la cantidad de estudiantes eso hizo que las matrículas crecieran 6 mil 772 mil millones de pesos un 15% más porque al haber más cupos hay más matrículas esto voy a tratar de demostrar esto es que el politécnico la cabeza del politécnico es como el perro que termina corriendo y termina mordiéndose la cola porque tratando de alcanzar la solución de los problemas termina agravándolos termina adoptando decisiones que en vez de resolver problemas los agravan entonces amplían los cupos y amplían los cupos sin más presupuesto amplían los cupos con pocos profesores la cantidad de profesores por alumno es desastrosa la presentaron aquí el representante de los profesores es un desastre la cantidad de estudiantes que hay por profesor eso es imposible que haya buena calidad con esa relación siguiente miren esto esto es muy preocupante porque crecen los costos de ventas de servicios igualmente es el mismo problema cuando usted trata de resolver el problema de la plata entonces trata de ofrecer más servicios y resulta que lo que hace es termina creciendo los costos de la prestación de esos servicios y el margen y la utilidad que le queda a la institución es muy poquita entonces usted vende más servicios usted amplía la capacidad de prestar servicios pero con el mismo la planta y con la misma y con la misma estructura que tiene incurre necesariamente en sobrecostos y en eficiencias muy altas siguiente los gastos operacionales según el balance que nos entregó el doctor Felipe Gil cayeron en un 36% o sea los gastos operacionales del politécnico en ese balance bajaron 11 mil millones de pesos y saben que es lo que más bajó en ese balance los salarios y los sueldos bajaron 3 mil 700 millones ese es el mayor porcentaje de los costos que bajaron es sueldos y salarios es decir esto da cuenta de que son los trabajadores los profesores los educadores los que están pagando los costos de bajar los gastos operacionales del politécnico siguiente este indicador es un indicador engañoso que está en el informe que ustedes nos presentaron y que seguramente tiene origen en el politécnico y es que han aumentado la autonomía porque pasaron de depender en un 50% de sus ingresos propios en el 2012 a un 52% en el 2013 es decir el politécnico hoy tiene más autonomía presupuestal miren que paradoja en esta crisis tan berrionda y se supone que tiene más autonomía presupuestal y es que y no es porque haya aumentado de una manera muy significativa sus ingresos sino porque han caído de manera significativa los aportes del departamento siguiente miren esto los aportes del departamento bajaron efectivamente de 2012 a 2013 de 33 mil 462 millones a 29 mil 272 millones los aportes del departamento bajaron y esto es inaceptable porque la institución está requiriendo cada día más recursos por el solo crecimiento vegetativo de la inflación por el solo o sea póngale que no hayan aumentado cobertura que no incrementen calidad que no compren laboratorios que no hagan cosas que se necesitan de inversión el solo crecimiento de la inflación daría cuenta que debiera crecer siquiera el 3% de esos aportes pero bajaron desaparecieron 4 mil 190 millones y hoy en el presupuesto del 2014 prácticamente se mantiene esta cibra un poco un poco superior pero va como en 30 mil millones siguiente qué se necesita yo esto es una cuenta como llaman los economistas de servilleta una cuenta que no tiene asidero en un estudio técnico científico ni nada de esas cosas pero bueno uno puede hacer comparaciones hay una exigencia de estudiantes y profesores en el sentido de que haya acreditación de alta calidad en el politécnico cuánto vale una acreditación de alta calidad en una institución que tiene una relación de 90 profesores de cátedra contra 10 de tiempo completo habría que aumentar los profesores de tiempo completo en un volumen de tal magnitud que valdría una cifra bastante significativa o sea es una cifra grandísima yo tome como base esto el ITM el Instituto Tecnológico Metropolitano ha dicho que requiere para acreditación de alta calidad 100 mil millones de pesos 100 mil millones de pesos más que el presupuesto total de gastos del politécnico en un año bueno me van a decir pero es que el ITM es más grande que el politécnico si es más grande pero no mucho más grande solamente tiene el 32% más de estudiantes entonces haga la cuenta de servilleta a esos 100 mil millones de pesos quiten el 32% cuenta de servilleta digo no voy a sostener como una cosa académica ni científica pero puede dar una idea más o menos de que entonces mínimo 60 mil millones de pesos para hacer un programa de acreditación de calidad para aumentar los doctores los que tengan maestría los profesores de cátedra convertirlos en un inmenso número en profesores de tiempo completo con todas las prestaciones y con capacidad de hacer investigación extensión y todas las cosas que hace un profesor de tiempo completo siguiente yo me he atrevido a lanzar esta hipótesis que el politécnico y esto coincide con una cifra que presentó el director financiero el vice director financiero necesita por lo menos 95 millones de pesos 95 mil millones de pesos al año para el funcionamiento sin el plan de mejoramiento de calidad y sin ningún plan de cobertura de cobertura de apertura de nuevos procesos y de calificación de alta calidad para eso en un horizonte de 5 años digo yo significa que se necesitarían por lo menos 20 mil millones de pesos más por año fuera de los 95 mil para funcionar estamos hablando de una cifra de importante magnitud no estamos hablando de menuda ni como dice la canción de Lemetre de tripas de cucaracha estamos hablando de plata gruesa que se necesita para que además algún día la institución pueda ser universidad yo creo que es una aspiración legítima que el politécnico se convierta en una nueva universidad regional el país necesita mucha más oferta de educación pública superior de calidad de amplia cobertura y que tenga pues dijéramos la casi la gratuidad yo me atrevo a decir que debiéramos tender hacia la gratuidad de la educación superior siguiente yo concluyo diciendo esto la crisis del politécnico Jaime resultado de la aplicación de una política neoliberal que ha tenido la educación como la cenicienta de las actividades de la sociedad una política que corresponde a una concepción de que somos un país dependiente atrasado pobre y que necesitamos entonces una educación pobre una educación pobre para un país pobre eso es lo que nos quieren imponer desde el gobierno nacional y desde los gobiernos departamentales también que hablan de la más educada pero de dientes para afuera porque en la realidad la calidad no se ve traducida ni un milímetro en los programas que acrecienta la que aplica el gobierno departamental y finalmente quise citar este a Tomás Carrasquilla Tomás Carrasquilla en la obra esa de de a la diestra de Dios Padre decía que a Peralta era tan difícil de manejar ese Peralta que era más fácil que no lo manejaba ni mi Dios con piones así decía Tomás Carrasquilla en la diestra de Dios Padre a Peralta no lo maneja ni mi Dios con piones bueno yo tengo esta teoría el politécnico le pueden nombrar de rector al premio Nobel de lo que sea al mejor académico que entre otras cosas hago esta esta observación si van a nombrar un nuevo rector yo le exigiría desde esta tribuna al gobierno departamental que explore y a los miembros del consejo directivo que si van a nombrar un nuevo rector elijan un rector de las entrañas del politécnico no elijan personas que lleguen a improvisar a conocer como la Secretaría de Educación nuestra en las respuestas que nos da el doctor Felipe Gil nos dice y a él no le da pena a mí me daría mucha pena decir eso dice en estos tres años en las reuniones del consejo directivo del politécnico hemos aprendido a conocer la institución que tal se presentaron para gobernar Antioquia y se necesitan tres años para aprender a conocer las instituciones que iban a gobernar dice en su informe doctor lealo bien dice en tres años en el consejo directivo que hemos hecho no hemos aprendido a conocer el politécnico o sea se van a gastar cuatro años conociendo al politécnico no yo creo que ese camino no lo podíamos ahorrar y buscar como los estudiantes y los profesores ponen de manera democrática candidatos de ustedes y que de esos se escoja el nuevo rector del politécnico no empecemos ensayar trayendo genios del fajardismo que no nos van a resolver el problema el fajardismo debe poner en la plata porque el gobernador debe poner la plata y la universidad si respetan la autonomía profesores y estudiantes deben definir qué gobierno se dan y qué rector quieren tener y qué orientación académica deben tener entonces termino diciendo como decía Tomás Carrasquilla al politécnico sin plata no lo maneja ni mi Dios con peones muchas gracias a usted honorable diputado ellos eran los diputados citantes a este debate vamos a entrar a darle la oportunidad también a los honorables diputados estamos con Rubén Darío Naranjo Rodrigo Mesa Rodrigo Mendoza y Álvaro Jaramillo bien pueda honorable diputado Rubén Darío Naranjo gracias señor presidente pues sea a todos los presentes desearles una muy buena tarde hemos tenido la paciencia necesaria para escuchar aquí a todos los invitados y felicitar los que aún permanecen porque realmente se requiere decisión vocación voluntad política y deseos de encontrarle solución a la problemática que vive el politécnico Jaime Sasa Cadavid primero que todo quiero deplorar la situación a la que llevó el gobernador de Antioquia al politécnico Jaime Sasa Cadavid primero que todo por una presión indebida por una forma de actuar anárquica hizo que la institución llegara a crisis la renuncia del rector no soluciona la problemática la problemática viene hace mucho tiempo ya quienes me han antecedido en el uso de la palabra se han dado cuenta de que el gobierno departamental no ha garantizado los recursos necesarios y suficientes para el politécnico Jaime Sasa Cadavid en los tres periodos que lleva de gobierno como presidente de la comisión de presupuestos soy testigo de que han inclusive dicho en las comisiones cero pesos para la entidad y yo me pregunto como una entidad que todos los días y en campaña se dice más calidad más cobertura en la educación más presencia del politécnico en las regiones y se asfixia económicamente la entidad y se lleva a situaciones de que la institución se ve agobiada a recurrir a créditos de tesorería a buscar permanentemente traslados de recursos que requiere para la operación el mantenimiento el aseo de la institución para poder pagar profesores de cátedra eso no ocurre sino en Antioquia la más educada y eso los diputados de Antioquia no lo podemos permitir ¿cómo es posible que hoy estamos a 12 de noviembre todas las dependencias del gobierno departamental pasaron por la comisión de presupuesto analizando el presupuesto para el 2015 y al poli se nos dijo que no lo invitáramos hasta que no se encontrara una solución a la problemática que vive el 2014 y se tiene proyectado y en la asamblea en la comisión de presupuesto se encontraron para el presupuesto del 2015 8.200 millones de pesos más para adicionar a las diferentes dependencias en octubre 14 del 2014 para no leerla toda pero aquí está la comunicación que como presidente de la comisión de presupuesto y los diputados integrantes Rodrigo Mesa Rigoberto Arroyave Esteban Quintero Gloria Montoya y firmó también de Hacienda Juan Esteban Villegas le decíamos al gobierno departamental asimismo se deben garantizar los recursos necesarios para la concurrencia en salud y contribuir a solucionar el déficit presupuestal y la crisis permanente que viven instituciones de la salud del orden departamental y municipal igualmente en el proyecto de presupuesto para el año 2015 se deben incluir las partidas necesarias que garanticen los recursos suficientes para la operación y continuidad de las instituciones educativas del nivel superior del orden departamental esto fue en octubre 14 del 2014 para garantizar que se incluyeran recursos para el Politécnico Universidad de Antioquia y Tecnológico para el 2015 me llegó la respuesta el 17 de octubre en la cual hay unos recursos que llegan con destinación específica y unos de libre destinación cuando pedimos que se nos diga los de libre destinación para donde van y en noviembre 10 del 2014 nos mandan y dicen Secretaría de Educación recursos para la Universidad de Antioquia 4 mil millones Secretaría de Salud recursos para infraestructura 3 mil Indeportes 1 mil y Secretaría de Educación programa Jóvenes con Futuro 200 millones recibida en noviembre 10 del 2014 no hay voluntad política no hay deseos de solucionar la problemática que vive el Politécnico Jaime Saza Cadavid y se habla de autonomía aquí se habló de que se quería autonomía la autonomía la violaron todos la violó el señor gobernador autonomía es garantizar un derecho fundamental que tienen las instituciones de educación superior en Colombia es un derecho constitucional está en el artículo 67 de la constitución que dice que toda institución de educación superior se debe dar su propio gobierno se debe dar su propio reglamento y eso hay que respetarlo y empezó a violarla a la secretaria el gobernador nombrando un gerente de control interno para tenerlo allá para que hiciera la vida imposible al Politécnico Jaime Saza Cadavid y la llevara a la crisis que vive actualmente ¿qué tenemos que hacer? buscarle solución a la problemática tenemos que buscar los recursos necesarios y suficientes para que la institución Politécnico Jaime Saza Cadavid salga adelante ya lo dijo Juan Esteban decir que no hay vacaciones para el personal administrativo eso no es solución eso es trasladar el problema decir que de esos recursos sustitución de fuente de inversión fondo de empleados 500 millones de pesos ¿por qué le van a quitar al fondo de empleados que es de bienestar social plata de bienestar social ¿por qué se los van a quitar para hacer para ayudar a contribuir a solucionar la crisis? solamente el 7 de noviembre el gobierno departamental aportó mil millones de pesos por unos traslados presupuestales con el fin de hacer un aporte al Politécnico Jaime Saza Cadavid ¿dónde quedan los otros tres mil millones que está solicitando la entidad? la entidad ha hecho esfuerzos como lo decía Jorge Gómez ahí es imposible administrar esa ese exceso de pobreza que tiene el Politécnico no hay derecho a las condiciones que se ha llevado el Politécnico lo asfixiaron económicamente con el fin de crear el caos la anarquía anomalías y pedir la cabeza de un rector y me niego a creer me niego a creer pero lo entiendo y lo comprendo es la represalia por no haber nombrado un rector de la cuerda del gobernador es un hecho de notoriedad pública que el señor gobernador presentó nombre a consideración del consejo directivo esa es la represalia eso no tiene por qué permitirse cuando se habla de autonomía como derecho fundamental de las instituciones universitarias las instituciones universitarias hay que respetarlas en su forma de gobernar en su forma de reglamentarse en su forma de los docentes llevar su cátedra en la forma de los estudiantes exigir bienestar social y sus derechos que tienen como estudiantes esa es la verdadera autonomía y eso es lo que tiene que respetar un gobernante y eso se echó por la borda con la actuación del doctor Fajardo no es posible tres años de gobernante y apenas fue a la institución a pedir la cabeza del rector eso es vergonzoso en Antioquia la más educada y Antioquia toda tiene que darse cuenta de esta situación y los estudiantes no se pueden dejar llevar por las situaciones que tratan de montar como su firma de distracción que había malos manejos en la institución ¿cómo es posible que desvirtúa el gobierno departamental los informes de la Contraloría desconozco el trabajo de la Contraloría departamental? eso es un respeto y respetarlo parece que el señor gobernador se extralimitó en su en su actuación prevaricó por acción no por omisión porque fue en persona actuó y fue a un consejo directivo solamente a pedir la cabeza del rector yo considero de que hay que buscarle una solución al politécnico Jaime Sasa cada vida verdadera este año no hemos solucionado el déficit hay que conseguir 3 mil millones de pesos de donde el gobierno departamental los va a sacar tienen que darnos las respuestas que le gasten a los gastos de publicidad que le rebajen a esos gastos de publicidad aquí Adolfo León Palacio nos mostró un cuadro 2 mil millones de pesos gastados en publicidad de 80 parques educativos por toda Antioquia no hemos construido sino 6 7 8 pero ya nos gastamos 2 mil millones de pesos en haciéndole creer a Antioquia que hay 80 parques educativos ya construidos y no le deseo mala suerte al gobernador ojalá cumpla con esos 80 parques educativos así se caiga la infraestructura educativa rural del departamento de Antioquia que está totalmente colapsada acabada que en las instituciones públicas del orden rural donde más deberíamos de invertir para ser incluyentes no excluyentes donde haya verdadera justicia social hay que invertir en el campo en lo rural hay que ayudar allá en esos sectores y las comunidades rurales instituciones educativas carecen de una planta de energía falta agua no tienen pupitres se les cae las las paredes y no hay plata lo interesante es los 80 parques educativos y la imagen en Antioquia 2 mil millones de pesos gastados en publicidad diciendo que ya tenemos los 80 parques educativos funcionando en Antioquia la educación al politécnico Jaime Sasa cada vida al tecnológico de Antioquia a la universidad de Antioquia hay que garantizarle los recursos para operar a los estudiantes hay que garantizarles acceso a la educación y para tener acceso tiene que haber oportunidades tiene que haber ofertas pero solamente no ofrecer cupos y dejarlos tiene que haber permanencia y después de que haya permanencia tenemos que buscar controvertir las cifras que mostraba Jorge Gómez que no haya decepción sino que garanticemos graduación que quien accede permanezca y se gradúe en una carrera técnica tecnológica o universitaria eso es lo que tiene que propender el Estado y ese Estado de acuerdo también con la constitución la educación es un derecho fundamental y como derecho fundamental es el Estado el que tiene que garantizar la educación de los educandos y garantizar que todos los días haya más acceso a la educación con permanencia y que se gradúen los futuros tecnólogos y profesionales en Antioquia pero para eso se requiere recursos financiación pública para eso se necesita plata para dar los recursos necesarios y suficientes a las instituciones doctor Felipe yo voy más allá y al equipo de gobierno los quiero invitar a que laboremos una ordenanza yo ya la tengo en la cabeza en la cual esta asamblea departamental les pida una ordenanza decretando la gratuidad de la educación del departamento de Antioquia para que empecemos por las carreras tecnológicas y no son sino dos instituciones públicas del orden superior en Antioquia que la dan tecnológico y politécnico Jaime Sasa cada vida yo ya la tengo en borrador espero presentarla a la asamblea departamental para decretar la gratuidad de la educación en el departamento de Antioquia en las carreras tecnológicas para que empecemos porque tenemos que llegar también a que el pregrado sea gratis también en el departamento de Antioquia y el departamento de Antioquia tiene que buscar los recursos para financiar ese acceso a la educación a los antioqueños como un derecho fundamental consagrado en la constitución porque la educación es eso calidad conocimiento que se le tiene que brindar a los antioqueños y eso es una función del estado y para eso existen las transferencias de la nación y aparecen las regalías los recursos de regalías busquemos la forma para que seamos los pioneros en Antioquia los primeros en Colombia para que decretemos la gratuidad de la educación de las carreras tecnológicas así podamos lograr que todo lo antioqueño que acceda permanezca en una carrera tecnológica logre graduarse y así ampliamos conocimiento tenemos competitividad y mejoramos la calidad de vida de muchos antioqueños muchas gracias a usted honorable diputado continúa con el uso de la palabra honorable diputado Rodrigo Mesa luego Álvaro Jaramillo luego Bayron Card ni modo decirle gracias señor presidente porque usted es irrespetuoso aquí la línea hay que llevarla de acuerdo como uno alce la mano y yo fui alce la mano mucho antes que Rubén Darío Naranjo yo no sé cuál es la broca que usted mantiene conmigo señor Rigoberto yo quiero decir lo siguiente que me extraña a mí no no me respeta señor diputado le muestro acá ante todo el público la lista en el orden que está debe ser irrespetuoso de la mano yo noto las cosas como raras desde el principio y salía a la parte de afuera y veía que a los estudiantes y a los del poli por donde entraban estaba el ESMAR y miré hacia el frente donde venían los del poblado a hacer una crítica sobre valorización y allá ni siquiera había policía presidente usted llamó ayer a todo el mundo a que cancelaran esta reunión hoy y yo estaba presidiendo en el día de ayer y no permití que se cancelara y hoy me siento orgulloso de que hubiera estado esta reunión porque mire la educación de la gente del poli porque mire la educación de los preparadores del poli porque mire la educación de la gente administrativa y esto no teníamos por qué volverlo a aplazar más esto necesita soluciones de corto plazo esto se ha acabado el poli por la politiquería y hay que decirlo de frente sacan una ordenanza que el 10% por el que vote la hizo William Vélez pero no puso en el presupuesto que al politécnico se le devolviera el 10% de los que votaron sino que es de cuenta del poli el año pasado votaron dos veces hubo elección para senadores que hoy estamos arrepentidos porque ni siquiera vamos a poder votar por las contralorías y le dieron el 10 otro 10 porque hubo la elección de Santos y otro 10 porque hubo que ir a la tercera a la segunda para el desempate un 30% y digo que es politiquería porque ese 30% jamás se lo han devuelto al poli ahora se van para el poli y había un paro y le dicen alumno no se preocupen le rebajamos el 20% yo digo que excelente para los alumnos yo si hubiera tenido hijos había aplaudido a ese gobernador pero como diputado no lo puedo aplaudir porque ese 20% no lo cogió al año siguiente y le dijo en el presupuesto ahí le envió el 20% de las matrículas que yo prometí que rebajaba entonces están quebrando a quien al poli señores seamos sinceros es la politiquería la que está quebrando al poli todos hacen campaña con el poli pero nadie responde por el poli mire yo fui el del bollo a mi no me da pena decirlo yo nunca traté mal los negros yo dije que no estaba de acuerdo que 10.600 millones de pesos se mandaran a los políticos del chocó que lo quisieron interpretar como les dio la gana eso si fue diferente y decía porque no le dan los 10.600 al poli que tiene un déficit que es mejor que lo demos al poli o que lo mandemos a otra parte para la cual yo no fui elegido ni el gobernador tampoco eso es que politiquería será que va para una campaña presidencial señores del poli pongamos el corazón en la mano un país progresa cuando se da educación a mi me dicen usted en Vigado como es de pinchado si es que en Vigado damos alimentación damos becas yo soy orgulloso porque conseguí 100 mil millones de pesos para la universidad en Vigado en becas y voy a ser el primero de enero el primero que voy a estar allá muéstreme los becados de los 100 mil millones que yo me conseguí porque como los veo no están funcionando como son y si me toca venir aquí porque no le dan la plata a los becados que yo digo a devolver esa ordenanza la hago devolver y se lo he dicho a Rubén Darío Naranjo y a mis compañeros y al mismo presidente pero no juguemos con el poli hombre dejemos de estar dando cheques en blanco nos acaban de proponer que van a vender a Datel 20 mil millones de pesos para educación pero para cual educación quien ha dicho que educar es construir edificios eso es tener un poco de contratos hay que mejorar la educación preparando los educadores dando herramientas de trabajo pero que herramientas de trabajo les han dado menos cada año menos cada año yo el año pasado lo aplaudí señor secretario porque yo fui el que propuse aquí que fuera el poli universidad y me conseguí con Aníbal Gaviria 10 mil millones llorándole y los consignaron se acuerda con Esteban en el idea y cuando entró el gobernador que seguía no los quiso entregar al poli para arreglar que 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 tenía que haber más profesores de cátedra que las instalaciones cumplieran con las normas antisísmicas ¿por qué queríamos que fuera universidad? porque la ley 30 le daba unos recursos al politécnico porque le daba herramientas para trabajar porque mientras ustedes tienen que contratar por ley 80 por pequeño que sea el contrato la universidad contrata directamente con cualquiera como le dé la gana y lo hace de un día para otro porque en conciencia ustedes se ganaron un premio y como no podían presentarlo se lo entregaron a la universidad de antioquia se ganaron 5 mil millones y al poli le devolvió mil millones de pesos la universidad de antioquia señores pongan una demanda por paternidad responsable porque nosotros somos los padres del politécnico y no nos estamos comportando como tenemos que comportarnos empezando por el gobierno porque tengo que decirlo a mí me parece que eso fue una presión recortándole año a año desde 2012 hasta el 2014 hasta oficial de la administración si yo por lo que dije pasé enfermo me tocó ir donde un psiquiatra me tocó llevar a mi niña que se quedaba dormida en la pieza porque le daba pena que porque yo era un mentiroso que porque yo había sacado unas hojas de vida y unos documentos que eran falsos cuando la fiscalía a los tres meses dijo todo lo que el señor tiene es correcto pero quien me vuelve a poner las plumas yo me imagino la semana que han pasado estos señores del politécnico cuando los trataron de delincuentes no durmieron se les ven los ojos yo ahorita que entraba los veía y les decía estos pobres señores debieron de haber pasado lo que yo pasé y ustedes lo pasaron una semana y yo seis meses de arepa no estoy porque a mí me tiraron fue a matar en un cementerio o en un manicomio pongámonos las manos este país se hace grande cuando haya educación y en el presupuesto hay de dónde sacar para el politécnico cuatro mil millones de pesos hace mucho rato señor secretario porque no me venga a decir que hay secretarías como la del como la del gobernador que tiene cuánto doctor Naranjo como seis mil millones y preguntamos para qué dijo un colchoncito que necesita que el gobernador tenga cuál va a ser el mejor colchón que dar educación por Dios yo dormiría tranquilo cuál otra planeación cuánto era el colchón doctor Rubén Darío Naranjo mil seiscientos millones hombre en esos colchones arreglamos la dormida de dieciséis mil estudiantes y casi mil trabajadores estoy de acuerdo que es pa' un colchón yo siempre lo he admirado a usted y lo sigo admirando pero el día que me toca decirle la verdad se la digo y usted me conoce usted es el único que tiene en sus manos el bienestar de todos estos estudiantes porque a nosotros no nos hacen caso aquí porque somos unos arrodillados porque entregamos facultades porque damos todo pero usted señor que ha sido amado la educación porque se lo reconozco y no soy del comité de aplausos qué tristeza que hubieran echado a ese señor rector ojo y que hayan renunciado esas otras personas que hoy renunciaron cuatro o cinco a quienes yo veía aquí corriendo para las ordenanzas para poder buscar con qué pagar la nómina pero yo si digo es mejor un mal fin que un mal sin fin las soluciones que usted leyó hoy señor secretario es de acabar el poli y la solución que tenemos que dar los diputados es decirle a dónde usted señor secretario puede sacar plata porque yo no estoy de acuerdo que un presupuesto como el de este año haya llegado a la asamblea con un valor inferior al del año inmediatamente anterior que haya llegado a la asamblea sin buscar los recursos para arreglar el problema del telite politécnico es que no es el rector es la politiquería la que vive regalando la plata del poli y no se la devuelven al politécnico no es más y muchas gracias señor secretario gracias a usted honorable diputado continúa con la palabra honorable diputado álvaro jaramillo honorable diputado ayron caro edinson muñoz gracias señor presidente sólo un especial al rector del politécnico doctor gilberto giraldo a su equipo directivo al secretario de educación felipe gil diputados estudiantes y además personas que nos acompañan yo quisiera resaltar de todo el debate algunos aspectos uno obviamente el reconocido es ya acto de gallardía del doctor gilberto giraldo y de su estado directivo de dar un paso a un costado y hacer parte de la solución del problema para bien de los estudiantes y obviamente de la comunidad docente y para bien de lo que es la educación en antioquia un equipo serio y consecuente con la realidad que vive el politécnico y por eso dan ese paso a un costado y buscan una solución para la institución o sea respetaron la institucionalidad en beneficio de toda la comunidad de antioquia quiero rescatar también el plan financiero de emergencia para superar la crisis en el 2014 presentado por el gobierno departamental también los 5 mil millones para el 2015 me parece válido unos requerimientos unas exigencias que deberían de tener absolutamente todas las universidades y todas las entidades obviamente públicas y privadas en este caso de educación que es con respecto a un plan educativo un modelo contractual y un modelo de gerencia eficiente lo que sí quisiera es que se revisara la situación de los recursos con respecto a las vacaciones del personal administrativo y obviamente del fondo de bienestar pero sí quisiera que se hiciera una propuesta una propuesta un estudio técnico de planeación estratégica para mirar la viabilidad financiera y académica del politécnico la viabilidad financiera y económica del politécnico por decir algo en los próximos 10 años porque tiene que estar por encima por encima de los ciclos de los ciclos administrativos de gobernación o de la misma rectoría del poli y del consejo superior con respecto que cada vez o que se quiera crecer o invertir en educación respecto a la cobertura o con respecto a la calidad obviamente eso está amarrado a un plan financiero cierto con los años requeridos para saber cómo se va a financiar y poder solucionar de una vez por todas el problema estructural que vive el politécnico entonces la solicitud es un estudio de planeación estratégica para la viabilidad financiera y académica que ya por las cuestiones de tiempo se haría en el 2015 para dar solución al problema estructural del politécnico y hago un llamado muy respetuoso a los estudiantes que ya hoy tienen una realidad diferente que sabe que la crisis la crisis económica para el 2014 está solucionada entendería que también para el 2015 que por favor háganos llamados a sus demás compañeros y que retornen a clases cierto un llamado muy respetuoso ya tiene una realidad ustedes tienen todo el manejo de las redes de cómo comunicarse y dar parte de que hoy hay una solución a una crisis para el 2014 y obviamente para el 2015 y que la solicitud vuelve y la reitero es hacerle en el 2015 un estudio técnico serio donde se haya una planificación estratégica no solo financiera sino también académica para lo que serían los próximos 15 o 20 años del politécnico ahí me se saca David muchas gracias a usted honorable diputado continúa con el uso de la palabra honorable diputado Bayron Carl buenas tardes para la mesa directiva para el secretario de educación departamental el doctor Felipe para las directivas del politécnico Jaime Isaza Cadebí y todas las personas que vienen los docentes los estudiantes yo soy egresado del politécnico con mucho honor y con mucho cariño por la institución y hoy observa uno en esta crisis un tema muy triste porque hay un tema social ya hay 16 mil jóvenes con sus familias en aras a una angustia educativa que hoy tienen sus hijos considero que un padre con el corazón por el hijo debe estar preocupado que no hay hoy una actividad académica para que ese joven continúe adelante con su proceso ya hoy han hablado del tema económico del tema financiero de las dificultades de unas posibles soluciones y en aras al avance las renuncias que hubo en el día de hoy señor secretario no acepten esas renuncias eso forma parte del momento histórico porque estas personas que renunciaron reconocen hoy el tema del politécnico históricamente en sus dificultades hay un tema aquí en la gobernación que yo lo voté en contra que fue la venta de edatel 22 mil millones de pesos iban en torno a una venta que no nos dijeron desde el gobierno departamental si se vendían las acciones de edatel que iba a pasar con esos recursos hoy pongo por el bienestar del politécnico señor secretario de que traigan la ordenanza para la venta de esas acciones de edatel pero con el propósito que los 22 mil millones lleguen al politécnico porque el politécnico hay que salvarlo porque el politécnico es la imagen de una Antioquia Antioquia en el tema educativo a nivel departamental y nacional los jóvenes hoy de muchos municipios están llegando al politécnico porque es el motivo de salir adelante como jóvenes sus familias como jóvenes emprendedores como jóvenes tecnólogos y profesionales el politécnico precisamente por lo bueno que es la institución creció inmensamente en el número de la población de los estudiantes en poco tiempo nos llenamos de buenos esfuerzos de estudiantes porque era la opción ya la Universidad de Antioquia no daba el cupo ya la Universidad de Antioquia no daba el espacio señor secretario una de las propuestas para recaudar el recurso el dinero que podría ayudar a la crisis es la venta de las acciones que tiene el departamento en Edatel para que la plata llegue a la solución del politécnico y en esa medida solucionamos un tema muy amplio porque ya no es de cuatro mil millones para insertarle para terminar un semestre sino que sería un tema de veintidós mil millones que estarían allí para que el gobierno departamental y el tema del politécnico saque adelante el paro muy definitivo mínimo por ocho o diez años muchas gracias señor presidente a usted honorable diputado continúa con la palabra honorable diputado Dinsu Muñoz luego Jorge Iván Montoya y por último Ángela María Cán gracias señor presidente saludo muy especial para los estudiantes y docentes del poli que aún permanecen en el recinto el equipo de la gobernación los directivos del poli y los diputados que aún permanecemos en el recinto pues a mí me parece muy tenaz que que digamos que no se debe de mancillar a las personas y que se trate al gobernador como farsante como estafador pero es muy respetuoso eso también me parece muy pues como muy grave que se manipulen los datos de modo tal pues que entonces el aguacero de don Matías también es culpa del gobernador todo lo que pasa es culpa del gobernador y termina haciéndoles lo que han dicho aquí me parece muy grave eso y sobre todo porque tanto el rector como el vicerector como el estudiante Esteban Flores el profesor de cátedra Gabriel Bustamante el representante de Azopol William Ramírez el secretario el secretario de educación Felipe Gil nos han ilustrado de manera demasiado clara y contundente que es un problema estructural de la institución nos han mostrado un montón de datos pues habría que decirle entonces al profesor mentiroso al profesor William Ramírez hay que decirle mentiroso pero lo que él mostró es muy contundente un montón de fallas estructurales asuntos que vienen de mucho tiempo atrás que que tenemos que resolver y entonces mancillamos el nombre de las personas y de las instituciones pero no decimos las cosas completas no decimos por ejemplo que fue este gobierno con la ordenanza 73 del 2013 que le dio la base cierta de ingresos al Politécnico no decimos lo que dijo el Gordo que dejó 10 mil millones de pesos y llegó el gobierno siguiente y no los giró porque así era era a la voluntad política del gobernador de turno no nos dicen que a principios del 2000 el gobernador de turno no le dio un peso al Poli que no era la gana no era el partido político de ellos y este gobierno da ese paso tan tan respuestas coherente además porque fue una iniciativa que salió de la asamblea de buscarle solución a esa incertidumbre de los ingresos del Poli con una ordenanza que le diera recursos ciertos y nos acompañaron nos ayudaron la enriquecieron y aquí la aprobamos no es bueno llamar a la seriedad el gobierno departamental lo expuso el secretario Felipe Gil pues le planteó a la institución una solución concreta al 2014 inmediata de corto plazo para que los estudiantes terminen y no se perjudiquen pero también nos invitó a una acción estructural que le dé solución real al problema del Poli eso nos invitó a todos a todos los estamentos nos están llamando a que hagamos esa construcción porque evidentemente como lo han mostrado todos hay un problema estructural que hay que resolver hubo un crecimiento no planificado no se tuvo en cuenta los ingresos y pasa lo que pasa en un entorno neoliberal yo fui profesor de cátedra del Poli aguanté un semestre porque me gusta asumir muy bien la tarea y entonces me dediqué a ser un buen profesor yo me acuerdo que yo me amanecía porque yo en cada clase yo era preocupado de la formación de ellos y simplemente me fundí me fundí porque es que la plata no da eso es muy mal pago no hay estímulos uno no tiene un entorno favorable y eso fue en el año 2000 en el Poli entonces yo quiero llamar a la seriedad al respeto al amor a no tratar las personas así como se han tratado acá de esa manera como tan tendenciosa el gobernador no ahorcó al Poli no lo asfixió aquí están las cifras dichos por varios el mismo vicerector en su exposición mostró como a precios de 2014 los ingresos han sido permanentes los aportes de la gobernación entonces eso tampoco es cierto para el año 2014 30 mil millones de pesos entonces los mismos diputados han mostrado distintas opciones de recursos Juan Esteban por ejemplo aportó seis opciones de nuevos recursos Bayron aportó una séptima son opciones el diputado Rodrigo Mesa aportó otra que se complementa con lo que dijo el estudiante Esteban sobre el decreto 1212 del 93 las instituciones tecnológicas se pueden volver a universidades y lo planteó lo han planteado varias de que esa es una opción también pero cada paso que se vaya a dar requiere profesionalismo rigor cabeza fría aplicar el conocimiento para que de verdad aportemos una una solución correcta yo por ejemplo he abogado y aquí vuelvo y lo digo me parece que la matrícula en el poli debería ser gratis pero los niveles de exigencia para el ingreso muy severos pues la gente más dedicada los que tengan vocación etcétera puedan pasar y que como en otras partes del mundo se les garantice a los estudiantes la matrícula el sostén y que sean buenos profesionales nosotros debemos de orientarnos hacia allá pero todo eso es plata como lo han dicho aquí y cualquier acción que se vaya a tomar pues está constreñida a la realidad de los ingresos a la realidad de los de los recursos el problema de los profes de cátedra 93% de los profes vinculados son de son de cátedra en condiciones muy tremendas resolver todo eso requiere plata entonces todos decimos hombre es que son 3.8 billones de los cuales entonces para salud pues hay que meterle plata entonces para el poli entonces para las casas entonces para maná entonces para los viejitos entonces yo me pregunto ¿dónde vamos a sacar la plata? o sea esto hay que repartirlo bien y me pongo a imaginarme qué sería de la infraestructura educativa de Antioquia de las pruebas a ver de los resultados que se nos están obteniendo si no se estuviera haciendo la inversión que actualmente se viene realizando 51% del presupuesto del departamento es para educación pero tenemos que ser sensatos los resultados en educación son de mediano y largo plazo y por eso la constante en la historia de Colombia es que los gobiernos de turno no han invertido en educación ha sido la marinada porque es que no se ve en el inmediato plazo el beneficio nosotros apenas este año aprobamos las ordenanzas que robustecen de manera estructural la Secretaría de Educación estamos orientando apenas este año aprobamos la ordenanza para becar con maestrías a los docentes apenas este año empezamos a aprobar más y más beneficios y más dinero para la Secretaría de Educación y queremos ya los resultados de un abandono histórico debemos de revisar lo que hemos aprobado porque al menos en educación las políticas sí tienen que ser de largo plazo de largo plazo de modo tal que en 15 en 20 en 30 años logremos unos cambios significativos pero eso no lo vamos a lograr en 4 años sino que tenemos que seguir perseverando entonces me sumo al llamado que han hecho todas las partes de trabajar de manera mancomunada para construir una solución de hecho en la reunión pasada que se trató sobre el Poli solicité que nos reuniéramos previamente para traer más y más aportes felicito el acuerdo que se hizo entre el Poli el gobierno departamental y nosotros y dentro de ese acuerdo está lo que presentó el secretario de unas asignaciones de recursos de hecho tengo aquí también otro correo electrónico que no leyó Juan Esteban donde lo que él de manera tan emotiva menciona como graves salidas del Poli del secretario de educación para volver el problema del Poli aquí tengo el correo donde esas propuestas salieron fue del Poli y se está cogiendo el gobierno porque se está buscando una salida conjunta honorable diputado ¿qué pasó? dale a termine la idea o sea debemos demostrar la información completa por ejemplo Juan Esteban mostró una parte de los datos hay otra parte y es que lo que el mostró salió del Poli porque el Poli lo está proponiendo está buscando una solución que obviamente es coyuntural para terminar el 2014 para que los estudiantes no se perjudiquen para que salgamos adelante pero la solución estructural requiere más tiempo y nos están invitando desde Secretaría de Educación a que aportemos a eso y yo quiero sumarme a esa causa invito a todas las partes y también invito a los estudiantes para que levanten el paro y terminen este año no se perjudiquen y vamos para adelante con este proceso muchas gracias a usted honorable diputado me pide un derecho a réplica honorable diputado Jorge Gómez bien pueda honorable diputado aló señor presidente no porque como me hicieron un llamado a la seriedad que le pusiéramos seriedad a esto yo quiero ponerle seriedad y leer textualmente lo que dice la respuesta del señor Secretario de Educación a la pregunta es conocedor el señor Secretario del Departamento de la situación del traveso del Politécnico que medidas ha implementado el gobierno de Antioquia y la respuesta dice cerca de tres años asistiendo regularmente a las sesiones del Consejo Directivo nos han brindado la posibilidad de alcanzar un conocimiento de la institución que al mismo tiempo nos ha permitido hacer importantes intervenciones para resolver las dificultades y arreglón seguido pasa en el cuadro de las intervenciones y en el cuadro de las intervenciones aparece con cero 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 la cifra de aporte al congelamiento de matrícula en 2013 y 2014 con cero el aporte para cubrir el 20% del descuento de matrícula cero 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 eso es serio estoy hablando de la respuesta que me dio el señor Secretario de Educación estoy hablando con hechos y con cifras contundentes es más la solución que acaba de ofrecer el doctor Felipe Gil en la presentación que hizo aquí al frente de nosotros contempla cuatro aportes de los cuales tres no son del departamento propone que le presten 900 millones de pesos del fondo de empleados es un préstamo es un préstamo como dijeron aquí aplazar la la agonía propone que los trabajadores administrativos aplacen el derecho del disfrute de sus vacaciones para aplazar el pago porque esas vacaciones las tendrán que pagar puede que no las paguen en diciembre pero las tendrán que pagar en enero en febrero hay que pagar porque tienen que sacrificar los trabajadores administrativos para encontrar la solución y propone que liquiden anticipadamente los convenios esto es descarado porque es que liquidar anticipadamente el convenio es pedirle un descuento a la entidad sobre el servicio que le está prestando al departamento eso es ni más ni menos eso traducido con plastilina en lo sencillo liquidemos anticipadamente el convenio es venga lo liquidamos antes pero entonces tiene que pagar un descuento porque tiene que cobrar menos porque cobre hasta aquí ¿cierto? liquidar y eso no es serio aquí lo serio es buscar recursos yo creo que lo serio es la propuesta que hizo Juan Esteban Villegas señor secretario yo lo llamo a que le pongamos ahora sí seriedad a la cosa hay unos recursos del balance hay unas secretarías que no se gastan el 100% del presupuesto se gastan el 95% al final del día en promedio eso nos da que puede haber entre 150 mil y 200 mil millones que se puede disponer de ellos de recursos que por ineficiencia por cualquier cosa porque no los necesitaron no se los gastaron las secretarías porque no echamos mano más bien de esa plática en vez de meterle la mano al bolsillo a los trabajadores en vez de meterle la mano al bolsillo al fondo de empleados digo que esa es la derecha busquemos soluciones es que la fácil es es esa ahora no les faltó sino decir estudiantes porque lo que nos presentó es que las soluciones las tenemos que buscar entre todos les faltó un poquito para decir que como las soluciones entre todos estudiantes acepten incremento en las matrículas gracias señor presidente a usted continúa honor al diputado Jorge Iván Montoya con el uso de la palabra gracias señor presidente un saludo cordial al señor secretario de educación al personal directivo del politécnico a los estudiantes a los compañeros diputados yo comenzaría recordando cuando comenzó este periodo el doctor Fajardo en la gobernación de Antioquia en el 2012 a mí me dio supremamente duro porque una persona como yo que ha participado 42 años en el ejercicio de la vida pública en el ejercicio político y recuerdo que él comenzó con una frase que necesaria indispensablemente hay que contextualizarlas y era que la clase política era corrupta a mí me dio duro me dio pesar y de manera muy sincera en una reunión ante los demás compañeros diputados les parecía a él que que son frases que en un momento determinado pueden herir cuando se generalizan que en eso había que especificar porque cuando no se señala y uno no advierte que uno también pertenece a esa familia pues uno pasa de corrupto y yo en eso gracias a Dios en 42 años de ejercicio político no he tenido una sanción una sola sanción ni investigación de la procuraduría ni de la contraloría ni de la fiscalía y he ocupado cargos muy importantes como haber sido secretario de obras de Medellín donde los contratos abundaban secretario de desarrollo de Medellín secretario de obras dos veces alcalde de Copacabana etcétera y entonces por eso me daba un poco de tristeza cuando yo escuchaba esas frases cuando escuché la frase de la emergencia de transparencia para el politécnico me preocupé de verdad porque hice de alguna manera alguna comparación a lo que les comenté y más concretamente porque conozco personas que han venido y han tenido trayectoria histórica en el politécnico y también he conocido de las capacidades los conocimientos la experiencia el don de gente el conocimiento técnico del doctor Gilberto y más me preocupaba porque yo de alguna manera también acá en los 11 años que llevo de diputado lo conocí como una persona un gran asesor para el gobierno departamental una persona que por mi mismo conocimiento como ingeniero como especialista en gestión del talento humano conocí de cerca algunos estudios muy serios que presentó para hacer procesos de modernización del gobierno departamental y lo conocí como técnico y y me preocupé de verdad que él estuviera en la cabeza de lo de la famosa emergencia de la transparencia me parece que haber dado un paso al costado por hacer bien a veces hace uno mal también porque posiblemente ante la mirada del público de la sociedad en sentido general pues puede decirse que como dio el paso al costado pues era que de alguna manera tenía algo que ver en algo de falta de transparencia bueno son son reflexiones que en un momento determinado llamo porque a mí me parece que que lo público es algo muy complejo demasiado complejo y y tengo que reconocer también que en los 11 años que he estado sentado acá he conocido muy de cerca porque amo la educación además de ser magíster en eso conozco pues y me 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 llama la atención la parte eminentemente social y formativa entonces he conocido de cerca qué ha ocurrido con la educación sobre todo con el tecnológico de Antioquia y el politécnico y son situaciones que no tienen que ver nada los directivos mucho menos un rector que viene de buena fe a prestar sus servicios profesionales ha sido más el proceso irresponsable de la sociedad incluyendo ahí dentro de esa sociedad como es claro la clase política los gobernantes que se ponen a ofrecer en campañas políticas ampliación de cargos ir a todas las regiones a los municipios y bueno y ofrecen cupos y de todo y después vienen y ofrecen congelación de matrículas y cuando uno los llama bueno hay que darle recursos al tecnológico y al pascó hasta ahí llega hasta ahí llega el amor entonces me parece que ha sido un acto de irresponsabilidad muy parecido a lo que ocurrió con la educación cuando de la jornada única pasamos a media jornada y la sociedad se quedó callada y la clase política también se quedó callada y todo el mundo nos quedamos callados ¿por qué? se deficitó en un 50% la institucionalidad de la educación en Colombia y todo el mundo nos quedamos callados ¿qué es lo que hemos dicho en muchas oportunidades en esta asamblea? se necesita una sensibilización social se necesita entender que el único pilar del desarrollo de un territorio de un país de una región de un municipio es la educación y hasta ahí llega el discurso cuando hay que asignar recursos cuando hay que buscar cuando hay que colocar en el presupuesto los recursos para eso hasta ahí llega el amor no hay recursos tenemos que entender que la gobernación de Antioquia siendo de las más trascendentales en el país no hay los recursos necesarios para dar tanta educación como se requiere hoy en día yo era uno de los que tal vez entendía que más importante lo más importante que iba a ocurrir con la famosa alianza AMA o sea la alianza Medellín Antioquia iba a ser por ejemplo por ejemplo que Medellín se metiera la mano al bolsillo y dijera voy a darle al politécnico o al tecnológico de Antioquia el 40 o el 30% de los recursos para que pueda funcionar porque quien creyera el tecnológico y el y el politécnico como herramientas fundamentales de desarrollo de educación hoy en día se convierten si filosofamos sobre eso en elementos de inequidad porque yo pregunto ¿cuántos estudiantes de los jóvenes que están hoy acá viven en Medellín? podemos decir que el 90 o 95% y las regiones ¿qué? llevadas del diablo los jóvenes de las regiones de los municipios se convierten en elementos de inequidad hay que poner en ejecución hay que poner en práctica la famosa alianza llama llamar al municipio de Medellín a los concejales a la clase política que dirige a Medellín y decirle hombre póngase la mano en el corazón hay que ayudarle al tecnológico y al al politécnico porque nosotros como gobernación de Antioquia no estamos en capacidad de sostener todo ese crecimiento que ha venido generando en esos 50 años empezó como tecnológico hoy hoy ya tiene pregrado tiene posgrados etcétera etcétera entonces ¿qué necesitamos? una gran alianza no sólo a nivel del departamento de Antioquia como única instancia porque los recursos miren somos viendo de dónde van a resultar los recursos entonces en conclusión hablando de manera como muy paisana ¿qué le ocurrió a la gobernación de Antioquia con el tecnológico? se creció el enano se creció el enano cuando hace 50 años era una institución querida de tecnólogos lo uno y lo otro hoy en día está asumiendo responsabilidades como decían unos compañeros de peregrado que ni la misma Universidad Antioquia ni la Universidad Nacional están en capacidad de tenerlo esto amerita una gran alianza entre muchas instituciones para poder sostener la inmensa responsabilidad y que se convierta la educación verdaderamente no sólo en el eslogan de ser un pilar del desarrollo sino que en el presupuesto vayan las partidas que se requieren y hoy sí quiero decir lamento profundamente la renuncia del señor rector porque para mí esa experiencia ese conocimiento que él había adquirido a lo largo de este tiempo nos hubiera servido demasiado con un asignando unos recursos para que el Politécnico pudiera de una vez por todas enfilarse en una proyección de futuro muchas gracias señor presidente gracias a usted honorable diputado continúa con el uso de la palabra honorable diputada Ángela María Can luego honorable diputado Rogelio Zapata honorable diputada bueno muy buenas tardes para todos saludar a todo el equipo administrativo del Politécnico a la mesa directiva a todos los estudiantes docentes que nos acompañan muy valientes muy juiciosos ese sentido de pertenencia por ustedes por nuestro departamento y por el Politécnico de verdad que me siento muy contenta de ver un grupo de personas hombres y mujeres empoderados hoy de esta situación yo al doctor Felipe lo he admirado mucho y el doctor Felipe y su equipo de trabajo saben que de parte de esta asamblea de estos 26 diputados siempre hemos reconocido la buena gestión que se ha venido desarrollando en nuestro departamento y que hoy uno pasa de la tristeza doctor Felipe al dolor porque ya uno no siente tristeza al principio sentíamos tristeza de ver que se nos acercaba esta tormenta esto es una guerra que ya estaba anunciada esto se veía venir hace mucho rato mis compañeros dicen que desde el 2009 el Politécnico siempre sale de una y cae en otra porque realmente no han habido nunca las garantías de parte y parte en muchas en muchos procesos en muchas acciones que nos permita tener realmente una institución un Politécnico realmente estable en el que nosotros no nos veamos en los riesgos que estamos en este momento entonces de esa tristeza se pasa ya es al dolor y se pasa al dolor doctor Felipe más cuando uno dice que hay que predicar y practicar y yo hoy me pregunto y toda la mañana me lo he preguntado y en cada una de las posiciones de mis compañeros y donde está la práctica de la Antioquia la más educada con el Politécnico Jaime Sasa 16.600 estudiantes que hoy se les debe garantizar la inclusión en esa frase que desde hace tres años nos viene acompañando a todos los antioqueños y que ha sido acogida doctor Felipe por hombres por mujeres en especial por los jóvenes porque realmente esa es la esencia por la que todos trabajamos por la formación por la educación un país educado es un país próspero un país educado es un país en desarrollo es un país que económicamente con absoluta seguridad tiende a crecer de lo contrario con absoluta seguridad si no lo tuviéramos claro no trabajamos como trabajábamos trabajamos por la educación entonces es muy lamentable que hoy nosotros con esa frase la antioquia la más educada no podamos todavía llegar a un acuerdo que tenemos que llegar porque hay cosas que en la vida se deben hacer yo he sido una convencida de eso hay cosas que se deben hacer pero hay otras cosas que se tienen que hacer y hoy nosotros los diputados y voy a decir una frase que es una frase que se utiliza en las batallas y hoy aquí ya esto no es un problema esto es una batalla y es una fuerza de poderes a favor de los antioqueños a favor de esos 16.600 estudiantes y es que hoy nosotros los 26 diputados estamos atrincherados 26 diputados soldados doctor Felipe para resolver la problemática financiera y otras que enseguida voy a hacer una proposición que se vienen presentando en el Politécnico Jaime Sasa ustedes docentes el equipo todo el equipo administrativo no están solos nos tienen a nosotros y si hoy estos 26 diputados no hacemos eco y no representamos nada para este departamento entonces ahora si diríamos nosotros 16.000 jóvenes hombres y mujeres apáguense y arribámonos vamos a la guerra pero no va a pasar eso porque nosotros aquí tenemos voz y voto y estamos aquí precisamente para hacer un control político con respecto a esta situación que está pasando por el Politécnico y yo hoy le digo a mis compañeros vamos a aprobar el presupuesto y de ese presupuesto las diferentes comisiones han sacado varias partidas presupuestales y hay muchos programas proyectos y muchas decisiones tomadas pero la más importante es esta y yo le digo hoy a Juan Esteban se lo digo a Rubén a todos presupuesto queda en stand-by hasta tanto eso no se resuelva nosotros no vamos a dar un paso adelante para aprobar el presupuesto para el año entrante de eso si estén seguros y también suena feo decir tenemos el as por bajo la manga y nosotros no vamos a permitir que esta situación del Politécnico no sea resuelta en el menor tiempo posible de eso si pueden estar tranquilos y lamento lamento profundamente también llevo así como dijo ahorita el compañero Rodrigo Mesa que ustedes no duermen miren los estudiantes la angustia los docentes ahora me contaba un docente que le están haciendo contratos por cuatro horas por quince días pues que eso es una cosa insólita eso para un chiste o para un circo son cosas que una pregunta pero y por qué en un patrimonio en algo propio de todos los antioqueños si esté sucediendo una situación de esas yo hoy hoy en esta situación en la que nosotros lamentamos muchísimo me pregunto por qué renunció el señor rector por qué y ha hablado con muchos estudiantes y yo digo tiene que haber algo detrás es que uno renunciar de la noche a la mañana con un ejército como la asamblea departamental a favor con un grupo de estudiantes con los docentes con el equipo administrativo dispuesto a emprender la lucha con él como capitán del barco y se nos queda se nos queda lamento muchísimo las renuncias del vicerrector y de las otras personas que renunciaron es muy lamentable que aparte de esta dificultad se nos hayan venido estas renuncias hay dos problemas muy graves y el primero es el tema financiero que ya sentamos posición pero también tenemos que hacerle eco a las diferentes dificultades a los procesos que vienen sucediendo internamente y entre ellos entre el proceso educativo y administrativo está el tema de los docentes los docentes de cátedra los docentes de medio tiempo los docentes de tiempo completo los docentes que hoy a través de los padres académicos se vienen presentando la angustia de ver que estos docentes hoy no tienen muchos de ellos las garantías laborales y los docentes de tiempo completo que se ven todavía impedidos a estas alturas de falta de recursos para la para todos los proyectos de investigación tampoco tienen forma de realmente implementar sus conocimientos sus programas sus proyectos porque no tienen recursos entonces yo le quiero proponer señor presidente y propongo a la plenaria de la asamblea departamental que se conforme una comisión permanente integrada por tres o cuatro diputados que se encargue de estudiar la situación actual de los docentes de medio de tiempo de medio tiempo de tiempo completo y de cátedra y que con esto nosotros también vayamos internamente ayudando a ponernos de acuerdo y a que todos estos procesos académicos en cabeza de quienes acabo de mencionar sigan fluyendo eso era pues señor presidente a todos ustedes vuelvo y le reitero todo nuestro acompañamiento toda nuestra disposición que sé que también hoy la tenemos del doctor Felipe y cierro doctor Felipe eso está en sus manos las manos de Dios y en las manos suyas en que ustedes evalúen y que realmente miremos las estrategias las formas habidas y por haber para resolver el problema tan crítico tan penoso del politécnico Jaime Saza muchas gracias a usted honorable diputada continúa con el uso de la palabra honorable diputado Rogelio Zapata y la última intervención por parte de los diputados gracias señor presidente saludo muy especial a doctor Felipe a su equipo de trabajo a los directivos de mi querido politécnico institución a la cual le agradezco gran parte de mi formación a este grupo de jóvenes que aún permanecen acá que muestra de amor por tan importante institución felicitaciones por estar acá a estas horas ya de la tarde acompañándonos yo creo que ha sido un compartir lo que se ha dado en este día bien interesante alrededor de la educación y muy especialmente alrededor de la educación superior digo muy especialmente porque si bien es cierto la gobernación de Antioquia ha venido haciendo un gran esfuerzo para atender para invertir en educación superior también es cierto que la gran responsabilidad sea es precisamente la educación básica primaria y en ese sentido hay que valorar hay que resaltar y creo que eso quedará marcado en la historia de nuestro departamento de que por primera vez se tuvo un plan de desarrollo donde el 50 51% de los recursos fueron orientados todos a la educación eso es histórico eso es algo que no se había vivido jamás en las historias administrativas de nuestro departamento como va a ser histórico las grandes obras que van a quedar 80 parques educativos en 80 municipios un sinnúmero de docentes con maestrías en fin una cantidad de inversiones en educación pero precisamente esto lo que nos muestra es que hemos tenido un atraso a través del tiempo que hay un rezago que desafortunadamente los esfuerzos que se han venido haciendo desde la administración departamental y por qué no decirlo desde la administración nacional porque también hoy escucho con orgullo que el eco de Antioquia la más educada ya está a lo ancho y largo de nuestro país hoy se habla de un país de una Colombia más educada yo creo que el mensaje se ha ido entendiendo en el sentido de que las puertas a las oportunidades están precisamente en la educación por eso reitero que bueno que hoy podamos estar hablando de una gran inversión en educación pero desafortunado es que sabemos que no alcanza los recursos para que tengamos la respuesta inmediata que se requiere frente a a la solución que que todos quisiéramos en temas de inversión tema del Politécnico creo que es lo que hoy nos reúne acá es el tema que hoy que queremos en conjunto encontrarle salidas yo he visto que nos hemos detenido en tres temas básicos unos temas que tienen que ver con unas situaciones jurídicas y administrativas que creo que ha sido claro serán los entes correspondientes quienes deberán finalmente decir que ha pasado un tema que tiene que ver con la estructura administrativa que también es bien conocido de tiempo atrás y tuve oportunidad en algunos momentos de reunirme con directivos docentes administrativos del Politécnico y de conocer de primera mano que eso ha sido también una situación que se tiene presente y que se deberá seguir trabajando para mejorarlo pero hay un tema que es el más especial en el día de hoy y es el académico administrativo hoy estamos precisamente acá y me refiero a los cuatro entes que estamos acá precisamente somos los llamados a que con toda la responsabilidad del caso aunamos aunemos esfuerzos y con toda la sabiduría con toda la claridad le busquemos una salida estamos acá el grupo de los estudiantes el grupo directivo del Politécnico el grupo directivo de la gobernación de Antioquia y la asamblea departamental como junta directiva de este departamento estamos las partes competentes he escuchado con agrado de parte de la administración departamental doctor Felipe como hay todo el deseo como hay toda la exposición como está ya el sí para decir jóvenes estudiantes Politécnico este año todo va a terminar bien creo que eso es de aplaudir creo que eso lo tenemos que retomar y ese es un punto de partida para que salgamos de acá hoy después de esta jornada de trabajo ya con un objetivo claro y es que no sigamos en paro compañeros estar en paro implica seguir acrecentando la dificultad financiera que tenemos no sé cuánto podrá valer una semana de paro en el Politécnico pero me atrevería a decir que está por el orden de los 500 millones de pesos 500 millones de pesos que hoy se necesitan para seguir avanzando para seguir invirtiendo entonces yo llamaría en este caso a la reflexión al grupo estudiantil al grupo directivo Poli a la gobernación que tiene toda la disposición y obviamente a la asamblea para que primero pensemos que este año como nos organizamos ahorita para que este año termine todo bien y paralelamente paralelamente se trabaje en esos otros dos temas o básicamente en el otro tema que es la estructura administrativa y obviamente el presupuesto que se requiere para el año entrante y para los años venideros en ese sentido creo también que en una forma responsable ha venido actuando la asamblea departamental de mano de nuestro gobierno departamental de nuestro gobernador Fajardo por eso hay que resaltar y ya lo han dicho aquí algunos compañeros yo no quería de pronto repetir cosas que han dicho pero tengo que resaltar porque como docente que también es hoy me sentí orgulloso de debatir y aprobar en su momento la ordenanza 73 del 2013 con el cual se garantiza un mínimo un piso presupuestal no solamente para el politécnico colombiano Jaime Saza cada vez sino también para el tecnológico de Antioquia y creo que eso también lo tendremos que recordar en la historia y lo tendremos que recordar como diputados como administraciones del gobierno departamental y del politécnico y como estudiantes porque con eso estamos garantizando de salida de que ya no vamos a tener las discusiones a veces politiqueras de cuánto se le va a transferir al politécnico o al tecnológico creo que esas discusiones le hemos dado el cierre con esta ordenanza no sé si los compañeritos que están acá de estudiantes conocían por ejemplo ese campo administrativo donde precisamente por voluntad del gobierno de turno se hacen unas transferencias a estas instituciones y en algún momento llegó a pasar por ejemplo que un gobernador no le dio la gana de transferirle por cualquier situación política a una institución de estas y eso lo que genera es caos hoy hoy gracias precisamente a ese buen entendimiento de la gobernación de Antioquia de la asamblea departamental de Antioquia la más educada podemos decir con orgullo que ese tema ya no será tocado más en esta asamblea porque está solucionado obviamente el politécnico el tecnológico de Antioquia son dos instituciones descentralizadas autónomas de carácter público y de categoría departamental donde basados en los temas de complementaridad de subsidiariedad y de concurrencia que la ley nos permite siempre estaremos desde la asamblea y desde los gobiernos departamentales buscando incrementar sus ingresos porque también sabemos que la demanda de educación que la demanda de educación superior todos los días seguirá creciendo y creo que por eso también hemos sido sabios desde la administración departamental y desde la asamblea cuando hemos hablado de un piso presupuestal no de un techo es decir tenemos las puertas abiertas para que de acuerdo a la disponibilidad de recursos se pueda seguir invirtiendo más en la educación para concluir señor presidente señor secretario amigos del poli estudiantes y directivos hoy es un día creo que especial para la educación superior de nuestro departamento creo que es un día especial también en medio de las afugias que se han vivido en estos días porque hoy tenemos un sí de la administración departamental en asegurar los recursos para que este año termine con sin ninguna dificultad en el tema presupuestal y tenemos también la tranquilidad de que se está debatiendo el presupuesto del próximo año en el cual están también garantizando de los recursos para que siga funcionando el politécnico y algo muy importante hay toda la disponibilidad de la asamblea departamental del gobierno departamental y con plena seguridad de la administración del politécnico para que se hagan se tomen las medidas y se logre mantener por siempre el politécnico como una institución para la educación superior de los antioqueños y del cual me siento orgullosamente egresado yo le pague señor presidente por permitirme estas palabras y nuevamente reiterarle el agradecimiento y las felicitaciones a los compañeros de mi poli que hoy están acá todavía presentes muchas gracias a usted honorable diputado y terminamos la ronda de todas las intervenciones pienso que esto debe determinar con algunas respuestas y unas conclusiones y seguramente el nombramiento de la comisión es que vamos a estar ahí pendiente entonces le voy a dar la palabra a Felipe si quiere resumir si quiere dar algunas respuestas yo pienso que en sí debe dar la respuesta está bueno diputado claro bien pueda secretario hacer uso de la palabra de nuevo buenas tardes hemos escuchado atentamente cada una de las intervenciones yo quiero señalar unos elementos que creo no quedaron suficientemente claros y que consolían la posición de la gobernación frente a esta situación lo primero que quiero señalar es que efectivamente el gobernador y luego de estar en el consejo directivo y de revisar toda la información que se tiene del poli efectivamente él habló de una emergencia de transparencia y llevamos tres años señalando esas dificultades no desde ahora tres años y lo hemos demandado por parte de la gobernación y se tienen los informes que hemos radicado a los organismos de control las demandas que hemos hecho y hay también conclusiones preliminares de la Contraloría donde ya se hablan de detrimento patrimonial de hallazgos fiscales penales de alcances disciplinarios y penales perdón y también hay una intervención muy intensa en este momento de la Fiscalía y de la Sijín a partir de las denuncias presentadas por la gobernación desde hace tres años eso lo quiero dejar muy claro porque no es un momento no es algo coyuntural o de corto plazo sino que llevamos todo el tiempo de una forma coherente denunciando esto y por ello el gobernador y nosotros planteó la pérdida de confianza desde desde hace tres años frente a la forma como se administra la institución y todo eso está documentado y todos esos documentos los podemos suministrar y es una posición coherente de la institución y a pesar de ello nunca dejamos de asistir al Consejo Directivo aportamos todos los recursos que han sido necesarios para el Politécnico porque para nosotros primero están los estudiantes y los maestros y maestras pero a pesar de ello y a pesar de apartarnos de la elección del rector en su momento en compañía de los docentes siempre permanecimos allí acompañando la institución así que no podemos decir que es una presión indebida o una asfixia de corto plazo sino que llevamos con esa coherencia tres años planteando que hay serios problemas administrativos y también serios problemas financieros y el manejo financiero de la institución pero siempre hemos estado ahí acompañando a pesar de ello que se garantiza el derecho a la educación de todos los estudiantes del Politécnico llevamos también muchos consejos directivos pidiendo la asistencia de control interno y están las actas para que nos cuente en detalle el consejo directivo que es lo que está pasando con la contratación interna de la institución y con los recursos públicos que la asamblea suministra al Politécnico y la gobernación y solo se logró que se conociera a control interno en un consejo directivo la semana anterior y la doctora Solviatriz presentó un preocupante panorama de la contratación interna contrato por contrato llegó a decir que el 90% de los contratos evaluados tenían serias dificultades entonces bajo ese panorama hablar de una emergencia de transparencia es completamente coherente a las actuaciones que ha tenido la gobernación y por eso se le pidió en el último consejo directivo a cada miembro del consejo directivo que trajera una propuesta un plan para salir adelante con el Poli y derrotar esas dificultades de transparencia y cada consejero o cada miembro del consejo directivo llevó una propuesta es decir era un consenso del todo el consejo directivo que allí habían dificultades de hecho el rector presentó entre 15 17 puntos 17 puntos como plan para el Politécnico como plan para sacar adelante esta tremenda dificultad que tiene la institución y fue allí donde los estudiantes también expresaron su posición los maestros los empresarios el Ministerio de Educación así que no fue un tema del gobernador de todo el consejo directivo y donde los profesores los estudiantes el Ministerio de Educación pidió la renuncia no fue el gobernador solamente entonces eso lo quiero señalar porque quiero dar esas claridades que fue todo un consejo directivo quien planteó este tema y el mismo rector planteó soluciones a esa emergencia de transparencia y también quiero señalar algo que para dar también muchísima claridad y es que se planteó en ese en ese consejo las necesidades o la necesidad de hacer lo que señalaron profesores y estudiantes una gran reforma académica una gran reforma administrativa que realmente corresponda a las dificultades que se tienen actualmente yo quiero también plantear que el ejercicio financiero que se ha hecho en los últimos días ha sido un trabajo conjunto entre la administración del politécnico y la gobernación y con una gran compañía de los diputados y lo que planteó el doctor Villegas ahora realmente obedece a propuestas realizadas por el politécnico no por la doctora María Eugenia Ramos y el correo electrónico es absolutamente claro y es el politécnico presentó propuestas y la gobernación también y por eso lo digo con total claridad y lo dijo el gobernador que el 2014 se soluciona completamente que si hay un esfuerzo del politécnico sí pero también hay un gran esfuerzo de la gobernación y vamos a aportar recursos adicionales para que el 2014 quede completamente financiado quede completamente tranquilo se puede retornar a clase se paga todo porque la gobernación va a asumir ese compromiso o ya asumió ese compromiso como también el politécnico asumió un gran compromiso y eso es lo que se refleja en la presentación que hice hace unos instantes donde está claramente los compromisos de la institución porque yo lo he dicho en varios escenarios si hay dificultades en la administración interna nos obliga a revisar como dijo el diputado álvaro hay que hacer una nueva planeación administrativa y financiera de la institución y eso es profundamente necesario y vamos a acompañar eso y vamos a acompañar esa propuesta porque hay que hacer casi una reingeniería en esa institución así que reitero el 2014 queda solucionado hay aportes de la gobernación señalé el incremento en la presentación y el 2015 inicia garantizando esa base presupuestal un gran compromiso de nuevos convenios y de mayores recursos con el Politécnico el diputado Rubén Darío Naranjo en muchas ocasiones me ha dicho haga más convenios con el Politécnico me lo ha dicho muchas veces y asumimos ese compromiso aquí en las comisiones y por supuesto vamos a revisar nuevamente las cifras ustedes ven que nosotros no confiamos en las cifras que nos presentan siempre se han generado inconsistencias en las mismas por lo tanto hablar de seis mil siete mil ocho mil millones de pesos no tenemos ni idea para qué ni para dónde para el próximo año pero cuando tengamos esa profunda claridad la gobernación va a garantizar los recursos para que el próximo año no haya ningún déficit en el Politécnico pero si se requiere un gran estudio si se requiere que se inicie con la base presupuestal y definir en detalle para qué serían los nuevos recursos porque realmente nosotros no hemos confiado con las cifras que nos han presentado el Politécnico y eso lo hemos dicho en todos los escenarios de manera de manera pública así que también reitero además de garantizar este año y el próximo a partir de una buena información quiero reiterar también las propuestas que hicimos es profundamente necesario a partir de los análisis que ha hecho control interno una gran reforma interna en todo el proceso de contratación de la institución retomar el liderazgo señalar nuevas reformas a la institución estamos listos a acompañar la reforma académica administrativa a la institución de todo el debate académico queremos acompañarlo y vamos a estar allí y por supuesto se viene un momento en el cual se van a tener un nuevo equipo administrativo que va a acompañar todas estas reformas estructurales y por supuesto lo que nos queda en la gobernación es respetar la autonomía y es de ese respeto de la autonomía garantizar una gran reforma a la institución muchísimas gracias gracias a usted doctor Felipe bien pueda Juan Esteban llegas a hacer uso de la palabra muchas gracias señor presidente yo no pierdo la la esperanza de que esta sesión no se vaya a levantar y que los estudiantes permanezcan aquí profesores hasta tanto primero no se concreten las fuentes ciertas en materia financiera de los recursos que van a apalancar primero la terminación del año 2014 y segundo la definición del presupuesto del 2015 que está en el congelador precisamente por lo que acontece lo segundo y me da mucha pena con el doctor Felipe con quien tengo una excelente relación pero claro el Politécnico o las directivas del Poli han venido cada día más frente a los requerimientos imperativos de la doctora María Eugenia Ramos hurgando y sacrificando acciones y actividades administrativas porque la actitud de la doctora María Eugenia Ramos y yo por eso pedí que estuviera aquí hoy es bueno de donde sacan ustedes más hagan más sacrificios más más sacrificios y eso ha generado y lo podemos mirar porque yo conozco el tema presupuestal de donde se han generado los traslados internos del Poli generando las directivas presionadas o lo que estoy diciendo públicamente presionadas en materia presupuestal para que hurguen y hagan traslados y sacrifiquen actividades cotidianas necesarias en materia de el cabal y óptimo funcionamiento del Politécnico de eso no hay duda alguna lo hemos desarrollado en mesas de trabajo con el presidente de la comisión de presupuesto y demás miembros y el requerimiento ha sido permanente de donde más de donde más de donde más y se sienten las directivas asfixiadas y han tenido que presentar esas propuestas por los requerimientos lo primero eso debe quedar claro y lo que yo estoy diciendo tengo toda la capacidad de sentarme con delegaciones de estudiantes de profesores a mostrar las cifras lo segundo doctor Felipe yo si usted sabe que creo que el presidente del sindicato de los profesores si mal no estoy alguno de esa naturaleza creo que está hoy purgando una pena restrictiva libertad de un mes por injuria y calumnia no quiero que usted corra la misma suerte doctor Felipe primero porque en materia fiscal en materia disciplinaria en materia penal y sobre todo doctora Solviatriz en materia de control interno se pase la se parte de la presunción presuntos hallazgos y solo cuando se recorre un camino de allegar pruebas de escuchar a las partes intervinientes con los actores competentes legalmente se terminan de calificar las actuaciones de los servidores públicos de hecho la jefe de control interno la semana pasada presentó si mal no estoy ese informe ante el consejo directivo y al lugar entonces yo que fui jefe de control interno la autoridad de medellín como lo ha hecho la control general de antioquia a enviar los hallazgos de acuerdo con su naturaleza y que los organismos de control fallen fallen y sobre esos fallos doctor león jaime en sus instancias correspondientes sobre esos fallos se puede conceptuar pero cuando usted comete la impresión que cometió un funcionario de apellido Lenin de que hablaba de irregularidades doctora la jefe de control interno irregularidades él en materia de la empresa y no de presunción le pasa a él lo que le está pasando yo le le envío un oficio que no lo voy a leer aquí porque no quiero desviar el debate frente al tema financiero le envío un oficio él me respondió y en la misma respuesta el hombre me da la razón y yo espero antes de calificarlo que la procuraduría que lo está investigando tome una decisión definitiva y sólo cuando la tome en las distintas instancias ya uno podrá calificar la actuación del servidor público es gravísimo no tener en cuenta la presunción lo último doctor felipe esta acta es del 26 de agosto del 2013 distinta pues a la que enseñé ahora es distinta es otra 26 de agosto del 2013 15 las 15 horas asistentes doctor felipe andrés y el barrera presidente delegado en funciones a folio 5 folio 5 a folio 5 el doctor felipe andrés y el barrera aclaró que no se disminuyen los aportes con relación al año anterior segundo dice el doctor andrés felipe y el barrera que existen razonables solicitudes de incremento de recursos que se van a analizar existen razonables solicitudes de incremento de recursos que se van a analizar tercero dice el doctor felipe andrés y el barrera que se va a plantear la index la indexación del valor de la matrícula doctor felipe si existiesen desde ese momento las dudas que usted plantea y los señalamientos porque usted que aquí está su firma en ese consejo directivo dice existen razonables solicitudes de incremento de recursos que se van a analizar y firma si yo tuviese dudas como representante del gobernador yo no plantearía que son razonables las solicitudes diría no 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 venga aclárame las cifras que yo no creo en esas cifras eso es lo lo tercero y quisiera pues aquí leer muchas actas y lo último y lástima pues me da pena porque yo no quiero yo quiero que le encontremos soluciones al politécnico ese tema de la Sijin que usted plantea y la fiscalía doctor felipe usted debe decirle a esta asamblea que a usted también la fiscalía y la Sijin lo va a investigar si usted no está investigando porque ese contrato de los fondos de servicios educativos inició en el año dos mil diez iba hasta treinta y uno de diciembre del dos mil once y en el acta de empalme con este gobierno se autoriza una prórroga de tres meses para no generar dificultades en la continuidad de unos servicios en el acta de la comisión de empalme se aprobó esos tres meses de prórroga y llegaron los tres meses y como el gobierno de Sergio Fajardo empezó con espejo retrovisor en ese primer trimestre del dos mil doce se dedicó no solamente a cuestionar sino a parar todas las contrataciones del gobierno de Luis Alfredo Ramos también como lo están haciendo con el poli con un libro blanco donde la mayoría de las acusaciones del libro blanco también se le volvieron a Sergio Fajardo y fue demandado por injuria y calumnia y se le fue la mano a Sergio Fajardo con todo lo que consignó o con la mayoría de lo que consignó el libro blanco porque habló allí de un barco desarmado en Guatapé hace muchísimos años como si fuera el gobierno de Ramos porque habló de unas armas que se habían perdido en el gobierno de Juan Gómez Martínez no se perdieron sino que había un problema de archivo como si fuera Luis Alfredo Ramos entonces el contrato que se paró por decisión finalmente de este gobierno señora jefe de control interno está en un litigio jurídico en la Contraloridad General de la República y ya las directivas del Politécnico rindieron versión libre y entregaron más de mil archivos que soportan todas las actuaciones y es responsable en suya y mía doctor Felipe eso es un acto de responsabilidad esperar a que falle la Contraloridad General de la República hay que esperar y hay que esperar a que falle la Fiscalía y falle en todas las Sías antes de decir aquí como se está diciendo desde hace tres años desconfiamos si va uno a las actas del Consejo Directivo y todo lo contrario usted dice son razonables los argumentos para incrementar los recursos entonces yo no entiendo y por eso celebro este debate y ojalá este debate debe terminar presidente debe terminar y yo invito a los estudiantes a que este debate termine con un acta firmada por los actores Felipe Gil demás funcionarios la asamblea ustedes muchachos donde se hable de las cuantías y las fuentes de financiamiento tanto lo que falta para el 2014 como el presupuesto del 2015 sin perjuicio de que se nombre una comisión para que haga un trabajo a fondo de reforma educativa todo lo demás que corresponde con el poli para que no sean no sean unos paliativos yo invito a eso a que no se acabe este debate y a que los estudiantes y profesores nos ayuden para que si no hay un acta escrita firmada con las fuentes de recursos distintas a sacrificar vacaciones de personal administrativo a sacrificar acciones de bienestar laboral si no hay exacta firmada que no se levante este debate a eso invito presidente a que haya algo concreto que no sea simplemente esto un ejercicio dialéctico de tira recibe va y viene como un juego de ping pong no señor el politécnico necesita una salida concreta a la crisis fiscal y esta salida no puede pasar por una diapositiva que ha sido cuestionada porque lo que hace es asfixiar y ahogar más al politécnico a su personal administrativo cancelando de sus vacaciones y a todo lo demás yo invito eso a que el organismo de control falle lo que haya que fallar a que la doctora salveatriz haga los informes que le corresponde por competencia que haga los traslados donde tenga que hacerlo eso está bien nosotros estamos de acuerdo con eso pero que en materia fiscal pido eso presidente no se levante la sesión no se levante el debate le pido eso a los estudiantes hasta que no haya un documento escrito que solucione de manera contingencial lo que está viviendo el politécnico Jaime y Sasa Cabiz a eso invito señor presidente muchas gracias gracias a usted continúa con el uso de la palabra honorable diputado Rubén Darío Nara gracias señor presidente yo creo que hemos tenido una jornada muy dura hoy desde muy temprano y voy por lo mismo termino por lo mismo que decía Juan Esteban diputado Juan Esteban Villegas nosotros necesitamos garantizar los recursos doctor Felipe yo soy el presidente de la comisión de presupuesto y no se sabe para el 2015 donde está la partida para solucionar el déficit del politécnico primera propuesta empecemos por el 2015 que salgan de recursos del balance 5 o 6 mil millones de pesos que salgan de recursos del balance eso puede que usted no lo pueda definir ahora porque eso lo tiene que definir secretaría de hacienda y planeación segunda propuesta actualmente todavía está en déficit para el 2014 torcel politécnico y creo que son los 900 de que hablamos 500 y 500 de bienestar social más la otra plata de bienestar social y cuál es Juan Esteban la otra hay vacaciones vacaciones de que eso no soluciona nada 500 de fondos de empleados y 500 de vacaciones 500 millones de bienestar social no se los podemos quitar a los empleados es un derecho y los 500 de las vacaciones pues es aplazar un problema doctor entonces hay mil millones de pesos más el déficit que quedaba como en 1500 con el mil que va a entregar el departamento serían 2.500 3.000 millones de pesos necesitamos garantizar esa plata este año este 2014 de donde vamos a sacar esa partida vía traslados vía una partida en educación que de pronto se pueda y tenga un remanente usted y lo pueda trasladar entonces considero que deberíamos doctor Felipe tener para mañana a las 10 de la mañana citar a la comisión de presupuestos citar a la comisión de secretaría a la comisión de hacienda que esté secretaría de hacienda del departamento y que esté planeación y esté usted doctor Felipe y los estudiantes y los directivos del político que quieran venir esto es abierto si es posible lo hacemos también aquí en la plenaria de la corporación con todos los diputados pero que haya una solución definitiva y que mañana nos volvamos a reunir a las 10 de la mañana para que miremos de dónde va a salir esa partida concreta para solucionar el problema porque el problema hay que solucionarlo doctor Felipe muchas gracias presidente a usted honorable diputado continúa con el uso de la palabra Jorge Gómez y luego Edinson Muñoz aló sí señor presidente es que las propuestas que están haciendo mis compañeros son bastante pertinentes y y y creo que para que este este proceso de garantizar los recursos de verdad no en el aire debe también contar con la presencia de Rubén Darío yo creo que si tenemos esa reunión tiene razón la comisión de presupuesto y quienes y quienes giran los cheques del departamento que son las doctoras María Eugenia y que haya una presencia de un vocero de los estudiantes y un vocero de los profesores que se enteren de primera mano de cómo es el proceso porque es muy fácil decir de echar el carretazo de que sí que estamos garantizando los recursos pero a la hora de firmar el cheque no se les se les se les a la mano entonces a ver cómo hacemos para desatrancar y que la plata resulte y que no resulte del bolsillo de los trabajadores porque eso ya sería el colmo yo creo que es pertinente y yo creo que le pedimos muy encarecidamente al doctor Fajardo y a la chica que hace las veces de enlace de la asamblea con la gobernación que mañana se lleve a cabo esa reunión de la comisión de presupuesto con los funcionarios que tienen la mano lista para firmar cheques cuando tienen la voluntad política para resolver el problema de los recursos de este año y la garantía de los recursos del año entrando gracias honorable diputado continúa honorable diputado edinson y luego honorable diputada ángela maría cal gracias señor presidente perdón esa luego y después ángela maría bien pueda edinson usted y espero gracias a mí me parece que el secretario de educación ha sido muy claro con que el gobierno departamental tiene el compromiso de garantizar los recursos para el 2014 y el 2015 ese debe ser como lo primero pues eso tiene que quedar muy claro si tenemos que firmar un documento firmémoslo porque eso es lo que nos permite pues a todos a ustedes a todos nosotros hacer el control pero el gobierno ha sido muy claro en ese compromiso y yo yo quiero pues que eso nos quede muy claro a todos de que hay esa voluntad del gobierno departamental de garantizar el buen funcionamiento durante el 2014 y el 2015 ya el detalle de de dónde mover o trasladar lo que sea si me parece que le tenemos que permitir un jueguito al gobierno departamental el 25 el 25 hasta el 25 de este mes hay tiempo legal para aprobar el presupuesto del 2015 entonces decir pues que para mañana tiene que estar eso me parece que que no no para que las cosas se puedan pensar adecuadamente si hay el compromiso démonos esta semana la semana entrante pues que se haga la revisión como tiene que ser Esteban el diputado Juan Esteban usted aportó seis opciones bueno lo que ustedes consideren muchachos pero 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 hay el compromiso del gobierno departamental de que la plata que se garantiza que se garantiza se garantiza el funcionamiento eso es lo primero pero tiene que estar lo segundo y es que todas las partes estudiantes profesores sindicato gobierno departamental control interno asamblea nos tenemos tenemos que hacer también un compromiso de que nos vamos a a dar el tiempo para resolver el problema estructural analizar bien y garantizarle al poli ya no el 2015 sino el 2025 el 2030 o sea darle una ruta al poli tan siquiera de 10 o 15 o 20 años de estabilidad económica eso significa entonces lo que propuso el diputado Rubén Darío otra ordenanza otros asuntos eso eso requiere pues más tiempito pero entonces también secretario que eso quede como compromiso de hoy 2015 2014 y un trabajo como usted lo han propuesto también los estudiantes y los profes de acción mancomunada para hacer las reformas que haya que hacer y ahí como asamblea nosotros nos tenemos que disponer completamente y darle los instrumentos para que el poli tenga estabilidad de largo plazo muchas gracias a usted honorable diputado continúa con el uso de la palabra honorable diputado rodrigo mesa luego la de honorable diputada ángela maría can gracias señor presidente cuando uno mira el presupuesto mira unas líneas al costado que dice con recursos propios con recursos del crédito con recursos del crédito internacional y muchas veces decimos mentiras cuando decimos vamos a meter esa plata y la metemos en el presupuesto pero quedó con los recursos internacionales y ese año no hubo entonces hay unos recursos que se llaman recursos de libre destinación que eran en la ley 60 hoy se llaman recursos propios que son los que producimos como empresa y que son los que sirven para el pago principalmente de la nómina esos recursos son los más seguros entonces yo diría que si le vamos a incluir al politécnico con estas necesidades pongamos algún dinero que venga con recursos propios que podamos decirle venga pues enero y usted arranque y también tengo que decirlo vamos a hacer un arreglo que sea definitivo porque también estoy de acuerdo que cada año resulten los mismos problemas de los mismos 10.000 no estoy de acuerdo nosotros el año pasado con un trabajo muy juicioso hicimos una ley 30 para Antioquia que es la ley 30 que el gobierno recoge cierta cantidad de impuestos y cosas y luego dice busquemos una unidad de capitación o sea la división de esos ingresos y los divide por el número de estudiantes universitarios esa es la ley 30 primero se hacía por eso es que queremos que el politécnico entre a esa ley 30 para que forme parte de esa bolsa de dinero que la nación reparte que la cual como no es universidad no le toca la bolsa de Bogotá sino la bolsa pobre de aquí del departamento yo principalmente dije porque a mi me han dicho es que la solución es vender el lote donde está el politécnico quien dijo que que lo van a mandar pabellón del ferrocarril oiga esto quien dijo quien no lo puede estudiar en un extracto 5 o 6 donde tiene el metro pegadito donde tiene la buseta que pasa por un lado donde pasa para el otro eso es un privilegiado cuando ese lote que compró era el marfeo porque había que ir desde el poblado abajo a pie hasta allá pero cuando ya pasaron las vegas el metro entonces ya se volvió caro no esa no es la solución la solución es que le demos los recursos de libre destinación integrada dentro del presupuesto para poder disponer de ellos y que no volvamos con el mismo cuento cada año porque la ley 30 que hicimos aquí a mi me alegró mucho y lo felicité a usted señor secretario de educación porque yo pensé que este problema que tenemos hoy con el polis iba a acabar o se había acabado porque le dijimos bueno vamos a darle el IPC más dos puntos y ajustemos el presupuesto a las necesidades de hoy y nos pusimos a buscar cuáles eran las necesidades de hoy y determinamos que eran tantos le aumentamos el 3.5 le dimos los dos puntos pero no nos contaron del déficit si o no entonces yo estaba muy contento y yo por fin van a dejar de ser limorneros los estudiantes del departamento de Antioquia a vivir detrás del gobernador de turno pidiendo limornas con eso se van a sostener pero vaya sorpresa cuando 15 mil 14 mil 12 mil 10 mil yo como presupuesto que llevo aquí 20 años que me ha tocado siempre una comisión yo también digo me asusté pero si vamos a arreglar el problema arreglemos lo definitivo vamos a entregarles lo que hay que entregarles para que ellos con esa ley 30 que hicimos el año pasado doctor Juan Esteban definitivamente no tengan que volver aquí a estar pidiendo y pasando por estas afugias entonces fijémonos bien cuál es y por cuál de las líneas va que yo creo que lo mejor es con recursos propios para que se pueda funcionar porque yo soy muy sincero si ustedes no arreglan el problema a partir de el 4 o el 5 ya no hay con qué pagarle a nadie en el Politécnico a eso van a llegar les va a tocar salir a vacaciones forzosas o no señor secretario no hay con qué pagar o alguna del o alguna del Poli que me conteste ¿por qué? porque si ustedes ya salen a paro no va a haber matrículas y si no hay matrículas no hay ingresos y si no hay ingresos y el gobierno no da vamos a cerrar el Poli no hay que buscar fórmulas definitivas que venga con recursos propios y que sea rápido y que cuánto es y que no se vuelva a suceder lo que está sucediendo cada año hay que arreglarlo del 20% o hay que descongelar las matrículas no estoy hablando de cosas que hay que hacer vamos a definir cuáles que los políticos manden la plata de las promesas que hacen para las rebajas cuando cuando votan esa es la solución que si el Politécnico que si el gobierno a nivel nacional se prometió a que cada que votemos da el 10% que nos mande la plata pero vaya pues que el gobierno nacional la mande díganme ustedes con quién hablamos los senadores de nosotros votamos por ellos y cuando les pedimos un favor y usted quién es yo a usted no lo conozco ya se les olvida que somos los antioqueños se vuelven bogoteños antioqueños convertidos en bogotanos se les olvida aquí como la región entonces busquemos una solución definitiva para esos que nos podemos ventar mañana para decir vea el déficit es tanto tome y venga quitemos ese cáncer que tiene el Pol cómo lo vamos a quitar y cuál vamos a quitar porque si damos la plata y no quitamos el problema señor secretario el año que viene va a pasar lo mismo o no entonces tenemos que arreglar dos problemas el problema es lo económico lo segundo es un cáncer que hay interno que no es una corrupción sino una politiquería no podemos arreglar los problemas del Politécnico cada que hay una manifestación le rebajo el 10 y congelo le rebajo el 20 y congelo para que puedan votar les doy el 10 y allí el año pasado vieron tres elecciones quien va a pagar todo eso eso es lo que tenemos que sentarnos mañana y yo lo invito doctor Rubén Darío Naranjo usted que está presidiendo ahora que invitemos un estudiante y al doctor para que vea que aquí si tenemos sentido de pertenencia con el Poli a mí me parece que debía de asistir a lo menos un estudiante que vaya en representación y mañana a las 10 si usted lo permite señor presidente o que es usted el presidente que escogra una persona y venga para que mire la solución y ojalá el secretario nos pueda ayudar y que venga la secretaría de planeación y tomemos soluciones definitivas las cuales yo pensé el año pasado que ya se habían resuelto pero veo que todavía siguen complicadas y si no arreglamos esos porcentajes politiqueros vamos a continuar siempre cada año con la misma historia por estos tiempos yo llevo 20 años y en 20 años me han tocado 20 discursos de la misma forma igual y pico pero con soluciones definitivas ninguna creí que el año anterior era la solución definitiva pero no la es ¿qué tenemos que hacer? reunirnos mañana y que venga un alumno aquí que ayude también a decir o un profesor no sé quién lo escoja pero que venga y le busquemos soluciones definitivas porque yo repito no es echando ni el rector ni que renuncien los empleados por dignidad y respeto ante su director porque si lo trataron de ladrón a él pues a sus empleados también pero sí los invito a que mañana nos aventemos y busquemos soluciones definitivas porque si no vamos a tener este mismo debate todos los años en la misma forma como ya el tecnológico no ha venido a hacer las manifestaciones ni ha venido tampoco a poner problema porque él no tenía estos déficits ni esas prebendas que se han dado el Politécnico está feliz le dimos el presupuesto el IPCM a los dos puntos el 5% y se fue feliz me subieron lo que yo quería y necesitaba pero si aquí le subimos y no arreglamos lo anterior no hacemos nada señor secretario entonces yo creo que mañana debíamos de hacer esa reunión y sacar y no solamente que vengamos los de presupuesto los de Hacienda deben de asistir doctor Juan Esteban que asistan también los de Hacienda porque es que nosotros pospronemos y si no están los de Hacienda que son los que por donde se saca la plata se queda en el papel y solo promesas entonces yo creo que mañana le demos una solución definitiva que usted nos ayude que usted es un hombre serio y que usted quiere la educación no le estoy lambiendo pero si sé que usted es un hombre que le gusta buscar soluciones definitivas y como lo hemos llamado al diálogo lo ha aceptado entonces mañana esperemos que ese diálogo sea productivo y que podamos arreglar de una vez para siempre el problema del Politécnico no es más muchas gracias gracias a usted honorable diputado continúa honorable diputada Ángela María Can bueno es como para lo mismo señor presidente y es que pues hemos estado aquí casi ya todo un día debatiendo el problema y sería muy lamentable que nos vamos otra vez con la misma incertidumbre sin dejar unas tareas dispuestas dispuestas a la solución y que sigamos en lo mismo y lo que decían ahorita los muchachos de acá seguimos en paro entonces me uno a la propuesta del compañero Rubén Darío y al doctor Rodrigo Mesa que mañana a las 10 de la mañana en la comisión de presupuesto nos acompaña el doctor Felipe obviamente la doctora María Eugenia planeación los delegados estudiantes del del politécnico y los docentes los que quieran venir para que ahí ya encontremos una solución ya más más viable y más más concreta después de este gran debate y quiero decir algo y es que el tiempo en este momento no nos ayuda para nada el tiempo en este momento es contrarreloj y que sepan los estudiantes que sepan los docentes que sepa todo el equipo de administrativo señor rector nos faltan ocho días para aprobar el presupuesto o sea no hay tiempo ocho días para aprobar el presupuesto entonces debido a esa premura señor presidente me uno a la propuesta del doctor Rubén Darío y de mi compañero Rodrigo Mesa y por favor le voy a dar una interpelación al compañero Esteban Villegas siempre a la venia suya la verdad la diputada Juan Esteban Villegas a hacer uso de la palabra bueno gracias a la diputada Angela María Cano su interpelación que me concede y compartir hemos consensuado algunos diputados la necesidad entonces de pedirle al gobierno departamental que en lo que resta de esta tarde y noche y en el comienzo de mañana se traen unas propuestas financieras para que a las 10 de la mañana de mañana viernes nos sentemos como le dice la diputada Angela María Cano comisión de hacienda de la cual soy el vicepresidente pero ahora este es la invitación a los cinco diputados de hacienda comisión de presupuesto y demás diputados representante de los estudiantes representante de los docentes ojalá a la mesa directiva de la asamblea y que mañana a las 10 se lleven propuestas concretas en materia financiera porque como le dice la diputada Angela María Cano ahora para el mes de diciembre no hay como pagar ni docentes ni vinculados ni administrativos entonces esto no se puede alargar ni quedar sometidos a las buenas voluntades no aquí mañana vamos el debate en materia financiera aquí hay diputados de mucha experiencia en el tema yo también la tengo entonces que mañana quede claro es que el gobierno departamental lleve propuestas nosotros también llevaremos propuestas se levante un acta y se le dé una salida la lluvia provisional al tema financiero será tema financiero dos mil catorce y dos mil quince mañana dos mil catorce y dos mil quince y que la mesa directiva designe una comisión de diputados para que acompañemos permanentemente el quehacer del politécnico un plan de trabajo una agenda unas necesidades y no haya más dilaciones ni más excusa frente al tema esa es fue la la propuesta de presidente muchas gracias y agradecer la interpelación a usted honorable diputada señor presidente no era más muchas gracias y espero pues que sea acogida la propuesta continúa con el uso de la palabra al pidio luego rogelio zapata y vamos concluyendo si señor presidente no era en el mismo sentido clarificando y concretando el tema tenemos entre manos pues una situación que es muy evidente tiene una problemática técnico y financiera de la institución del politécnico y en el aspecto jurídico en el cual nosotros me parece pues que ahondamos o redundamos y nos ponemos a discutir aquí y se nos va toda la tarde en el tema técnico ya ustedes lo han dicho yo concreto luego la propuesta señor presidente y es definir una comisión de la asamblea de tres diputados para que le hagan seguimiento a este proceso por parte de la gobernación educación el secretario de educación con la sensatez y la intención que hay de solucionar esta problemática y la intervención de la secretaría de hacienda que es la que provee el recurso por parte de los directivos mínimo dos representantes por parte del profesorado dos representantes también y de los estudiantes igual número dos estudiantes para que se conforme esa comisión y la solución hay que buscarla en dos fases tenemos que propiciar el retorno a clases cuanto antes posible para que no se siga ahondando en la crisis entonces esa es una primera meta solucionar el 2014 para terminar en normalidad educativa y poder proveer el 2015 si logramos terminar financiado el 2014 y con el retorno y la normalización estudiantil pero debemos señores diputados ser muy responsables en el futuro de esta institución ya se ha hecho evidente aquí las falencias de orden técnico y quizás administrativo no sé en el tema jurídico nosotros todavía no nos podemos pronunciar pero son evidentes algunas falencias técnicas administrativas que tiene que corregir la institución para poder garantizar la sostenibilidad en el futuro para lo cual tenemos que proveer un estudio técnico de viabilidad y sostenibilidad a futuro de la institución Jaime Isaza cada vida muchas gracias señor presidente a usted honorable diputado continúa honorable diputado Rogelio Zapata con la palabra les cuento que esta es una de las plenarias que más se están viendo en la página de la asamblea departamental debido al interés que tiene y el entusiasmo que le ha puesto esta asamblea departamental a ese compromiso institucional que pueda honorable diputado hacer uso de la palabra gracias señor presidente yo creo que el tema está claro responde precisamente a una de las proposiciones que hacía yo ahora en mi intervención acá estamos las cuatro fuerzas digámoslo así los interesados para que se llegue a un buen arreglo creo que hay toda la disponibilidad de el gobierno departamental en cabeza del doctor Felipe creo que es clara la propuesta de que mañana se pueda reunir la comisión de hacienda de presupuesto la compañía de los estudiantes del mismo doctor Felipe total de que yo pediría de que no siendo más pues demos por terminada sería decir como que suficiente discusión y vamos a los hechos porque todo día que perdamos es un día más que se va deficitando también de presupuesto y obviamente hoy lo ideal es que los jóvenes vuelvan pronto a la universidad con la tranquilidad de que se tenga esta situación superada y que se termine este año como debe de ser y obviamente quede garantizado el próximo año es todo señor presidente entonces como se está hay una proposición de que se reúnan mañana las comisiones de los diputados que consideren pueden estar allá los funcionarios del gobierno hacienda planeación secretaría de educación y y se pongan a trabajar en las propuestas que hoy en el debate se han suscitado o han hecho cada uno de los honorables diputados sobre todo en el tema financiero para poder entrar a resolver la crisis no sé si Felipe tiene sí claro que esté la parte administrativa del politécnico Jaime Sasa Cavi ellos son también los que manejan la cifra de acuerdo entonces mañana citamos a esta reunión a esta comisión que va a ser permanente para darle solución invitamos a los alumnos invitamos a los alumnos cordialmente que levanten el paro que estudien que estén atentos que esto de alguna manera va a llegar a feliz termo bien puede honorarle diputado Juan Esteban y luego Rubén Darío Naranjo Presidente no yo quiero hacer una precisión la reunión mañana es para trabar propuestas concretas en materia financiera no es para volver a poner espejos retrovisores ni para propuestas concretas que es lo que necesita el politécnico colombiano Jaime Sasa Cavi que sea una reunión productiva focalizada sobre eso muchas gracias presidente a usted bien pueda honorable diputado Rubén Darío Naranjo gracias señor presidente no con el fin de decirle que mañana es la reunión a las 10 pero nosotros como diputados estamos dispuestos el doctor Felipe es el que nos debe decir si secretaría de hacienda planeación y educación también están de acuerdo si ah bueno entonces listo bueno entonces levantamos la plenaria continuamos con el orden del día señor secretario bien puede honorable diputado Rubén Darío dice dice el doctor Felipe que de pronto más temprano a las 9 listo a las 9 de la mañana la comisión asciende presupuesto y los diputados que nos quieran acompañar más a las 9 de la mañana el politécnico y la parte del gobierno departamental continuamos con el orden del día señor secretario muchas gracias a todos gracias por el comportamiento gracias por el uso racional del tiempo gracias por entender que era un debate no fácil de manejar pero lo sacamos adelante esperamos que las soluciones sean prontas continuamos señor secretario hay proposiciones pero no hay coro señor presidente entonces agotado el orden del día agotado el orden del día citamos para el martes a las 10 am acá en el recinto para la plenaria y a las 9 de la mañana invitamos a todos los diputados que va a haber una socialización del proyecto de ordenanza de la venta de las acciones de DATEL recuerden mañana 9 de la mañana acá 10 de la mañana a las 9 socialización del proyecto de ordenanza venta acciones de DATEL muchas gracias a todos los invitados a todos los citados y a todas las personas una feliz noche y a todas las personas que se encuentran y a todas las personas que se encuentran a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana